Vale, el audio sale de donde tiene que salir Y está el supresor puesto Sí, lo he puesto Alto uso de la PC, lo sé Lo sé, está patatín Ojalá el teléfono Y vamos a darle refresh a esto Para que se cargue bien con todo Vale, en teoría está todo bien Y mientras tanto voy a intentar terminar las misiones del Granblue Que no he tenido tiempo para nada ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué tal Israel? Ha llegado muy pronto hoy Hola Hola Ya sé yo, menudo micrófono Esto tiene que ser Sai Me levanté hace unos minutos Ah, eso es bueno ¿Cuenta cómo levantarte hace unos minutos y haber estado viendo el Mundial de Lod desde la cama? No, no está Literalmente me desperté hace unos minutos Ah, vale Bueno, eso ¿No dijiste que tú juegas mejor cuando estás medio dormido? Pues este es el momento Ah, pero hablar no Hablar no Ah, ganó una Fanatis Mira Fanatis se fue al garete Ah, pero ganó una Sí, sí Y contra el favorito Es una más de las que se pensaba No, y ganó contra el favorito El RNG Pero el RNG ha perdido dos partidas seguidas Así que ya no va primero de grupo Bueno, va Tiene que decidirlo todo en un timebreak Pero Y... Pero Israel, ¿te has saltado el evento? ¿O te lo has leído? Porque Esta es una historia para no saltársela La de Gintama Es buenísimo Es como un capítulo del anime Sí, a ver Lilidia es que ya es el nivel 100 Cambia demasiado Del nivel 80 al nivel 100 A mí es un personaje core en agua Desde que tengo a la perrito y a ella Ahí perfecto No los cambio Y eso cierto Desde que le pusieron también De que pueda llegar al nivel 100 Pues también se mete ahí Buah Qué variado Qué variado la cantidad de La calidad de los decks Del range Hay un Una columna de Shadow Y a la izquierda Hay una columna de Runes y Y entremedio Hay un Blood Un Blood Y un Port La pregunta es ¿Te esperabas otra cosa? No Bueno, entonces Pero tranquilo que la expansión abre uno en meta Claro, sí Cambiamos de Baleon agro Y se juega Se juega Runico De otra forma Se puede jugar vampírico Si quieres Incluso Hay alguno que ha jugado dimensional Aunque no ha salido muy bien ¿Estás jugando Evo Rally? ¿Qué tal la gente? Porque también la copa ¿Sabes que me están jugando? Me están jugando En Dracónico De Evo Aparte de los mazos típicos Estoy diciendo solo los raros Dracónico de Evo Y Dimensional de Marinetas ¿Cuánta gente trolleando? Pasé en la parte 2 Lo peor es que Con el de Marinetas Después me tiró En un mismo turno Dos veces al dorado este Que revienta Las cosas Y ya está Ah, y no El de Marinetas me hizo Dos veces Tolerancia Porque como va con la Marineta 2.0 Pues Lo carga bastante rápido Y está llenando la mesa Todo el rato de Marinetas Y cuando tienes en turno 2 La Marineta que Permite que la Marineta Se quede en la mesa Y en turno 3 Lo combinas con el que Clona las Marinetas Pues tienes ahí infinitas Hace a cabo la tolerancia Siempre y cuando consigas daño Puedes ganar solo con ella Bueno, a no ser que Sea contra Runico Contra Runico te comes un Te comes un pedo Porque no puedes hacerle daño Estoy tocando un poco el micro A ver que tal Yo la tenía con pulsar para hablar Porque había mucho ruido Ahora no hay tanto No sé si escucha la tele Se escucha pero de fondo O sea, no molesta Ok A ver que misiones me quedan En el Gran Blue Pues Israel Con decirte que No me he terminado El evento de Gintama Porque me faltaba tiempo Y no quería saltármelo Estoy perdiendo tiempo de farmeo Simplemente por el hecho De que quiero ver la historia Es que No sé si conoces Es que es Sugita Es ahí Sí El sello de Gintama Sí ¿No? Sí, pues Es que es brutal Ese cabrón es brutal Se nota Se nota que Un momentante Que me encanta Que le invitan a la radio En Japón Y todo lo demás Y es Es Gintama Allá donde vaya O sea, es su personalidad Es un clip que me gusta mucho Un clip que me gusta mucho Que es Que está en YouTube y todo Es una Cuando presentaron al El seiyu de De Scanor De Nanatsu Ah, sí Que es Sugita Sí, claro Y lo hicieron así Como en una presentación en vivo ¿No? A los fans y eso Y ahí te das cuenta Que el tipo es un meme andante Es que lo es Es brutal Y claro Tú tienes ahí delante ¿Qué es? ¿Es Scanor? Que es un tío súper épico Pero al mismo tiempo También es Scanor En su forma de De Minundi Y al mismo tiempo También es Gintama O sea Y puede cambiar perfectamente Con solo un pequeño click Porque es su personalidad Es un meme Y el personaje de Gintama Es que le viene como niño al dedo No, hace más A ver Israel Tengo un problema Ahora mismo Con patatín Con ordenador Y por eso Ni siquiera he subido La contender De la semana pasada Está ahora mismo Que tengo el ventilador Y todo Estamos en octubre Para Para refrigerar El ordenador Y no un ventilador Del ordenador Es un portátil O sea Tengo un ventilador De estos De pie La mitad De grande Que yo Simplemente Para refrigerar En la habitación Y que no se me muera Patatín Me gustaría Poder subir vídeos Sobre todo A ver si Encuentro un momento También Entre edición Y edición De los vídeos A ver si mañana Cuando salga el trabajo Que voy a salir Reventadísimo Pero quiero grabar Algo del Granblue Que hace mucho Que no grabo nada Y han pasado muchas cosas Y así pues Para también recordar A la gente Que está en el evento De Gintama Que regalan Muchísimas cosas Diariamente Ya ves tú El evento Hola Hola Ya ves tú La comparativa Del evento De celebrar 29 millones De jugadores Del Granblue Con La celebración Del primer aniversario De otro juego De una marca china La diferencia Que es abismal Ya ves tú Si fuera Tu primer aniversario De un juego Que ha triunfado A nivel mundial ¿Tú qué harías Con ese juego? Para celebrarlo Con la comunidad Yo sé porque hay juegos Que tienen miedo De regalar cosas Si regalaras Más cosas Después te van a comprar Más cosas Eso es lógico Y siempre va a pasar Primero Regale lo que regales Te van a comprar Mínimo lo mismo Es algo que regales Poco Y la gente se enoje Lo cual Tampoco me parece Que es para enojarse No Claro que no es para enojarse Pero en el final Podría no regalarte nada Tranquilamente Exacto Si no son cosas físicas Si no son cosas Que tienes que fabricar Transportar Y entregar Que son todas Casas del juego Yo creo que No habría problema En ese sentido De que se pongan A regalar cosillas O a facilitar O poner buffos O incluso Que te regalen un ítem Que lo que hace Es que a partir de ahora Tienes un buffo Para el resto del juego Para ver si Participando en el primer aniversario Eso sería una cosa lógica Pues en el Granblue Ahora mismo Están con Celebrar 29 millones de jugadores Pues que hacemos Vamos a regalar Durante un mes entero Que la gente haga tiradas Diarias Que valen En equivalente a 3 euros Una tirada gratis Diaria Más buffos En todos los tipos de raids En todos los tipos de eventos Y bosses Que hay en el juego Y al mismo tiempo Una collab Con Gintama Alá Yo es que no entiendo Por qué se Pues que vieron tampoco Lo del Genshin No lo explico Yo tampoco Pero es que Yo creo que estamos Muy bien Muy bien tratados Por Por The Games Y claro Todo lo que vemos alrededor Pues nos parece Como que son agarrados Aun así Creo que ha sido Dentro de eso Dentro de lo que Estamos muy viciados Por lo bueno que es The Games Aun así Han sido agarrados Muy muy agarrados Los de esa empresa Es que algunas empresas Son más agarras que otras Eso es así Barton lo era mucho Bueno Blizzard lo era mucho No Blizzard es otra Blizzard lo era muchísimo Mucho Bueno Sigue haciéndolo A ver si se dio cuenta Que no se mueren Por dar un par de cositas No Ahora por ejemplo El Herston Da muchísimo más sobra Que antes Hombre Es que antes era Farmearte Hasta las misiones diarias Era un suplicio Te pasabas todo el día Era misión diaria Pero de verdad Con lo de los Esos de Twitch Tú ves algunos streamers Y te dan sobra Ya Y se está bien Es que antes eran Misiones diarias Pero porque tardabas Un día en sacarlas Y nada Nada muy poco Era un Farmear su mazo Era jodido Lo sé Porque yo jugué En la beta Vamos Ah si yo también jugué A los comienzos Del juego ese Era jugar Y jugar Y jugar Y te Veía El que se podía montar Guerrero contra Y decía Este Ha metido dinero Si yo sí Porque si no es imposible Juega de la alfa No juega de la beta Tiene que jugar de la alfa No Yo jugué de la beta De la alfa No la alfa La alfa El alfa Es un juego distinto No hay que olvidarse De que la alfa Es un juego aparte O sea Completamente aparte Después la beta Ya es Como va a ser El juego final Es más Yo la beta Que jugué Lo que gané Lo quitaron Me parece Y menos el dinero El dinero Si te lo devolvían Pero lo otro Creo que te lo quitaban Hay algunos juegos En los que la beta Permanece en las cosas Que tuviste O al menos Te dan una recompensa Una recompensa Por haber participado En la beta Si te dan algo Por ejemplo En el LoL ¿Tú sabes cuál era La recompensa Por haber sido Jugador de la beta? ¿Una skin o algo? Si Tenemos Ten en cuenta Que es la season 1 O sea El nivel de diferencia Entre personaje Y skin No es que fuera Lo más impresionante Del mundo Pues era El Rammus Con la skin Que parece así como Si aprietas mucho Los ojos Y me quito yo Las gafas Es Los colores de Bowser El de Nintendo Y por ejemplo Si tenías el juego físico Como es mi caso Tenías a Alistar negro Y a Annie Gótica ¿Te pillaste el juego físico? No Yo tengo Tengo el juego físico Tengo el juego físico Que lo vendían en una cajita Y te daban Y te daban cositas Pero Si que además No se si está por aquí Si no estará en el salón Tiene una cantidad de ratas El manual Que lo flipas Se lo hace más valioso Todavía Si Tiene Dos veces Tiene el icono de una habilidad Y el icono de otra Y dos veces el mismo texto Esa cosa Maravilloso Eso es que era un juego indie del todo Recuerda Recordemos que eso era Cuando era indie Recuerda de los gráficos Eso era Si que era un mod Del Dota Que Bueno un mod del Warcraft Que era el Dota Y de eso sacaron el LoL Básicamente Eran palitos Palitos que tenían pies de pizza Y correteaban por un río violeta Y Luego cuando empezaban a sacar Personas nuevas Veías los viejos Y quedaban Toda la lástima Todavía No Hay alguno que queda Cuidado Cuidado Que tú no has visto Algún personaje de la alfa Que eso si que daba Maldito miedo No me extraña Búscate Búscate si quieres Sivir En la alfa Eso era Para ir un rato ¿No? Y Pero instantante Bueno y ya no hablamos De las habilidades Las habilidades eran Demasiado estúpidas O sea ¿Sabes cuál era el personaje Más roto? Twister Fate ¿Sabes qué es lo que hacía? Donde ahora tiene lo de que Cada cuarto Dota Que tiene las cartitas A su alrededor Y pega más fuerte Eso era la ulti De ahora Que tiene un cooldown De 8 segundos Y sin distancia máxima Del mapa Y espera Que lo de las cartas De colores No eran las cartas De colores Si tú las coges Era la carta roja Actual Pero a todo el mundo Al que le diera En el área Era un stun Hostia Era un poco roto Llámame loco Bueno a mí El personaje Que más roto Me pareció Del juego Era Sivir Porque ¿Sabes cómo salió? ¿Cuál era su pasiva? ¿Qué es lo que hacía Sivir? Tiene un 35% De posibilidades De ignorar No De que fallen Los autoataques De los enemigos Sobre ella Y recordemos Que había Runas De Doge En ese entonces Es verdad O sea Te podías poner A 60% De Doge Sí vamos Que no la podías No la podías Pegar directamente Y era su AD Carry O sea Estúpido Esa es la típica idea De hoy A qué chulo Quedaría un AD Carry Un AD Carry Bueno Le pasa muy seguido De tal Un personaje que escribe Qué bonito No es que Me hace gracia Porque hoy en día Dicen de los personajes Actuales De que salen Muy rotos Y es de ¿Tú has jugado A esa época? Porque si lo hubieras hecho No dirías esas cosas Riot Riot hace Hace mucho Muchas cosas De modo Ah que no hay huevos Por desgracia hay huevos Por desgracia hay huevos Igual la gente Se queja un poco De más A veces No se quejan demasiado Es como Literalmente Un campeón te mata Igual ese campeón Está rotísimo Claro No puedo haber fallado En mi mecánica A ver Riot puede tener Muchos fallos Pero Es el juego Más equilibrado Del mundo Tiene parche Cada dos semanas Cuando me hablaban Del LoL Y Y cada personaje Dice Pero todos están rotísimos Porque todos hacen cosas rotísimas Claro Ahí estaba el balance Lo que me dijo Coffee Coffee me dijo algo Que estoy bastante de acuerdo Que Riot no balancea el juego Riot hace cambios Claro Y punto Porque primero Balancear este juego es imposible Son demasiadas variables ¿Cuándo está balanceado? ¿Cuándo ya no tiene que hacerle más cambios? Y no Siempre le vas a hacer cambios Entonces Simplemente Baneas el cambio Si se juega Lo que ellos quieren Que se juegue Claro Lo cual es normal Me parece una buena forma De arreglar Hombre Tú tienes que dirigir En el meta De alguna forma 140 140 No 150 Con Vex 155 ¿Cómo va a balancear un juego Con 155 campeones? Con 4 habilidades El que menos tiene Algunos 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 con 2 Que es Afelius Y algunos con 7 Bueno Afelius Cuidado Que tiene todas las armas Y las combinaciones entre ellas Es como 5 campeones en 1 Creo que es el campeón Que la gente menos sabe Lo que hace Eh Si Si En realidad Es puro texto En realidad lo que hace Fuera de broma Es puro texto Porque tiene pasivas Cada arma Y poco más Porque habilidades Tiene la Q de las armas Y la R de las armas Punto Y la combinación de ambas Y ese versión de la arma ¿Sabes cuál es el personaje Que más le ha acosado a Riot Hacer? ¿Cuál? Silas Y ahora Y ahora Compite con Diego Porque puede No solo es el campeón Sino que es Todos los campeones Que hay en el juego Cuando sale uno O cuando se le modifica algo A ese campeón También le afecta Al campeón este Los escalados De las ultis Le afectan a Silas También Tuvo full Full bugs También Silas ¿No? Supongo Igual que Afelius Afelius Igual que Que Diego Que tuvieron Tuvo un montón de bugs Cuando salió Supongo No Por eso digo Que es un juego Muy equilibrado Que en la En la beta En el servidor beta Lo controlaron Para que no salieran destruidos No como Udyr o Azir Que esos eran La cosa más bugada En la historia Realmente Que se pueda jugar Para el LoL es casi Un logro Y se puede jugar En una calculadora Y en patatín Imagínate Hombre Si se juega Casi cualquiera No si es que Ya te llego Han hecho un milagro Con ese juego Y por eso mismo Yo también tengo miedo De ver Que van a hacer Eh Que tal Sunny Days Hello Hello Sunny Days Tengo ganas De saber Que van a hacer Los DC Games Con el Con el juego 3D Del Gran Blue Fantasy Que lo llevan Anunciando como Tres años Con trailers Tengo muchas ganas De siquiera saber Si se puede Poder jugar En un ordenador Que por ahora Solo sé que va a ser Para consola Pero en realidad No tengo ni idea Me temo que será Para play Porque básicamente Ya ha tenido Colaboraciones con play Con el juego de peleas Eh Pero bueno Está Nintendo también Con el tema del Del Shadowverse Así que no sé Me voy a dar O sacar para PC Nada Hombre Yo también quiero ver El Yo fliparía El MOBA Del Del LoLcito El MOBA Perdón El Yo quiero juegos Por turnos Yo quiero El juego por turnos Del LoLcito Ahí tenés el lore Es un juego por turnos Y el TFT No te joraba El TFT también Es un juego por turnos En teoría Hablo de juegos de verdad El El juego El juego Sí claro Uf Impresionante No El juego este que van a sacar Que es como Un final A la antigua De De la historia de Diego Y tal A ver como es Como se llama El no sé qué King No sé El Leech King No eso no Eso es otra empresa He jugado el Granblue Versus He jugado el Granblue Versus A través de De la cuenta de TK Que es otro Otro chaval Que conozco Y Yo siempre he sido malísimo En los juegos de peleas Y eso me lo ha corroborado Más todavía Porque soy un juego Diseñado para jugarlo Con mandos O Para jugarlo Con Mando de consola O con mando De joystick Y botoncitos Y con teclados Es imposible jugarlo Es imposible jugarlo Si no No te gustan esos juegos Yo sí También soy malo A ver Una cosa No es que no me gusten A mí los juegos de pelea No es que no me gusten Sino que soy malo Y punto ¿Sabes? Tipo Si somos malos los dos Y peleamos Y bueno Y nos reímos Hagamos piña Pero Claro El tema de la diferencia De habilidades Es muy complicada Es igual que el LoL Porque el LoL Si juegas en contra De alguien que sabe Yo contra Kofi No puedo jugar De todas formas Esos juegos son muchos juegos No puedo Me hace mierda De practicar En cualquier juego Hace muchísimos años Al Tekken 3 Mitiquísimo De la Playstation No he jugado yo Con el tío Que se ponía Hace el Breakdown Y si me tirabas Cuatro meses jugando Pues hacía todos los combos Con las cosas No te me vayas muy atrás Que yo soy jovencito Yo también jugaba En el Tekken 3 ¿Estás diciendo algo? Pero yo no sabes Lo que era Juegos a color Por lo menos Es como la de ahora Es como la de ahora Pero con un Sin número Pensaba que yo Empecé en el Playstation 1 Pues ahí está Tarde Tarde ¿No? Obviamente Creo que cuando yo Empecé a jugar Ya había salido la 2 ¿Cuándo salió Playstation 2? Playstation 2 No lo sé Pero yo jugué Antes que el 3 En la Playstation 2 ¿Año 2000? Quizás 20 años En el 2000 Ya estaban Tenía un año Pues Eh Ha salido avantajado En tu época Imagínate que en el 2000 Ya salió el Playstation 2 Y yo tenía un año Yo puedo decir que A mí me regalaron La Nintendo 64 4 de marzo De 2000 Salió la Playstation 2 Entonces básicamente Yo fui atrasado Comprando la Playstation Porque yo tenía la 1 Cuando ya estaba la 2 Y Y Y Ya que estás mirando La 1 duró muchos años Ya que estás mirando Y En qué fecha salió El Super Soccer 64 De la 64 De la Nintendo 64 No tengo ni idea Lo que sé Quiere que te diga Una fecha aproximada Es que a mí me regalaron La Nintendo 64 Cuando salió ese juego Con ese juego No sé Yo era muy pequeño Yo estaba en la casa De mi padre Y Google lo sabe todo Creo que fue Un cumpleaños mío Nintendo 64 Me suena a mí Antes de la Play 3 Sí Sin duda Si es de mi infancia Siendo de mi infancia Tiene que ser vieja ya La Play 3 duró bastante También ¿no? En el mercado Que salga la 4 Pues sí que es antigua La Nintendo 64 No es más antigua Ah en Japón En el 96 Pero claro Sabes cuando llegó aquí En Europa llegó Un poquito más tarde No no En el 96-97 Llegó la Nintendo 64 Pues mira De ahí es de mis andaduras Bastante antes de la Play 2 Es decir Esto convivió con la Play Station 1 Más bien la Nintendo 64 Pues ahí empecé mis andaduras Con la 64 Esa era muy buena consola ¿Eh? Fua Como que aún dura Lo que pasa es que la tiene mi hermana Ahí Y los juegos De esa consola Se pueden Vamos que los juego Hoy en día Y Está bien Sí Por ejemplo ¿Tú sabes que hay un Uno de los juegos Más famosos De Speedrunner Es el GoldenEye? Sí Que es de esa consola Sí Ese es súper famoso De hecho Mario es el GoldenEye El propio Mario Que creo que es la insignia De los Speedrunner A mí El GoldenEye Es para el que sabe De Speedrunner Y el El 64 es más como Bueno Más que el Mario 64 El Mario Es Super Mario común ¿No? No El Super Mario Ya está demasiado Ya está demasiado Demasiado trigado Ya no se puede Ya no se puede ir más rápido No, el 64 Está difícil Mira mi trofeo Mira que bonito Mira que guapo Bueno, ese no es el mío El mío es el hermano de este Vale Me parece que habéis Ligeramente adelantado Así que voy a aprovechar Ahora que no hay partida A darle pausa play Yo estoy en Youtube Para poder tirar para atrás Y coordinar Yo estoy en Twitch Y ya he hecho el pausa play Yo lo digo porque Si te atrasas vos Voy y tiro yo para atrás Y ya está Sí Voy a abrir Youtube Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por cierto Shory Dato antes de que empecemos Me salió una skin De Samuro Para el Para el Mercenaries El Samuro Mamadísimo Está jugando Todo el puto día Tío Digo No me gusta Todo el puto día Jugar No sé que es eso Pero vale Estoy farmeando Bueno ahora Me te estoy cometiendo Estoy farmeando En automático A ver Yo mira lo que estoy haciendo Mientras tanto Con el móvil Ya tenés personaje al 30 Lo demás subí Los en PvP Te tengo que ir contra la máquina Te tengo que ir contra la máquina Re fácil Yo estoy en 6200 puntos Imagínate Y no me enfrenté Una persona ¿Sabes cómo Gano a la máquina? Pongo Sirelia Saburo Y me lo Me ha matado Y ya está Es que no se Necesito más Lo otro lo puedo poner Al nivel Que sea ¿Cómo abusáis? Es que hay un Es que yo creo Que se lo cambiarán Porque A ver Yo no sé De qué juego Estoy hablando primero Yo no sé Ni de qué juego El nuevo juego De Herston Te lo dijimos allá El nuevo modo De Herston Te lo resumo Como es O sea Acabáis de dropear Completamente mi interés Es como Bueno estamos viendo Ahora un pequeño resumo ¿Querés que te lo bajé más? ¿Querés apostar A que te lo puedo bajar más? Sí, sí Yo creo que puedes Se parece A cómo se juega El Rage Adulations Ostras Uy Uy Qué interesado estoy Uy Pero sorprendentemente Mira Sorprendentemente No es tan sacadineros Como pensaba Yo pensaba que era peor Y no lo es De hecho no lo es El de Herston Por ahora Ojo le enfas Por ahora Por ahora No lo es Sí, además Si tú Si te pones Si quieres jugar PvE Y no tanto PvP Da igual Sí, primero puedes jugar PvE tranquilamente Y a ver Que juegas PvP ¿Sabes? ¿Y te pasa nada? Sí Te dan premio Por jugar Sobre todo En esta hora Ha salido Voltereta A ver si me sale algo bueno Grande Doggo Ídolo Creo que gané Doggo ¿Quieres irte Con una cita En una cita Con él A Japón ¿O qué? Grande Dogcito Ídolo ¿Tienes que ver Con que sean amigos Luego Nipper ¿Te da envidia? No Ayer hicimos Ayer hice el meme De Que dije que iba a hacer Con el de Dulan Golpeando la mesa También Se me ocurrió Otra hora Se me ocurrió Que cuando ve a la mesa Sabe una explosión Así Tengo que pedir Cuando tengas Cuando tengas Ahí el ordenador nuevo Es la verdad No porque yo no lo hago Le digo a Penny Muy mal Muy mal Tengo otro meme No te pagan A trabajo Grat Esforzado Y Sin pago En realidad es Si quiere No los mete A trabajos forzos Le esfuerza a trabajar Pero bueno Vamos ahora ya a hablar De lo que es el torneo Y ahora empezamos ya Directamente con el día de hoy Y tenemos aquí El mazo de Betu El mazo de Manaria Que le ha permitido Llegar hasta el día de hoy Tiene Básicamente lo que vemos Habitualmente en este tipo De mazos Con el hechizo de coste 7 Que hay algunos que Veíamos antes Que no lo llevaban Por ejemplo Solo lleva un contrahechizo En ese sentido Pues es un pelín arriesgado El tema de solo llevar Un contrahechizo Pero también Todo lo demás Está dedicado A su mecánica Y va a fuego A por ella Yo igualmente Llevaría dos contrahechizos En lugar de llevar solo uno Y a lo mejor me quitarían Un hechizo de uno De eso de matar bichos Pero bueno Vemos que lo ha funcionado Y aquí está Vemos también El sumazo de Imperial Que esto ya es Bastante más sencillo De explicar Porque la única diferencia Es el de coste 5 Que hay veces que La gente no lo lleva Pero es que es muy bueno Para matar a un bicho Y para llegar a matar A la cabeza también Además mata regua Que importante en el miro Y es que es como un green Miren en ese sentido El cabroncete Es un greener Que pega dos veces ¿No? Y no necesita El requisito Está bien Y básicamente Es un mazo De todo el vínculo Que puedas tener Todo el asalto Que puedas tener Y para adelante Y solo me muestran Dos mazos Porque patata El otro No hace patata Ya lo vamos a hacer Sí Es el de Indigromante Es el mismo Que cambia una carta Oh Que impresionante Es lo más que puede cambiar Ya vimos que llevaban La legendaria nueva Por uno Eso O que llevan Dos mineros O que llevan Dos guías Un minero Para meter otra cosa O quita una luna O quita algo No se puede cambiar mucho Ese mazo La verdad Y llevamos con Una primera partida Demos imperial Contra negromante Va primero Betu Como imperial Eso es muy importante Para él Es muy bueno Haciendo agro Sí, sí, sí Aunque no la compensa Lo que tiene la mano Tiene que cambiar Amistadina mínimo O todo O quedarse la ardilla Como mucho Incluso puede Oh, se quita hasta la ardilla Vale Está bien Me parece correcto Sí, a ver Si puede seguir jugando La ardilla Puede tener herramientas Ramiel es uno Yendo primero Por ejemplo Ramiel es uno El jinete Es otro Jinete-Ramiel No está mal Jinete Caballo Caballo Curvas con Storm Si es Cue doble Ghost Curvas Por este lado No hay que hacer Celeste Porque si no te morís Exactamente No, aquí ¿A qué es eso? ¿Juegas ahora mismo El de asalto? Tiene en la mano Betu Sí, sí Ahora juegas el de asalto Pegas el de 5 A la cara Ese 2-2 Te sube a contestar Un Storm Si te juegas un Storm Ese Storm se muere Entonces te quedan Dos de daño Para el próximo turno Que no es tan grave A ver Puedes hacer dos cosas Ahora mismo Una es Jugar al Quiblader Y que pega de 4 A la cara Y jugar a Ramien Y estaría protegiendo A los dos otros dos Y no podría responder Eso es mejor Doble 2 Correcto No, sería triple Triple 2 Uno de ellos con guardia De hecho esto ya es Que prácticamente Es muy complicado Basta habilitar a menos de 10 Necesita robar un revirt A ver Creo que podemos decir Que si el Imperial Sale primero Y Te ha jugado Otra o 4 de asalto Debería ganar la partida Es que A ver Sé que Quizás llega un poco tarde Pero Es que los vehículos Están rotos Sí O sea Es un buffo Es un buffo con delay Que el problema De los buffos Es que ya tenías Que tener el bicho antes Ahora puedes jugar El buffo primero Y después el bicho El revirio ha venido Pero demasiado tarde Ya va a estar Ya va a estar Trocado Perfecto Y se revira Que curva Sí Ahora matas al caguero Va a comer 8 daño Lo va a estar Al menos de 10 A ver Mata al caguero Y juegas al otro Ya tienes el árbol puesto Para el mixto line de baile Creo que Lo que ha dicho Sai Creo que ya ha ganado Sí Yo también Y el revirio lo han dicho Ni paro Me gusta hacer todo No tradearía nada Como mucho La 2-1 La 2-1 Me parece Word tradearla Incluso Tradear nada Me gusta Tradear nada Es solo si tiene revir Que no sé Si quiere jugar con eso Aquí digo Lo de matarle a este Porque es una forma De tener un hechizo No De hecho Podría responder algo Sí está bien Porque podías no matar El caguero Forzándolo a tradear Pero como está el esqueleto ¿Sabes? Si no se lo puede Traer No puede hacer revir ¿Sabes? Le tiene que tirar Revirte al mismo Lo cual es peor Ahora lo bueno Es que con la ardilla Tiene forma de seguir Robando cartas Tiene forma de respuesta Incluso con el asalto a este Si le entra ya una erica Hermeto puede que se piense Ahora mismo Matar a la guía Con el Quayblader Pero yo creo que Iría toda la cara Y le dejaría con el poder ¿Incluso tratar el esqueleto? ¿Con el 2-2? No ¿Todo phase? ¿Todo phase? ¿O matar a la 2-1? Y yo iría todo phase No, no traigas nada No traigas nada Prescindí esta vez Yo no traigas nada Mira, Luna Luna puede ser muy útil Ahora limpia todo Igualmente Evo de esto Seras revir Limpia todo esto Pues Si Beto cerró un asalto Está casi ya hecho Y si no Le falta poco, ¿no? Bailo son días, ¿no? Con la moto Ya vengo, gente Voy al almacén Porque No respetan el trabajo de uno Madre mía Voy a tener que reducirte el sueldo A ver A ver Con la ardilla Oh, Dios mío Qué bueno Ya está Está bien, ¿no? O sea, jugas reward Lo evolucionas Y la ardilla Y ya el siguiente turno Ya está asegurado La ardilla Para ver qué toca Y evolucionar a este Y ya está Uy, encima más rogue Madre mía Pero que no lo necesita Aunque sí Si le toca una de coste 2 Pues mira Por si le faltará daño Sí, le puede tocar un queen blader Sí, queen blader es la única Y no le faltará Oh, no La gata La gata también sería ok Se muere ya con rigua Son 8 Con rigua le pega de 8 Con rigua le pega de 8 Se puede hacer algo, ¿no? Si, por ejemplo Ha sido un luna evo Tirándole la curación Se puede curar 4 Tiene que hacer lo de luna Tiene que hacer luna evo Matar a la ardilla Porque se reducirá un punto de daño Es lo mismo que te curarías Y siempre te puede evolucionar el rival Y matarla tú Físicamente Qué duro, ¿eh? Pua, tanto Que tengas que hacer Esta jugada tan mala Porque sabes que mueres ¿La mata antes de tradear? Es un punto de daño Porque no la va a tradear Porque es el mismo daño Que va a hacer la ardilla, entiendo Te pega la cara Ya, pero que la ardilla Te puede evolucionar en la cara Imagínate que no tiene nada Que tiene 3 cartas en la mano Sí, 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 sí Y sabes que una es un árbol O sea A ver, que había perdido de todas formas Pero Si no tuviera esta mano Podría haberle Podría Haberle regalado la partida Sí, supongo que sí Que matar la ardilla era mejor Porque curarte de uno más Y Quitarle uno de daño al rival Es Es peor quitarle uno de daño al rival Sí, porque Es lo que tú dices Ese uno podía ser down más Hay que pensar eso De que no tuviera No tuviera Mistolina Y relevante en este escenario, ¿no? Pero sí Era mejor Buen mirror Las dos con la skin Sí, y Betu va segundo Que ahora sí que importa ir segundo Y sobre todo si se roba algún tirano No, bueno Tienen celeste Celeste no está mal El otro también tiene celeste La mejor es la de dogdodo Yo creo que las dos tienen Dogdodo tiene mejor mano Zara siempre viene genial En este enfrentamiento Ya sabemos Mientras más Zara es más fácil ganar Sí Porque más fuerte Es el La bofetada Que te pega en la cara Aún así Lleva la ventaja Dogdodo A ver si la puede aprovechar Mira Puede hacer luna caguero Y eso es mucha mesa O puede hacer luna Y retracting Si quiere En la muerte luna Esta es bastante velocidad De última voluntad Lo mejor que puede resultar luna Sí Al fin y al cabo Le ha quedado el mismo coste Utilizado A ver Ya tiene dos Ceres Lo único que va a tardar más En activarlas Lo bueno que tiene dogdodo Es que Beto no tiene ninguna Y además tiene un turno malísimo Porque Tiene que jugar luna de coste 3 Ahora mismo Si quiere hacer algo A no ser que quiera jugar al LATAM Por si acaso Se lo matan Que se le pueda subir Celeste Que es muy bueno Eso Seguramente Tire por eso A ver Costa 3 Si no Y ya está Aquí para Beto A ver Lo malo del 3-3 Es que no nos resulta nada Celeste Entonces No Bajar el LATAM A ver El LATAM tiene doble funcionalidad Se mete al pool De cosas que resulta Celeste Al menos en Betida Y tiene doble respuesta En ese sentido Me gusta más A ver Esto es Oh Si lo mata el mismo Ya directamente puede responder este turno Ah mira No No es que puede responder Es que Lo malo que se puede montar Celeste en 2 Ha muerto ya Sí Por lo menos ya tiene la moto Lo que se asegura es tener la moto Porque se lo podía ignorar ¿No? Ahora ya No se lo ignora Guau Mira, mira Ahora puede Puede hacer que Celeste se monte en 2 motos 2 Ceres para Dogdodo Luego Qué duro Yo aquí Mataría a ese A ese LATAM Yo creo que sí Yo creo que lo mato también Bueno, tienes que usar Retracting para matarlo Eh, sí Pero se lo haces al caguero Y así tienes otro más en la En el punto No No se va a ver El robo Retracting puede ser demasiado malo Ok Piensa que se va a quedar sin mano muy pronto Yo creo que ha hecho bien En simplemente hacer esto Lo que no entiendo es el tradeo que hizo ¿Por qué le pegas de uno? Ya Lo que le acaba de entrar es muy bueno Ya, pero ¿Por qué le pegas de uno? Perdiendo el esqueleto En lugar de pegar a la cara Por Pensando en los espacios En el futuro Que pueda llegar a ocupar ese bicho Es lo único que tiene sentido A ver Si ese bicho se vive No le va a molestar el espacio Teniendo el retracting en la mano Lo de los espacios Te importa bien poco No, porque saca uno Y saca otro Y van sacando a escaleta Supongo Sí, pero Luna y caguero No te van a generar esqueletos Pues si la matas Es por eso No hay otro Madre mía Dos A ver Lo ha matado Porque lo puede ignorar ¿Ves lo que tiene en la mano ahora? Pues Yo aquí haría Ceres Evo Tradeo con Con Celeste Mato a Ceres Y con lo que salga Mato otra cosa Y así Y limpiar la mesa del rival Mientras llego alto Ceres Y Tiras Solo El hechizo a ser No lo tiras todavía ¿Verdad? No Solo tiras Riva Aún Aún estaría bien Que te robaras más cosas Como eso Por ejemplo Vale Tiene un coste 1 Muy bueno ahora Ahora viene bien bajarlo Ahora viene bien bajarlo incluso Sí, sí Es que ahora le sale estupendo Y con Luna Matas al otro Latam Para que se monten los dos En la misma moto ¿No? Y pierda un poquito de balance Bueno Eso es que va a hacer Entonces otro wicket Bueno Está bien hecho ¿Vale? Porque lo estoy robando Están saliendo a Luna Esto es malo Para él Sí, es muy malo Le está ralentizando Eso es lo malo Darle a Luna Última voluntad Que te puede hacer eso Sí Y te puede salir varias veces Lo bueno Que ya tiene un tirano Entonces puede responder A cualquier cosa que le jueguen Y apunta Que va a jugarle a Chris Chris simplemente Por el guardia A ver Es un Es un 8-4 Chris Más caguero O no Va a hacer esta Es un 6-1 Más caguero Siempre Siempre lo iba a hacer De una forma u otra Y No sé cuántas últimas Voluntas le faltan a Betu Pero Muchas Debería bajar Cosas Simplemente por eso Le faltan muchísimas A ver Puede jugar El bone Matárselo Y sale creo El dorado ¿No? Sí Y lo podría evolucionar Y avaltar No se queda tan mal Sí Además Creo que esa jugada Es de las mejores Que puede hacer Porque estás consiguiendo Una última voluntad Y dos más En el momento Que cargue todo eso Que son 5-5 Con asalto Y que la mesa Y que la mesa se pone gorda Porque tienes La 6-1 Al esqueleto este Y los dos Que salgan El del dorado Y el que ponga el dorado Yo haría eso Aparte Va segundo Tienes más puntos de evolución Para poder jugar con ellos Exactamente Ahora lo evolucionas Y tienes una mesa Con 4 bichos La mesa No la puede ignorar Sobre todo Por el 6-1 Y que va a cargar ya Ese Uff Uff Uy cuidado Que Que esa acera Ahora mismo Le puede sacar partido Junto con lo otro Muy bien Que tengas el ataque Porque la acera Muere a descrearse Y eso es bueno Sí, sí Mata dos bichos Sí o sí Y puedes completarlo Con el Con el otro dorado Si quieres Con el otro dorado O si quieres Es que no sé No, puedes hacer Latam y Esqueleto También Latam y Esqueleto Y tienes dos más Sí, eso no está mal Zeren me encanta Además Y ya tienes Doble hechizo A las malas Ya tienes Doble hechizo Y un tirano Que también sirve Para ganar Sí Y tienes en la 3-3 También a la mano Por si acaso quieres Tiene la La de asalto De leche Tiene todo Tengo hacerlo Como mejor Venga Vale, pues Aquí va a hacer Una escabechina Y a ver Dónde van los tics No es el mejor Vale, pues va a hacer Latam y Esqueleto Y ya está Posiblemente el peor Yo creo que sí Que es el peor Porque los Esqueletos 1-1 Ya está todo a tope Y aquí ¿Cómo lo haces? Pues ¿Le haces a la amiga Agresiva Con doble 5-5 A la cara? A ver ¿O lo haces con Chris Y el hechizo De caguero Que es más defensivo? Yo Mataría Lo que hay en la mesa Y después Hago Chris Y wicket a Chris Y así maximizas la mesa Y le obligas A que te tire un tirano A un tirano Otro va a poder tirar La otra jugada Me gustaba Porque él En algún momento Te va A poner guardia Y ahora no tiene guardia Entonces aprovechaba Esos 10 de daño ya ¿No? Exacto Es que es Ahora mismo Que no tienen nada Aprovechable Una era Voy a aprovechar El daño de estos bichos Antes de que me los pueda Y otra es Voy a ganarte Simplemente con Chris Sí A ver Piensa que ahora mismo Es el mejor momento Porque tu rival No tiene Chris activado Y le obligas a tirar De tirano Entonces Y no tienes mucha cosa Que te importe perder Porque tienes dos bichos Con guardia En los otros tres No tienen guardia Ni tienes nada Para poder dársela Bueno He vuelto ¿Qué tal? ¿Qué tal la primera partida? Ganó Betu Sí Y aquí Está por la segunda ¿No? Betu ganó por paliza De imperial Aquí es lo que tú dices Niper Si no tiras tirano No limpias Exacto Y está obligado a tirar tirano Y entonces no tiraría a Chris Te voy a decir Está activa la lista Sí Así que Aquí sería tirano Con la cura Y para adelante Es una castaña Vas a perder De esa forma ¿Y el chiso de caguero? Si tuviera la cura En el tirano El 7-7 lo pueden matar Porque ganan más dos Por la moto Lo malo es que no matas No matas Dejas bichos vivos Necesitas algún tipo de cura No, tienes que tirar tirano Ha leído muy bien Betu Si te juego con esta Para que me tengas que tirar tirano Ya te mato El siguiente turno con los asentos Sí, lo ha leído Es que teniendo las tres Ya activadas en mano Es una locura Sí Le ha forzado a que no pueda jugar El sufrir No, no me gusta eso Aquí le pones el ataque El ataque a Chris mismo Te da un poquito igual Sí, al final la partida ya está terminada ¿No? Sí, yo creo que sí Yo creo que ya no hay solución Esto no es partida Creo Cuesta si es partida Ah, es algo que por algún casual Tenga activo el Chris Cosa que no Así que F Doble link staff Listo Y ya está Siguiente ronda Pues apuntaba muy bien Dogdodo en esta ronda Pero Al final El activar a Chris antes de tiempo El ir más rápido que el rival Y el forzar a que tú no puedas Activar el Chris Y eso ha sido Que la remata Sí, que ha estado jugando en respuesta Todo el rato Dogdodo Este matchup no es una carrera Pero Si tienes las cosas antes que tu rival Ya Fácil Dogdodo es que se la Se la ha reanimado dos veces Luna Entonces Ahí ha perdido velocidad Y no tiene última voluntad Y esas cosas pasan A ver Con la mano que tengo ahora mismo Betu Yo me quitaría El countermagic Sí, ¿no? Contra el mali que ya está Los otros dos son robos Sí, los otros dos El pin siempre puedes utilizarlo Para matar alguna cosa Que tenga en la mesa Tampoco Interesante Golem es más valioso Igual Sí Porque mientras antes tenga Antes lo puedes romper Entonces Antes sacas valor de los golems Que es lo que Para los que veo que eres ¿No? Y que tampoco Te importa perder un hueco en la mesa Con este mazo Qué mano tiene Todo Qué salida Sí Que si quiere robo Dice la mano de De Betu Madre mía Y no ha jugado el tirano Porque se está enfrentando A lo que se está enfrentando ¿Vale? El missin Muy bueno Ahora Lo bueno es que tiene Muy buena mano también A ver Tiene Tiene Una jaguería de gatos Tiene una maldita jaguería De gatos Ahora mismo Sí Tiene un montón de gatos Esa Grea le va a ayudar También En el turno de Evo Golem Y Oh Tiene también a esta señorita Vale Grea va a ser muy importante En el siguiente turno Porque puede hacer Grea Hechizo Y limpiar prácticamente Todo lo que le jueguen Ahora Lo que podría hacer Dogdodo Es tirar el amuleto Del tirano Y el Y el Caguero Tiene toda la mesa Llena de bichos Y se va cargando El amuleto Vale Me gusta Me gusta más que el rato De acciones Tiene muchas áreas Y Celestia No lo vas a jugar ahora Así que Es que ya Es tu win condition Realmente Sí El tirano Como combatiente A no ser que te jueguen El Cronobrujo No tiene importancia Sí Así que Y esto no tiene Cronobrujo Y está Tirano Y calguero Y está obligado A limpiártela Por lo tanto No estás bloqueado A mesa Y si te abre En cualquier hueco Siempre puedes solucionar Lo que todo Ahora Grea Sí Forzada Para limos Combinada Con algún gatito A ver Muy bonitos Los gatos Pero Le falta carga ¿No? Sí Ha ido muy lento En las cargas Sí Porque puede ser Grea Y un gato Pero es lo mismo Que hacer A ne Básicamente Sí Lo que pasa Que a ne Se la va a guardar Por el hecho De tener el guardia Y lo bueno Que tiene Es que puede Bueno Puedes matar El caguero Antes de que De el hechizo Puedes jugar Redlassings Con el gato Sí Se va a robar Medio mazo A ver Si te evoluciona El 1-1 Pues Te va a joder Otro bicho A lo mejor Puedes pensar En quitarte ese Y te queda Con vida impar O sea Tendría que estampar Estos dos O ya evolucionar Algo Que juegue la mano También está full de vida Oh Ceres 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 en esta mano Es muy buena Sí Ceres ahora mismo Es espectacular Pero además El resto de la curva Bueno Pero bueno No hay otra cosa Que salta A ver Con lo que tienes Siempre puedes Siempre puedes Tirar con el Wicked Para robo Ya Esto pinta muy bien Para lo que Si Pinta muy bien Creo que Si tiene activada La revir La tiene que hacer ya Tampoco tiene La que exilia Betu en la mano Que también lo vendría Muy bien Tiene Anne Ya Es que va a tener Que tirar por Anne Es decir Robar una carta Y luego Anne Para Porque tiene 21 Gato y Anne Entonces Quizá Es que Lo que creo que se está Pensando hacer Es jugar Es que Quiere jugarse El revir Pero No hay forma De poder jugárselo Para mí Para mí Tiene que jugárselo Porque si le limpia Todo Como activa El revir Exacto Es que tiene que jugar No No puede A ver Aquí puede No es que no puede Tiene que tirar Y ya con lo que le queda Y ya con lo que le queda Solo puede ir Con Anne Pero igual Sale el guard Y todo Limpiar limpia Todo Y volvemos al problema Que dije El problema Es que está 13 de vida Y no le está Limpiando el 100% De la mesa Al rival Encima el tick Le ha ido a Anne Es una mierda Pues si Si revir Robaba y no la tiraba Ha sido malo Uff Luna Luna Un buen bicho Para meterse De verdad que sí Puedes activar El revir Con ella Y seguir avanzando Tienes el amuleto Puedes robar El guard Hostia Es verdad Que cuesta 12 No le puede Por los shadows El problema Es el shadow Ah Una pena A ver que hace Celeste no lo ha dado Por asco Va porque Pierna No Celeste Celeste no es para ahora Vas ganando Ahora mismo Yo creo que vas Esto es Luna ¿Hace fechizo? A ver También teniendo en cuenta Que no te han jugado Isabel Pues ya empezará A ir agresivo Con la 3-3 Pegas de 5 a la cara Más la Evo 7 Todavía no ¿Eh? Que la 3-3 no brilla No, pero tienes una moto Pero te falta Última voluntad A ver Es que no sé cuánto le falta Si le falta uno, sí Guau, doble celeste Doble celeste, tío Brutal Y el tren no brilla, ¿ves? No, pero teniendo esto 8-9 No lleva día Ya, pero Tiene Última voluntad Del tirano Más lo que salga El tirano Más el 5-5 Uno podía hacerlo Lo que quería decir Ya Le falta un Pues Tú no sé Ahí a veces lo cargan Pero Hay que Hacerlo muy bien Pues Betu está ahora mismo Bastante mal Tiene que tirar Anne y el hechizo De la primera Anne O Grea No, el hechizo de la Grea Puede tirar Anne y el hechizo de Grea Que no es tan mal O Lo que creo que Debería hacer es Anne El Rebirth Y a ver que le sale de ahí Siempre puede jugar un gato Después A mí no me sale el hechizo de Grea Porque Siempre mete un poquito a la cara Bueno, poquito Mete bastante A ver Puede limpiar toda la mesa Este turno Que conste Y le queda Anne tocada Solo por un punto de daño Y se cura Que es lo que le importa Ahora juega Es el Rebirth O no Eso es porque va a jugarlo en el gato Si el Chris hubiera estado cargado Si hubiera sido un problema Porque ahora salía Lo del tirano Y ya eso con guardia Más la celeste Ahí sí que veía yo A ver Ganando Pero Ahora tiene que hacer el Chris Este turno Yo lo que creo que va a hacer Ahora mismo Betu Es el hechizo de Grea Porque después no lo va a poder jugar Si le ha jugado un Chris Ahora es porque tiene otro Buah Tiene tres Chris Pues ahora ya viene el turno De celeste Y Puede hacer este ya Sí El otro le quedan diez cartas No debería poder meterte las dos hechas De Anne Con diez cartas en el mazo Si con uno no te exilias Cuatro ¿No? Lo importante es que sabes que tu rival Dos de las cartas que tiene Son hechizos de Anne Aquí tienes dos celestes Le heche Sí Yo de esta forma No jugar Chris No sé No sé A ver A ver quién gana Porque yo creo que La celeste Se la puede guardar un turno más Y hacer este turno Un turno de Chris Si celeste Hay que timearla muy bien Salvo que tengas dos Si tienes dos Claro Es mucho margen Entonces Si la time es un poquito mal Puedes corregirlo Para la segunda El problema es que Chris Nunca va a estar Y Ese Ese bufo Creo que podría ser relevante Una vez quién gana Tiene gaza Este De eso debería ser una ventaja Bás contra grande En teoría Debería ser el terminante Aquí tenemos Los gatos asesinos El gato es una buena forma De paliar Los turnos de celeste No juegan nada Pues Ahora sí Confío que no tiene otra Porque Bueno Tiene otra Y está celeste Es que no sé por qué No ha jugado nada Bueno Si tiene otra celeste Igual perdía ¿No? Aquí Golem Tal vez ¿Qué hace por 7? No Puedo hacer golem gato El golem ese ¿Qué hacía? A ver Acá si mata Si mata celeste No se muere ¿No? No tiene los 10 Last world ¿Verdad? Ya creo que sí Si la mata Sí debería tenerlo Si mata cualquiera Creo que ya lo tiene Capaz que no mato nada Justamente por eso Porque tiene 9 Y mira donde ha ido el tic Y ahora el gato Para matar al A esa señorita Mira Le revivió toda la mesa ¿Verdad? Sí Y ahora tiene todo activado Pero No tiene activado No tiene activado No tiene Bueno con el caguero Sí Nada igual Se hace esto Espada Ligsta Sí Con el caguero Sí Es verdad Es lo que dices Ahí Con 2 Bueno Al menos hemos podido Ver el área del golem Es que lo he preguntado En serio ¿Qué hace esta gata? Oye Has visto Con un rito de tierra En la mesa Hace cositas Maravilloso Ah El mirror Bueno ¿Uno de spellbus? ¿O lo de una manaria? Una spellbus Una de spellbus Spellbus Manaria Bueno Perspicacia Y dos escobas No es la mejor mano De la historia De verdad Pero bueno Andy ha venido Para rescatar un poquito Aunque sí Yo me quedaría La perspicacia Un turno más No tienes nada Que lo aproveche Y Bueno Dogdodo Sí que puede hacer cositas Puede comerse Una de leanos Si quiere No Ya Para que Comer Comer Puedes comer A partir del turno 2 O comer ya Si quiere Yo creo que quiere la perspicacia Cuanto antes Para tener la perspicacia 2 Y mira Isabel No está nada mal Escobilla Del váter Y se come A Anne ¿Qué dices? No te la come a Anne No ¿Qué haces loco? Ah Ah vale Uff Ay Dios ¿Qué tal patatús? Bueno aquí te comes el gato Entiendo Sí Aquí sí Tienes dos gatos en la mano Te da igual cualquiera De los dos Y ahora ya tiene cositas Tiene perspicacia Y el hechizo de Eleanor Ah mira Sabía que le iba a tocar otra Sí claro Un montón Nada aquí perspicacia A ver que te toca Y el hechizo de uno Para matar a Eleanor Y ya te juegas dos hechizos distintos Y ya si puedes comer algo Come A ver que te toca Lo primero de todo Porque lo mismo Y algo para comer Mejor que una Hombre Te toca ahora mismo un gato O no Gato no Te toca el golem Por ejemplo Porque no tampoco sería una mala opción Porque vas primero Y no vas a aprovecharla también Mírala Jugar a Ane Hacía tiempo No la veía tan mal Hace que claro Tiene turno Se come a Ane Se come a Ane Porque si tiene dos Tiene dos mía Y me la como La idea es clara Necesita comer Porque si no después Acá tiene que Quiere la inside Quiere conseguir cartas nuevas Se come a Ane Porque Tiene una grea Y una Ane Y dice bueno Bueno Le ha tocado tetra Que es la carta que quería Para comer Supongo que le ve más utilidad Poder hacer greas Con Evo Y luego tirar la Ane O algo así Vale Y esta ya es la tercera tetra Venga la tercera Cosa que se come A la carita que es mejor Que parece una tontería Pero el gato Solamente se ha cargado Con lo que ha jugado Desde Isabel Sí, sí Tres hechizos Una poca cosa Claro Las buenas comiditas De Isabel Eso ha sonado muy mal Y lo sabes perfectamente Aquí golem Y matas a Elendor Que ya estás a 15 de vida Perfecto Cada vez tú lo haces bien Lo haces bien Era el primero Porque si robabas el golem Era muy Muy buen turno Siguiente Y tú Ves Bien hecho ¿Comes ahora Antes de tirar el cómodo? Yo no comería nada Yo no comería nada Es que el siguiente turno Quiero la Crimson Quiero la Crimson Y después comer con la otra Isabel A la otra Y ya veo lo que hago La Crimson es más valiosa Se va a comer a Anne En serio Espera un turno Ay Dios Y Anne también A ver Que puedes ganar Con los hechizos Sí Por poder puedes Pero Pero ¿Por qué te comen Estas dos puhanes? Yo es que yo creo Que tiene algún fetiche raro Porque si no Hombre Eso No hay duda Porque yo se la quería comer Al principio de la partida Fíjate Como Como lo he intentado Vale Eleanor Que no pinta nada Y ahora Tiene que responder Con lo mismo Vete tú Te comes El Huracán Golem Y el otro Y tiene la Bola de Fuego Y la Y la Isabel Esta se come La otra Isabel Exactamente Y puedes hacer Perspicacia Bueno Covenant Perspicacia Bueno Puedes tirar el Golem ¿No? Para robar dos cartas Mejor Y romperle a eso No Mejor Mesa Si vas a hacer Isabel Evo Isabel Evo Primero siempre Bueno Esto si lo puedes robar Porque cuesta cero Para que si vas a hacer Isabel Isabel Evo Primero Claro Para aprovechar La Mano del destino Mano del destino Recordemos Isabel Una carta de robo Puede robar Una carta de spellbus Isabel Evo Roba una carta de spellbus Garantizado Más que Posibilidad Sí Vale Y va a hacer Golem entonces Y Bola de Fuego Entiendo Para limpiar toda la mesa No creo que quiera Limpiarse uno Otra Bueno Es verdad Que está 18 ya Pues el Retracing Es mucho mejor Retracing Sí Retracing Y matas a Isabel Y ya está Y te curas A ver cuánto se cura Es muy importante De dos Uff A ver Qué hace Dogdodo A ver Puede ya pensar En la estrategia Alrededor del Cronobrujo Porque lo tiene Tiene bastantes cosas Para bajar el coste Qué bien que hoy Comemos con insola Ahí haciendo publicidad De una marca española Porque Es que Lo haya entendido Que lo Mejor para él Vale Golem Tetra De cuánto se cura De uno Vale Venga Tete Con eso te robas cartas Después con la brujita Les bajas el A ver si te toca Alguien que tenga Eso Un brujo Bastante barato Y dentro del hechizo Si a ver Lo bueno es que tiene La Facehand Tiene el otro Tiene el hechizo Tiene un misi mágico Primero juegas a la brujita Ok Vale Ah vale Ya sé por qué lo ha hecho Lo ha hecho por el robo Del turno que viene Puedes controlarlo Si está así Si lo hicieras de la otra forma Es más rentable En este momento Pero no lo controlas tanto Para no quemarse a cartas Y por una carga mágica Tampoco te importa La verdad Y ha hecho una evolución aquí Para que Para llegar al número De evoluciones mínimas ¿No? ¿De lo de tetra? No Para Para el hechizo del gremio Para que dé el bufo Entiendo Ah también Sí Sí pero a ver Con el crono brujo Alcanzas eso Sí Si en los segundos Siempre la alcanzas Creo Aparte Falta mucho Para Para ese momento Bueno No te creas Podría haber sido Tú no el crono brujo A ver Aquí sería Exilias al Es que no puedes exiliar El 3-3 Tienes que tirar La bola de fuego Tira el hechizo De Isabel Si quiere Sí el otro No sé si quiere Que quiere Quiere jugarla En lugar de guardársela Para poder Curarse después Vale No La Fade Hand Otra Isabel Sí A ver El hechizo de Isabel Si no hechas Le hubiera Hecho el raban Y limpiaba todo No le va a dar tiempo A evolucionar La verdad No sé si le interesa Vale Está 12 de vida Ahora mismo Pero bueno Teniendo el hechizo de Isabel En mano Estás Realmente esos 3 de año Los puede tanquear Porque se iba a tirar Los 10 de año El escudito Ahí viene el escudito Famoso Bueno El escudo es buenísimo Ahora Counter Counter es importante Tiene triple Elements Sí pero no tiene Ticks a la cabeza Más allá de la bola de fuego Y ya me tiras la bola de fuego Para eso está No, no, no No seas muy inteligente A ver si no tienes El misil mágico O los cuchillos Tienes que cobrarte La bola de fuego Acá puede ser Cuadra Cuadra más Elements El tema es Puede hacer No, no puede ser Bueno, sí puede ser Crono Entonces se hace Crono Forzalo Tal cual Puedes Puedes hacer O cree que lo puede aguantar un turno Sí, yo creo que puede aguantarlo Puede aguantarlo un turno Además puede hacer Puedo hacer Crono Los buffos Y los buffos Y lo otro Y la element Sí Y mira, le ha tocado otro buffo más Ah, sí, con más razón Eso es ganar la partida Directamente Está bien Muy apresurado Creo que igual sirve Jugarlo este turno Pero el otro turno es mucho mejor Sí Con diferencia Pues aquí Tienen que hacer algo con esa mesa Está once de vida Tienen que jugar el hechizo Y entonces Ahí quita el escudo Que el escudo se lo va a quitar Porque Yo primero jugaría a la brujita Aunque ya tiene muy pocas cartas en el mazo Tampoco puede fliparse Que no tiene a Anne para ganar Bueno, tiene Isabel Así que no se muere por las manos De eso ¿Algantirá elements y una cuadra? Lo veo bastante bien Salvo que sea inteligente Y no mate esa ardilla Para que le quede un bicho en la mesa Ajá De hecho jugar esa ardilla está mal Sí, porque un hueco menos Y una evolución menos Y un bicho menos Porque al final es un bicho menos Porque en vez de un 3-3 mínimo Que será la misma ardilla evolucionada Es un 1-1 Es más, dejar un bicho que aguante Sería un problema por parte de Beto Claro, porque puede matar esa ardilla Así que no va a bajar Ahí está No juega a nada También tiene 9 cartas Pues esto es un problema Porque tiene ahora mismo que curarse Si o si Lo bueno es que Beto puede llegar a fabricarse Con esa Isabel Esa todavía puede comer ¿No? Porque el hechizo era de otra ¿No? El hechizo de fuego Lo que debería hacer acá es copiarse Con Eleanor Una cuadra o la Elements Directamente Para en dos turnos tenerla de nuevo El próximo turno Él no necesita La La carta Primero porque robó otra Y segundo porque Puede simplemente tirar doble cura ¿Sabes? Y son 10 de cura Que es lo mismo Y con Tetra te comes aquí A la Brujita Porque Tienes pocas cartas en el mazo No, tienes 16 No le sobran Pero porque ella es la menos útil Que lo lleva, ¿no? Más Menos útil que Eleanor Supongo Aquí tiene la cuadra Y Y así de todo Pues tiene el Brujo Con el Mega Combo ese Volvió a jugar Covenant Eso está mal Ah, pero igual necesita Los espacios O sea, que sí Si se los tiene O sea, da igual Ahí viene Anne Oh Le quedaba una Anne Al final del todo No se la ha quemado ¿Cuál es este turno? Y curarse Está casi obligado Está obligado Casi obligado, ¿no? Además Le sale perfecta Para tradear Porque puede matar A todos menos al 1-3 Lo que pasa es que Todo todo ya cuando haga su turno De El Cronobrujo Megabufado De la muerte Sí, a ver Se quedará sin recursos No, pero ahora mismo Betu puede hacer eso De la doble cura A ver Se come esa Vale Tiene la bola de fuego Para poder quitar otro escudo Sabe que tiene el hechizo Que hace 10 puntos de daño Y no tiene el escudo O sea Te tienes que curar de 10 Si haces eso No, no puede No puede Y matará La ardilla Supongo con el hechizo de 1 O con el gato Con el gato No sería mala opción Ya, pero matar esto Ya Es forzar Oh, mira el escudo Donde estaba Ahí está Cronobrujo Y Perbujos Mira que grande soy Me has puesto 9 Pero no te preocupes Que ahora me voy a jugar Es que mira Que se sorprenda Que tenga Cronos Sí Mira otro escudo Madre mía Pues haces otra vez Lo de curarte Y counter Y no tienes ni siquiera Que tirar el hechizo Y comes con Isabel Para tener una Crimson Extra Por más duda Sí Y tiene otra Isabel No te la da este turno No te la da este turno Pero Hay otra Otra elements Entonces tiras elements ahora Si tienes otra A ver está a 4 Y sabes que solo le queda Una elements Y es muy difícil Que valienta esta mesa Y nada Te tiraste al cuchillo A la cara Toma A ver si Tengo de Isabel Para hacerlo bien Pero da igual O sea va a ganar igual Pero para hacerlo bien Tenés que comer con las dos Isabel Sí Bueno por lo menos La que te da La que te da una inside La que tiene una comida Tenés que comer Para tener Crimson Son 3 de año más Bueno tenemos partida Hay cartas ahí Que no vas a usar El Golem no lo vas a usar El Honor no lo va a usar La Bruja tampoco ¿Sabes? Esa carta La Ardilla tampoco Todas esas cartas No las vas a usar Entonces vas y come Aprovechas Pero esto Si vos haces el Kronotruco Ganás Eso va siempre así Pues Imperial Contra Runico Ahora en la final De esta de tal Uff A ver como sale ese Imperial Es que todo depende De como salga Y primero o segundo Que también es bastante importante Yo creo que más importante Mira va primero Y a ver como sale Va primero Eso ya es una monedita A tu favor ¿Sabes? Bueno Bien el Caballo Algo salgo Y tiene Mistolina Y Quayblade El Quayblade lo puedes jugar En turno 1 Aquí No pues si vas robando Como un buenillo Pues lo puedes llevar A ver Puedes jugarlo en turno 1 O jugarlo en turno 3 Yo lo jugaría en turno 1 Al final el daño es mayor Lo bueno de Beto Es que tiene Grea Que es muy buena Para limpiar más A ver La decisión la puede tomar Dogdodo Dependiendo si le toca Otro Quayblade O una Ramiel Por ejemplo Si le toca una Ramiel Podrá hacer el turno Ese que dijimos En turno 3 Quayblade Ramiel Y lo protege a todo Se ha quitado Grea Y se ha quitado el gato A la villa Pues Quayblade Ni se lo piensa Hombre Yo tampoco me lo hubiera pensado Si Va a ser mucho daño Hasta que lo mate Con suerte Es decir La mala suerte Que se robara Los cuchillos Que creo que llevan uno Exacto Si llevan No se si Y si no Mísil mágico Que es mucho más lento Vale Exiliar Muy bien Al menos ha Reseteado un poquito La mesa Uff La gata Y la gata Va a venir Luego A Rewire Estaría muy bien Pero 5 Para hacer Lo típico Si porque Tardas mucho En poder evolucionarlo Y así vas a pegar 3 Si o si Y este juego Ardillas o gatos Me mueren El daño Tampoco está mal Oh Isabel No está mal Vale Es bueno tenerla Prontito Aquí me jugaría Golem por ejemplo Y como con Isabel Si el golem Que pone el rito De tierra Y Te come el gato No el gato Se ha quedado Este comer La otra Barra A ver Escoba A ver Escoba Tampoco está mal Está a 30 cartas Tiene que acelerar Las cosas Lo único que no sabe Lo que le toca Hasta el final Del turno Se ha comido el golem Que no era Exactamente No sale el otro Va pues esto es Ardilla A ver que le toca Perfecto Perfectísimo Pues Esto apunta Que DocDodo Después de ir Un 0-2 Va a ganar Un 3-2 Y lo que yo te dije La grea No tendría Que dársela Para limpiar Este tipo de mesa Contra imperial Si Contra imperial Es que es muy importante Tanto grea Como ale Aquí estás obligado A matar A A Rewar Está forzado A tirar Incluso Hechizo de Isabel No A ver Puede hacer Puede hacer Otra cosa Puede hacer Perspicacia Bruja Gato Perspicacia Bruja Y gato No sé si 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 La descuenta Se cura Porque vale Uno Eso me gusta Gracias Bruja Gato Y sigue robando Que es lo que quiere La mano del destino También baja de coste A ver si se roba algo Que le cure Si no está Un poquito mal Si Oh mira Eso es buenísimo Eso es espectacular Lo va a jugar Ahora inmediatamente Bueno si Con esto Lo mismo baja El gato También Si el gato Claro Baja de coste Ah Se le queda bien Parecía Que no Pero al final Ha salido muy bien La cosa Se le queda Bastante bien Y puede tradear Ahí Por la 1-1 Para que no le ponga El vehículo Si Más que por lo de golpe Letal Es por el vehículo Vehículo Igual para ti Ahora imagínate Que le juega Una Erika Bueno pues mira Ahora Gata Gata Evo Matas a la A la bruja Tiene un baile Pero no tiene Erika Espera que ya tiene El vínculo Para que el hechizo Hagan cositas Nazis Puede matar directamente A Isabel Con el spell Si Deja bail En esto Jeje Prácticamente Bueno Cura 2 Y cura 1 Bueno Isabel Bueno aquí Uff Que está muy mal todo Bueno eh Isabel Isabel puede hacer Bueno Grea puede hacer muchas cosas Sale a Anne Sale a Anne Grea Isabel y el hechizo Por ejemplo No El spell de Isabel Tiene pinta que va acá Si o si O sea puede tirar El hechizo de 1 A la ardilla Y eso ya más o menos Debería limpiar todo A ver Y entre El hechizo de 1 La fate hand Y tal Ya tendría la variedad Para conseguir el hechizo Uy si lo consigue Mejor Si llega la variedad Sería brutal Entonces tiene que forzar eso Tiene golem Escoba Misil Sabes Tiene bastantes cosas Y el hechizo de 1 También O sea Si puede conseguirlo Mejor Porque no debería morirse El turno que viene Sabes que Sabes que tu rival Tiene dos cartas Que son árboles Dos de los cuatro Pero o sea Genial Genial que Que lo dejes preparado Para el turno que viene Y el turno que viene Te va a hacer Baleon El Stormy Que va a hacerle Curarte 10 Frente a algo Que te hace 10 Tienes que curarte 10 Y le voy a contarle Entonces si dejas vivo Bichos Te queda un poco mejor El 5-5 Si tienes suerte No lo mata Baleon Lo que ha hecho No me gusta tanto Bueno Va a tirarle Si eso de 1 Supongo ¿No? ¿O no? Si Pero no tiene variedad ¿Qué es el área? No, pero Si Imagínate que Si Baleon pega A la 8-6 Por ejemplo Eso es bueno Tiene 3 hechizos Si no, no traeaba Si no, no traeaba A ver Ahora es muy improbable Que le pueda ganar Mistolita Sí Es arroba Erika Tío ¡Ay, Dios! Es arroba Erika ¿Qué suerte tiene? Nada más que puede hacer Erika y el de asalto Erika es peor Sí Más 4 Estoy casi seguro Que es peor Erika ¿Qué se queda? 1 Sí Son 8 Más Sí, sí Falta 1 Es mejor Meter el otro Sí Sí A ver DocDodo sabe que no tiene El hechizo que le cura el 10 Y clase 10 a la cara Ten en cuenta que La Anne te va a curar 2 Matarla con Erika ¿Puede matarte? ¿El runner puede matarte? No, ¿verdad? Que tiene 14 Con 14 cartas No debería Pero tiene un hechizo de Grea y uno de Anne ¿Sabes que tiene una Fade Hunt Que está a coste 0? Entonces con eso A lo mejor puede alcanzar Unas cuotas difíciles Pero es que está a 14 Yo no lo vería tan fácil De hecho si no hacía Evo Si no hacía Evo se moría De hecho sí Sí, porque aquí No se podía morir Así es que lo vemos Hermano del destino Anne Oh, qué buena Qué buena esa Anne La Anne es un doble robo Y te ayuda a descubrir bastante Bueno, si esa Anne puede que le haya salvado la vida Porque puede hacer Anne con Evo Alba a Elyon Para matarlo Sí, a 6 a 8 de vida Se salva No, para mí no tendría que haber traído ahí No, no se puede traer eso Es ilegal Es ilegal No, no Porque estás perdiendo 4 años Porque no se cure 2 De hecho vas a perder por esos 2 Sí Aquí ha ganado Betu El trade es muy malo Muy malo Bueno, es lo que es Sí, perdía, perdía Pero es que es tu única opción De ganar la partida Era pegar Bueno, todavía puede robar un Baleon Bueno, a ver cómo trade a esto Supongo que gastará un spell de Anne La propia Anne y su spell No gastes el War ¿Por dónde pegó? No, aquí tiene el de Grea incluso El hechiste de Grea Y deja la mesa, ok Claro, y deja toda la mesa Está bien Sí, está mejor Oh, no Mira lo que ha venido Baleon es de top Baleon es de top Oh, eso Ahí Qué pena que le falta un maná No, eso es suficiente No, eso ayuda Le falta un maná No, no ayuda Le falta un maná No ayuda No sirve Pues gana Betu Sí No, qué mal jugado Dos partidos Le falta un maná Y por la jugada esa que dices Que no ha sido la mejor de la historia Si tuviera Evo Ahora pues podía haber respondido a la mesa Pero es que Ya es con lo que a ella gana Betu Se le ha escapado entre los dedos Pero bueno, también esto era el loser bracket O sea Y ahora ¿Queda alguno que no ya esté clasificado para el mundial? No Era el último Doggo2 Entonces Doggo2 se ha clasificado ¿Cuántas veces te tengo que explicar? Doggo2 ya está en el mundial Así llegara el torneo y se comiera 2-0-3 Ya lo está Vale Entonces Por eso he preguntado ¿Quién queda que no esté en el mundial? No queda ninguno que ya esté O sea Eran Dulan Comió pijo ayer Kishiro Doble luz Y ahora Doggo2 ya está Ni ver No es tan difícil Vale, vale Es que te explicas como un libro llamas No, sí, sí Claro A ver A mí me se olvida porque me da igual Pero Ni ver, tú que parás Que tenés el intento No, es que por eso he preguntado Por eso he preguntado Lo de quién queda que no esté en el mundial Que esa es la pregunta Como siempre decís Nosotros del competitivo Bueno, a ver Acordate por lo menos quién clasifica Que por eso he preguntado eso así Con esa forma Bueno, pues ha estado bien Bueno, ahora queda gente que sí que Puede ganar ser puesto Que no va a ser como en Seattle Si Doggo2 hubiese hecho GoFace y ganaba No, no Si le hubiesen faltado 4 daños Sí Bueno, la Bobban El problema es que Hubiera hecho lo que hubiera hecho Aunque hubiera linkado la mesa Evitando el daño Lo único que quería sería Retrasar lo inevitable Y quedar sin recursos Y tu mazo va de eso Y de que Cuando ya no tienes fuelle Tienes que ganar con los basaltos que te quedan No puedes cambiar la forma de jugar del mazo Con miedo a algo Con todas pocas cartas que le quedaban en la mano Sabiendo que dos eran árboles Tenía que jugar hiper agresivo El tema es que ya no tenía recursos para poder levantarse Y La única forma de evitar que te ganaran este turno Era limpiando la mesa Pero te ganarían el turno siguiente Normalmente No sale bien porque Si perdería va a perder Y si tenía una pequeña opción de ganar partida Llegas para la segunda ronda Que empieza en 5 minutos Como podéis ver ahí ¿Espera se terminó? No Solo te has perdido la primera ronda Y no jugos ahí Madre mía Me está mandando ya Que tiene trabajo Que ya te han mandado trabajo Si me están mandando whatsapp Recuerda que mañana tienes lo que tienes Si ya lo se Cabroncete Ya lo se No penesilio No jugo Pero si que te dijo que tienes trabajo Ya lo hizo De hecho ya lo hizo Qué excelente Lo hizo enseguida 40 minutos lo hizo ¿Y cuánto le pagas? Nada Lo mismo que tu whatsapp Ya lo hizo y ya lo vi Queda bastante bueno Lo puedo enviar, ¿no? Sí A ver Creo que Nipper no lo va a poder ver Pero bueno A ver Lo puedo enviar por lo cual Que es Dulan dándole una mesa Que sale una explosión Creo que es bastante Autoexplicativo Pero bueno A ver Si lo mandas por el Por el Discord Lo podré ver Sí, lo puede ver con el móvil Así no tiene que Trabajar Ahí está el video Con sonido y todo Ostras Me da gracia Eso realmente En su simpleza Está la gracia Tienes que subirla el sueldo Está clarísimo Tiene más calidad La imagen pegada Que la cámara Milagros no se pueden hacer Eso sí Si esto es lo que me da Esto es lo que te puedo Milagros no A ver Penecilio Esto como CSI Que con una foto De una cámara De estas de visión nocturna De un local A 100 metros Pueden sacar Aumentando la imagen Los botones que pulsan Y la huella de atelar De los botones Cuidado Porque no se pincelan Porque tienen un software Que quitan los píxeles Ya está Llevan un saldero Y los demás No nos lo dan A nosotros Se nos pincelan Porque no somos FBI Ni nada Tú cuando Eras pequeño Y veías eso De Aumenta la imagen Aumenta la imagen Aumenta la imagen Probaba Y decía Pero si no se ve nada Me están engañando Me están engañando Aumenta la imagen Pasa el filtro Cuando sería un hacker Que empieza Acabo de abrir Todas las puertas Y yo decía Bueno voy a Hablar de programas Y decía Esto no es Si la contraseña La contraseña más pequeña Puede que tarde Pulsando en un ordenador Que tenga un programa Específico Para reventar Esa contraseña Creo que leí el otro día Que una contraseña De 16 caracteres Tardaría un ordenador 30 años En fuerza Que por eso Mi contraseña Tiene 16 caracteres Precisamente No sé si lo sabías Pero mi contraseña Tiene 16 caracteres Por eso Pues 30 añitos La mía ¿Cuántos tiene? No lo sé ¿9? Dímela Dímela y te los cuento Creo que son 9 Sí son 9 Ahora es 9 Otras 10 Otras 11 Depende de cuántos Depende de cuántos me pida Es siempre la misma Pero si te dicen Tienes que tener una mayúscula Tienes que tener un carácter especial Tienes que tener el número Ahí ya le tengo que agregar cosas Y luego Lo peor de todo ¿Dónde tiene la contraseña? Pues yo en un papel Ahora lo bueno que tienen Los navegadores Que te guardan Las contraseñas Entonces yo las tengo siempre ahí Hombre Yo lo bueno que tengo En mi contraseña Es que De serie Tiene una mayúscula Un carácter diferente Y números Así que Lo único que tengo que hacer Es si no me las aceptas Se los quito Eso para que te la roben Tienes que sacar Entres tú en un sitio Y la escribas directamente Exacto A mí me pasó con el World of Warcraft Y no sé cómo le eche Metieron un En una de las foros Creo que en la oficial Incluso Metieron Un puto trollano Y me infectó A A A medio servidor Vamos Yo sabía de uno en el trabajo Que cuando jugaba a ese juego Tenía una especie De llavero electrónico Que le iba Generando Contraseñas Claro Pero cuando yo Cuando me las robaron No existían esas cosas A partir de ahí Ya empezaron a sacarlo Al principio Era muy fácil robar Sí Y ahora dicen De que quieren hacer No sé qué Con la cuántica Y los números cuánticos Y su madre Yo creo que eso Todo es una película Que se inventan Al final Nos van a pagar En criptomonedas Diciéndonos que nos dan mucho Hombre Yo a ver Lo de las criptomonedas En su día Pude haberme metido Y no me metí Porque dije Vale está muy bien Pero después A la hora de Yo recuperar la inversión En lo que sea No me fío Yo tengo un canal Yo tengo un canal Donde subo los videos Se me lo subo automáticamente Que me crea una copia De seguridad De YouTube Y te dan Algo por visita ¿No? Wayne Tengo 156 monadas Voy a ver cuánto vale una Creo que varía 0,0000001 dólares Cada moneda Digo Hostia Soy rico Por cada Vale más Vale más Vale más Los píxeles encendidos Que te muestran el número Que lo que es La propia moneda Sí, totalmente Digo Pero es para caer Digo Menos más Que por lo menos Me sirve para Tener el contenido Guardado en un sitio Porque Quien suba Vídeos directamente En esa plata Es que da menos dinero Que YouTube No, no Es que A mí YouTube Me está dando 0 Pero Pero Si ves una B Al final Pues tal vez Pero si no Estamos viendo La carrera Que se metió Sincha Contra Dulan Precisamente Pobre Dulan Pero es que Sincha Se ha marcado Un año Bastante interesante No lo he hecho mal Bueno Se está enfrentando Ahí Spaddle A uno Del lado oscuro De la fuerza Y aquí A una fotografía O sea Sus rivales No querían Enfrentarse A él Cara a cara Ahí está Pues a ver ¿Te imaginas que Spaddle Llega al mundial? Bastante Increíble A ver Sería la carrera De su vida Está claro Aquí El que gane Yo ya digo A mí me da igual Cualquiera de los dos Que gane La verdad Aunque viendo Los más dos Que tres Sincha Me molaría Que ganara Sincha Porque lleva Simplemente Porque no lleva Imperial Verdad Estoy hasta Las narices De ver Imperiales El lado De ese Que lo pasa Tan mal Contra el Imperial A ver Vampírico Es que le puede Ganar a Imperial Por agresividad Normalmente Es que como Los dos se pegan A la cara Y uno Se pierde El vampírico Porque Si saben Que yo también Me metiese en daño Algo no va bien En la ecuación Es el problema Que he tenido Todo depende De si se puede Empezar a curar O no El mazo Sincha Los problemas Van pico A ver Entre venganza Locura Y ese tipo Arquetipo De hacer tanto daño Por naturaleza Tiene que ser Malo Un mazo Ni agresivo Por el blanco Pero bueno Sincha viene Con los de haberes Hechos Tiene tres mineros Tres mineros Dos kris Y dos guías El resto Ya sabemos Cómo funciona Esta es la que no lleva Nada raro La estándar Estándar Diría yo Es la más estándar De todas Dos cagueros Dos guías Tres mineros Y dos kris Y un microimpulso Qué tiempos aquellos En los que llevamos Varios microimpulsos Claro Es que está súper fuerte Esta carta Voy a matar más Claro Cuando las sombras No se gastaban Estaba espectacular Que los tiempos De Gremory Son tiempos Gremory Son tiempos oscuros La verdad Uy Lleva el hechizo Tromático Sí Y además Trascopia Que no es que llegas Bueno vamos a meter Una con Y Bunny Baron Bueno pues este Se ha cambiado Un poquito Más la lista El resto Sí Ha bajado un lagarto Este no lleva Gui Blader Como las demás Y nada Tres derikas Tres reward Contra quién Te da algo De ventaja A ver La blanca Directamente Es un guardián Que te deja caer Bichos con Impacto O sea Aunque se enfrenten A ella Para matarla Siempre va a dejar Alguien más Al lado Y la negras Hace que Tengan en vestida Otros bichos Te parece curioso Puedes aprovechar Darle en vestida A la ardilla Por ejemplo Y cosas así Entonces juegas La ardilla Para robar Y liberas El hueco Prefiero llevar Eso antes Que el 2-1 Asalto Y ponerlo Me parece curioso Bueno a ver Con que salen Nigromante Contra nigromante Vale Espadel va segundo Eso puede ser Muy bueno A ver que sincha Vaya como el fuego Que lleve el hechizo Por el mirro Contra La mano espadera Es brutal Se quita el retras Vale A ver Y en un segundo Podría sabértelo Hasta quedado Y sincha Sincha menos Celeste Se lo tiene que quitar Todo Se lo podría haber Quedado también Porque saca un bichito Para que luego Celeste Ya tenga Una voluntad activa No sé No me ha desagradado Quedarse el coste Atrás Quizás es que Está buscando Las Zeres Como loco Porque es mirro A ver Va primero Entonces va a poder Hacer todas las cosas antes Si Si lo ha hecho Para buscar las Zeres Porque el mirro Inicia a ganar Con las Zeres Yo lo veo bien Hombre Ahora puede Tener ahí el tirano Teniendo los mineros Puede Con el tirano Puede hacer muchas cosas Tirano Que se abre En el turno de Zeres De Zeres Si de Zeres Lo de Spaddle Es todo piloto automático Ahora Spaddle Lo que va a hacer Es Celeste Más Luna Así Lo que consigue Sincha Es que se abra Todo a la V Y tiene un turno 5 potente Si Y sobre todo Le responde al turno 4 de Spaddle Exactamente Que va a ser su turno fuerte De llevar mucha mesa Si a ver Piensa que está invirtiendo Ahora mucho En el turno 4 En adelante El turno 4 El turno 5 Y no está pagando Los hincha con vida Vale Tienes dos mineros Está igual Si Si porque como la va a reanimar Entonces está igual Si está bien Porque la otra acción Que era jugarte Otra Celeste Y nada más No Jugar otra Celeste ya no Por eso Entonces ahora Le sale muy bien Esto Bien jugado Bien jugado Porque ahora lo vas a hacer Y ya la reanimar Es lo mismo que jugar Desde la mano Más Luna Ha muerto un bicho más Si Todo Todo ventaja Y viendo que Tiene el turno de evolución No te la va a dejar vivo Ay que me ahogo Ay No respiréis frutos secos No sale muy bien En los pulmones Tener un fruto seco Consejo del día No respiréis frutos secos Chico Y que sabe lo peor Que son frutos secos De estos que tienen Polvillo picante Y lo he respirado Y al toser En lugar de ir hacia la boca Ha ido a la nariz Ah mira Ha sido el combo perfecto Ha sido un combo Un combo perfecto Que bien Ay A ver que mata A ver si apunta bien No Los tics le han salido perfectos Ah Spaddle me refiero Spaddle no ha invertido nada Y ahora viene el turno de sincha Que sale todo aquí Y aquí esto será Que te matas Tiene que morir el lurching Ya Tiene que morir ya Porque si no Es lo primero que matas Si te muere celeste En el tradeo No te resiste nada Si no está el muerto Lo que puedes hacer es Con el 3-3 lo juegas Juegas el wicket Sobre tu lurching Y dependiendo de lo que salga Evolucionas unas cosas u otras Siempre puedes ¿Mejor que no para que salga Azares directamente? No Porque puede que te la mate El propio lurching del rival Entonces primero tiras el wicket Y así te sale tu lurching Si o si Bueno O haces esto Tampoco está mal Tienes otro target distinto Es el lurching Entonces va a dejar el lurching Rival en vivo Si No te ha sentido Yo creo que Lo más importante es que Fer pueda hacer su turno cómoda Aquí ahora mismo Lo único que le preocupa Es el litche Y la celeste que va a salir después Y él puede jugar Su celeste Necesita robar cartas En verdad Ahora mismo está bastante pobre De cartas Ah mira Fíjate Es el turno ahí Limpia tú lo que quieras A ver en el tradeo va a ganar Sincha A ver Paddle tiene Sería interesante ver Cuando le falta ese Chris Va a pegar toda la cara Y empezar en la fiesta De los tradeos Con el Wicked Yo empezaría primero Con la guía Está bien Está bien Guau Le ha salido muy bien Le ha salido estupendo A ver Lo ideal es que Si puede llegar a cargar El Chris Sería increíble Pero no creo Lo puede dejar preparado Para el 6 Eso sí Para el 6 Si que se lo puede dejar preparado Con este turno Que está muy bien también Vale Y que va a hacer con eso Puede evolucionar a celeste Para chocar contra el celeste rival O Puede jugar a su dorado Pero no podría evolucionarle Sacarle partido Entonces va a evolucionar a celeste Y jugar al dorado Va a llenar a la mesa Si Oh no Otro Wicked Y ahora sí que sí El dorado ya no lo puedes jugar Vale Pues retracing No está mal Retracing Lo que hemos dicho Tiene ya Chris cargado El siguiente turno Y es muy bueno Retracing Y el esqueleto Te lo guardas para el Chris ¿O lo juegas ahora? A eso te lo amenaza más Algo sobrevivirá ¿No? De esa mesa Si Al menos que te dejo un reno Pero están problemas hincha Lo que debería hacer es Puede limpiar con el minero Realmente Pero es muy lento ¿No? Lo matas todo Y queda solo un esqueleto Uno a uno Bueno O puedes incluso dejar Que no quede nada También reanimas Ya pero Gasterías una evolución Para sacarlo todo Al cien por cien Pero yo Mi otra opción es Tirar a través de Luna Y el Y el dorado Luna El dorado A ver Con el dorado Puedes El dorado a Evo Matas al lurching rival Y Si empiecen a morir Es Si Es un festival de muerte Aquí el lurching Este pega la cara Evolucionas al dorado tuyo Empieza La matanza Y si te queda algo vivo Con el wicked Completas Si Si no te queda vivo Simplemente haces luna Exacto Y le te la revirte a eso No se si queres hacer revirte Supongo que si Mira mira Con la moto Mejor todavía Con esto Con esto va muy bien Porque puede matarle el otro Que si está Dudoso A ver Moleta de luna Y ya te guardas el wicked Para el turno que viene O lo tienes ya ¿No? No Te lo guardas Vas a tener 3 supias voluntades activas Posiblemente 4 Si 4 Bueno Y si te sale algo de la mano Es mejor tener así Para recibir Los 3 que están ahí Más el que vas a matar Con revirte Que va a ser la celeste Y que va a robar un montón Las 10 con eso Pero No se Capaz que llega a las 10 Son 4 El turno anterior Murió un montón Se va a robar medio mazo Eso está claro El tema es ¿Spadel puede activar este turno? Tiene 2 en mesa Una cosa buena Que podría hacer Spadel Es jugar celeste Joder Chris Chris supongo que Está activo ya De 6 en la mesa Hombre ¿Por qué tradeas eso? ¿Por qué tradeas eso? ¿Qué tiene robo? Ok Supongo que tampoco quiere gastar el Evo Sí Este va a cabeza Y deja eso Yo en el caso de Spadel A lo mejor hubiera pensado tirar a través de celestes Chris Antes pinchaban tío De vez en cuando las cartas Para que vayas a más las cosas Ya Ya no lo hacen Ya la han dado pereza Desde Y no pinchan tío Pero antes pinchaban Antes incluso se movían por el menú Mira también lo tienen activo Pinchas Sí También lo tienen activo de primeras Ok Oh Muy buen Muy bueno ahí ese Ese lurching Pegas al 3-3 A ver si matas al 7-7 con el tick Y si no siempre pides el minero Evolución Con la celeste que salga ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacerlo así? No Es un primero No Es siempre el lurching ahí ¿Sago que quiera el lurching ahí en el 7-7? Que lo veo peor Yo también lo veo peor ¿Va a hacer eso? Porque va a entrar Gracias ¿Sí? Ahora va Luna Luna minero Y evolución a la celeste ¿Le dan la agua a la luna? No No Ahora evolucionará Sacará a celeste Y la evolucionará Vale Y así tiene otro hechizo más Así tiene el tirano Lo que le falta son activadores Que ya ha gastado todos los dineros Y no tiene cagueros ahora mismo Oye no tiene Tiranos No ¿Tiene mucha celeste? Pero eso no ayuda Tiene que ir a la mesa Aunque sea Pero le va a responder Como un tirano Y se acaba Ah, esta partida es para Sincha Porque aquí sería Ceres Evo de Ceres Va a ponerle 7-7 Porque soy más gordo Ah, bueno Ceres Ok No, matas a la otra Ceres Ok Y llenar mesa Ya está Ya, pero es que se lo va a llenar con uno Y todo esto es Igual latín Se lo van a rodear Esto va a explotar Lo van a rodear Ahora es doble hechizo de Ceres en el tirano Y para adelante Mátamelo sin querer al campeón Sí Yo lo dejo ahí Y tú Tú ya verás lo que haces con él Que va a ser un 10-10 Y te va a pegar ahora mismo de 12 a la cara Madre mía A ver cómo te curas eso No, la Evo se la puede matar ¿A eso o a alguno de los que pega la cara? No, no, al tirano Sí, ¿no? Tiene dos hechizos de Ceres Si tuvieras solo un hechizo de Ceres Se lo ponías a otro Pero pidiendo los dos No, pero No Mátalo Sí Solo te he pegado 20 Mátalo Mátalo Primero, no tiene forma de matarlo Ni desiléarlo ni desiléarlo Nada ¿Por qué no lleva silencio? Bueno, sí Sí que tiene forma de matarlo Escuchado, ¿no? Escuchado, ¿no? Ahora estampa a Chris Se estampa a la Liscard Y lo mata Después come 20 de daño Pero lo mata Aquí siempre hay uno que dice Claro, yo por eso siempre llevo silencio Sí, claro Y hubiera ganado Hombre, los exiliar Es un grave problema para este mazo No sé qué quieres encontrar en el mazo Que te puede ayudar en esta situación, señor No Voy a tirar cartas Porque estoy muerto Sí No, no, no ¿Por qué haces eso? Le has pegado de 30 Pimba Te parece mal Te parece mal Que pegue Y luego lo mate En vez de matarlo solo Te sienta mal Le has pegado de 30 Ya está Ya está bien el BM Ya está bien el BM ¡Maldito! Le desinstaló el juego, ¿no? Se fueron al lobby Un clic del latón más Maldito BM Ya ves Qué cabrales No hace los clics necesarios No hace las negras Yo creo que el Ratsword es su favorito Overstein No es suficiente con su energía de brazo Pensaba que ha pensado una cosa más De las que debería ¡Guau! La mano que tiene es el che es brutal Tiene robo Tiene una 3-2 Que tienen que matar al rival Y ya tiene Euryas Tiene Urias Y además va a segundo Va a segundo Oh, la mano de spaddle es terroríficamente mala Au Horrible No puede ser peor, eh Y va primero Es que como si un chaval Empieza a robar bichitos en curvita Se los va a comer con patata Es que a ver Ya está, le va a empezar a jugar a las 3-2 Y pegar a la cara Sí, esas 3-2 pegando a la cara Y sobreviviendo que cargan locura Y tiene la del diablo para responder Ante cualquier amenaza La versión que lleva la garra afilada Que es más agresiva Hombre, la que llevo yo La garra afilada es que son 3 de daño por 2 A la cara Sí, hay gente que la ha dejado usar Pero me parece muy buena Es el eterno problema de La 3-2 ¿Cómo la mato? Sí, sí, sí Ahora te tira un zarpazo Que le tire una racer Se lo va a dejar la vida O juegas otra O juegas otra Bueno, pues mátame la primera Sí, a ver Sí, tengo una poca Sí, tengo una poca No te preocupes, muchachos No os preocupéis Spaddle va ganando Mira en la vida Cuidado que Podían no haber tradeado Y tirar el necroimpulso directamente Ah, qué mal Ha perdido Ha perdido un 3-3 Necroimpulso, o sea Esa quedó horrible todo No, que podía haber hecho el necroimpulso Y limpiar con los 4 fantasmas Las dos estas Y pegarte 3 a la cara Y que le quedaba la vida el 3-3 Bueno, me parecía mejor Sí, porque ahora mismo no le queda un bicho en la mesa No, no A ver También con Urias Cada bicho que muera A partir de que Urias está a juego Es más daño Creo que era mejor Sí Era mejor Mejor No Que te muera un bicho Porque sí Y piensa que era más daño Incluso Porque ha pegado de 3 a un bicho Cuando necesitaba pegarle 2 Casi seguro Porque se ha hecho muchos tics A ver Yo aquí tiraría Urias Con Urias también cargas Locura Sí Pero Urias Mientras más papas tengas Más hechizo a tu Urias Pues tiras con Ya A ver No teniendo la diva Hay un montón de cartas Que no quieres quitarte esta mano A ver Por ejemplo No me quiero quitar las dos Razor Y no me quiero quitar La de Ninguna Realmente Y por qué evolucionas a esta Porque va a ganar muy rápido Y Para cargar el cronograma En realidad Por mesa Simplemente Y sabe que es difícil Que mate esto No tiene ninguna De coste 2 o coste 1 Punta de voluntad muerta De Spadel Ya ha perdido Ya ha perdido Es que no puede ganar esto Directamente Me recuerda A cualquiera Cuando juega Una partida Y se ha perdido La partida Es que no puede hacer Absolutamente Nada 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 en absoluto Porque no tiene ninguna De coste 1 o coste 2 Muerta Ahora puede jugar Luna Matarla con el minero Que le salga la 3-3 Pero no ha hecho nada A ver Le matas al guardia Le matas al 2-2 El guardia El guardia es el más importante Si no matas al guardia No puedes tratear Es que horrible Vale Y cual minero matas esta Para tener una 3-3 Y al menos robas Por eso le doy evolución A ver El problema del hechizo De Urias Es que ahora mismo Todo lo que tiene en la mano Sincha No lo quieres tirar Puede robar primero No, yo creo que acá Si lo tira Y se queda Razer y o el robo Una de las dos se queda No sé si Razer y o el contract A ver Te puedes quedar el hechizo En la mano Y gastarlo el turno Que viene también Pierdes tics a tu cabeza Pero Tampoco es Tan prioritario Seguramente Lo que juega El de hacer daño Y el de recuperar la evo Para hacerte dos tics más No ha jugado un azar Ni siquiera Yo es que antes Que eso jugaría la 3-2 Tu rival estaría obligado Ya con lo que hay en la mesa Estás obligado a tirarte el tirano Eso habría demasiado bueno Hacer ya daño Y recuperar una evo Y robar una carta Esto es lo siguiente tics Solo que me lo tengo Duele quitarse cosas Hombre Aquí ya que estamos Por quitarnos Me quito el lobo Antes que el otro Se ha quitado los dos Razer Wow Eso duele Eso duele Pues aquí te pones Lo de que no sufres daño Y lo de robar O lo de matar Y Y sufrir daño A 9 no debería morir ¿Qué? Ya pero Lo de la avaricia Tener la asegurada Ya Es muy bueno Ha perdido Ha perdido un daño Realmente Tampoco También el lobo Lo va a tener En dos turnos Y el lobo es brutal Yo una partida Lo jugué De forma nativa El combatiente Y la cura Que te pega Es una bestialidad Y limpias tres cosas Y ahora ves que roba Sincha Pero ahora lo bueno Que el Wicked Le puede sacar partido Por fin Puede matar al esqueleto A ver si es suficiente Mira mata al esqueleto Y le puede dar Wow Mira Tiene dos para curarse Pues mira Eso Le va a venir muy bien No se Cura ahora mismo Ah quiere los Last Word También está bien Dole Last Word Y aquí Juegas Luna Otra vez el mismo hechizo Luna Si no Chris Y eso Puedes meter más Ward Pero Contra Blood No son necesarios Los Ward realmente Esto va a doler Oh Mira la Diabla Ahora tiras el hechizo Que te quedaba de orillas Y la Diabla Y limpias todo eso Y te pegas una burrada A la cara Y te curas También una burrada También puedes tirar a orillas Si quieres Pero Son siete Son tres Son siete de daño Más la curación No Urias no lo tiraría yo Puede tirarlo eh Que tampoco está mal Porque es una área de tres Si pero la Diabla Con el hechizo De orillas que queda Que eso son Cuatro puntos de daño Más a la cara Porque el hechizo ese La pasiva que proporciona Es muy buena El hechizo lo puede seguir tirando A ver donde va el Tic A un esqueleto Eso es innegable Bueno pues le viene bien Que sí Ahora gana el otro hechizo Que lo puede usar Yao ¿No? Yo primero robaría Y dependiendo de lo que robe Lo juego o no Yo me lo guardaría Porque un área de tres Muy Vale Bueno si se cura el cuatro Se no hace combo Porque te mata Tu propio seno Y eso es buenísimo También es cierto Yo creo que va a intentar Buscarse seno Siguiente turno Va a robar Y con la Diabla Va a curarse Y a hacer daño Y con seno ganas Porque seno con ese hechizo Es una barbaridad Son ocho Más once Más los bichos que tenga Y si tienes venganza activa O cuatro más Muchísimo, muchísimo daño Pero ahora mismo Spaddle está obligado A tirar Chris Y el otro Revir Spaddle tiene que hacer Chris Lo malo Lo malo ahora que tiene Nigromanta Es que cada bichito Que baje Extra Es el daño Que se va a ir comiendo A no ser que los mate Él en su turno Exactamente Tiene que intentar Provechar esa moto Al máximo Para matárselo Pues aquí Yo creo que sería Chris Revir A Luna Matártela también Que te cura un poquito Eso sería bueno Así Matarse todo Y bajar Chris Dejar solo dos bichos Oye ¿Cuánto le falta Para la última voluntad? No debe bajar Es un momento Mucho Este turno Que debería poder Vale Vale Y ahora con Chris Matas a esa Y te queda vivo Pues ya está ¿Ya tiene el muro de Berlín? Bueno pues Ahora es cuando Blood Pueden empezar Cositas también Oh mira El diablo Es Sinonas letales Son 8 11 14 Más las curas No Ahora sería Con los lobos Los lobos Son la diabla Más robo Y cosas así El robo Y el lobo Los lobos Limpian Pero los lobos Lo limpian todo Queda muy inminente El turno El lleno va a pegar 8 ¿No? 8 Más los bichos Que mate 8 11 De hecho Sí Tiene que ser 11 Bueno Quiero guardar Para otro turno Al final lo puede hacer Cuando quiera ¿No? Le cuesta 7 siempre Esto está bien Porque la está haciendo Gastar ya las curas Y está intentando No Y también otra cosa Que Doble asalto Doble asalto Y unas Ceres Son 12 Y unas Ceres Y unas Ceres Tiene Cerecuada ¿No? No Esta es la primera La primera Cere Tenía Cere Obviamente estaba muerto Sí Pues aquí Igual eso es un burst De 15 Solo Entre comillas Sí Sí Cuidado Cuidado Que se le está complicando A las hinchas Aquí tienen que tirar Ya del El Xenotrug Sí Aquí tienen que hacer El Xeno Xeno Y matas con eso Al 7-7 Que sabes que no tiene El hechizo de Ceres Porque supongo Que le habrá puesto El de cura Al Al Chris No el ataque Así solo le cura Cada de 2 Al Sí Exactamente A ver Xeno lo dejarías Con Xeno Son 11 Son 3 Más 8 11 Y 3 Del Uria Son 14 Está dejando a 2 ¿Gasta el hechizo de Uria Es otro 1? No necesariamente Si lo vas a hacer con Evo Es mejor gastar la Evo Decidí vos que Es más útil Si el Evo O el hechizo de Uria Para mí Es más útil El hechizo de Uria Es el próximo turno Sobre todo Porque tenés un Storm Y puedes limpiar potenciales Juars Entre la Diabla Y el área ¿Y esto qué está haciendo? Está intentando retrasarlo Para hacerlo al siguiente turno El turno de Xeno Creo Pues no ¿Curarse? Piensa que hace menos daño O quiere curarse simplemente No Se quiere curar de De 1 De 1 Bueno a ver Tiene Está bien Tiene Ser jugada A veces No A no arriesgarse ¿Verdad? El caguero El caguero Cool caguero Esas son 15 Tiene 15 No tiene más de eso Y ahora entre Diabla Que pega a 3 Ella misma El área de 3 Que son 3 más Y la Alicantropa Que son 3 más Más lo que mate Y siempre puede robar cosas Le queda Le queda para una Razor y extra Si la encuentra Y si no Para robar 2 cartas Es que se ha comido 2 razones Es difícil que se encuentre la tercera Bueno puede encontrársela Pero si Al final lleva 3 También puede encontrar la La Vampira Para el Si no lo mata Si tiene la Vampira Si tiene la Vampira En el turno 10 Ya gana Si o si No roba ninguna Vampira Y por eso Si por algún casual No lo mata Para mi Es casi imposible Que no lo mate Vale Y aquí Te tiras el Minero Sobre una de ellas Para que se active Ya O esperas Que se Kershka Si esperas Hace más daño Yo tiraría el Caguero A ver El Caguero Si lo juegas Es un punto más daño Que te comes a la cara Es un problema A ver Es que ahora mismo Si te juegas La Legendaria De coste 7 Te revienta vivo Y lo bueno es que Si esa 7-7 Tiene el daño a la cara En tu turno No puedes sufrir daño A ver Ya con esto Ganas O no Ahí está el área de 3 Y con la Diabla Ya está Ya mató Ya lo mató Sí, sí Diabla con que mate un bicho Ya está Y como no se puede comer daño Es que ni siquiera Era un problema para él Muere ese bicho Y pum Lo importante también Hay que recordar eso De que una vez Tienes a A Urias jugado Que te dejen en la mesa Un bicho gigantesco Que al morir Te hace daño No te importa Hay que saber Jugar contra Urias Porque si empieza A bajar bicho A ver Jugar contra Urias Es lo mismo Que jugar contra un mazo Que te puedes tirar las cartas No puedes dejar algo Y pensar de que va a estar ahí Exactamente Y puedes perder partidas Por bajar un bicho además Si le faltaba un punto de daño Mira Ese bicho Un punto de daño Vale Que hay muchas cosas que cambiar Oiga Spaddle Que buena mano Iba a segundo Yo de sincha Yendo primero Me quitaría todo Con mucho Con mucho te dejas El de coste uno Porque te da enfrentando A negromante Pero como mucho Iba primero Así que tampoco Bueno El escudo y eso No está mal Para responder al principio Está bien Está mejor Y el golem también Está bien Está mejor Está mal Bueno Bueno Todas las cartas de coste bajo Que no le tocaron a Spaddle Le van a tocar ahora Ahora Tiene la mano buena El escudo es un desperdicio ahora Ahora mismo Si le toca En el cronobrujo A Shinchan No sería un problema Bueno Ideal sería Que le tocara Combatientes Entre ellos Si saben Además que nada Porque está jugando Manaria Ah es verdad Manaria Entonces Entonces quitemos Quitemos al cronobrujo De la palestra Wow Un wicked Está ganando mucho daño En verdad Con esto Y ahora está obligado A tirar No Lo voy a dejar vivo Bueno Supongo que lo mata Lo voy a dejar vivo eso Estaba loco Yo que sé Es capaz No para el campo No vivo ahí Oiga Pégueme D4 A lo mejor dice Nada Tengo a Ande Me puedo curar de 2 Eso es mucho optimismo Demasiado Hombre Demasiado Lo bueno es que el hechizo De coste 7 Lo va a tener jugable Cuando las evoluciones Las tengan gastadas La otra También se está bajando Bastante Necesita alguna carta más De robo Sincha Bueno Con la 3-3 No Yo seguiría jugando Al dorado Si te sale un latan O un caguero Has triunfado Y esqueletos Y esqueletos Ya has jugado uno Así que es menos probable A ver que sale La 3-3 también es difícil de matarla Que conste Si Pero me gusta más el otro Se han dado Última puntada El otro Ahí está Y le salió un caguero Perfecto Uff Va fatal ahora mismo La cosa para Sincha Si Sería Tiras la brujita Y el escudo En ese orden O tiras el escudo Y la brujita Y esperas que te doque una daga Que no tienes Entonces No voy a desguardar Nada Una perspicacia O el gato directamente Gato directamente Si Para mitigar el turno de robo Está bien Esto Esto va muy para espada Esta partida Mira el robo Nada más Mira la criada Un tirado de voluntades Que está Metiendo Aquí Evolucionas A un esqueleto cualquiera Para Diversificar un poco Los daños Y a Y hacer mucho daño Si Está 11 ya Y sabiendo que no Te ha jugado Ninguna Isabel Oh Grea Grea es de los Mejortitos que le voy a Haber tocado ahora Grea ayuda A limpiar Y te mete un poquito En partida Grea Evo Es más Puedes jugar Grea Evo Juega A su hechizo Si Juegas a la brujita Y le das Lo de Cuando mueren Te curan Aquí matas al más gordo Porque Porque si Porque hace más daño Si O no Matas al más pequeño Ah vale Vale Ok Si que Va en orden De entrada Va en orden De A ver Viendo lo que hay Ahora mismo Spaddle Yo evolucionaría El dorado Por seguir avanzando Y utilizaría El El wicked Ya La verdad es que Evolucionar el dorado Tiene bastante buena Si Lo puedes Si Tienes una mano Un poco Corta Porque todavía tiene revir Pero Pero es lenta Bueno Y aparte Quieres partirle la cara rápido Está el esqueleto También Y una luna Buf No está mal Si El problema Es que ahora mismo No puedes evolucionar El dorado Yo por eso Hubieras he matado A otra cosa Ya Yo hubiera matado Lo que saldría Del dorado O al cajero Las puede pegar También Y a tener La espada ahí puesta Aquí ha perdido daño Bueno Evolucionará El cajero Supongo Para dejarle A 5 de vida Que 5 de vida No es ninguna tontería Está entre la espada Y la pared A un esqueleto random Ok Aquí creo que le ha liado Un poquito de espada En el norte Está jugando Muy conservador Bueno Puede ver Sinche que hace Está obligado a tirar De Ane 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 Bode Ane Y con el escudo Eso son curaciones Chiquitas Pero curaciones Si a ver Ane En el golem Le pones el El Retratting Tienes el escudo También Para poder Traear Y la brujita ¿Pero eficacia? Que la cámara entra ¿Me está pensando Jugar el golem? Con Ane Matas A cualquiera Al esqueleto O al Atan O al calguero Te da igual Cualquiera de ellos Y traes aquí Un poquito Robas Yo robaría Antes de nada El hechizo También es una opción El Del escudo Simplemente porque Mata un bicho Tira la brujita Tiras el otro hechizo Qué bueno sería Para Sincherroas Isabel Sí Necesita Desesperadamente El hechizo De coste 5 De Isabel Además Lo tendría incluso Cargado Porque ha tirado Bastante hechizo Pues sería probable Porque tenía mucha variedad Aquí matas Al 1-1 ¿No? Buah No tira el hechizo De coste 0 Está bien Supongo Pues aquí Jugar el tirano No estaría mal No estaría nada mal O vale Lo haces así Vas al Chris No lo hace Ah Para activar la espada Cuanto antes Va a matarle Entonces Sí Sí, sí Que ya lo debe cargar Ah, no Le está devolviendo el BM Le está devolviendo el BM Antes me pegaste de 30 Pues yo la evoluciono Y te dejo a menos 2 Qué bueno Y Spadel Yo voy segundo Pues nos quedamos Con el Mirror De Runico Contra Runico Bueno O no, no Imperial Queda en Imperial No Y Runico Contra Runico Ah, no Sí Se lo tiene que quitar de encima Tiene que ganar con los dos Hacía a cabo A ver Que hemos visto antes Manaria ganarle Real Pero esto Bueno Con esa mano Spadden No vas a hacer mucho No Y Spadden Tampoco tiene una mano Mucho mejor Sincha Tiene robo Eso, sincha Sí Bueno Se la queda Porque tiene mucho robo Hacía a cabo Ese Exiler No es la gran cosa Pero bueno El Golem Sí Tiene mucha variedad Desde el comienzo Es hincha Solo le faltaría Conseguir Algo Donde sacar la partida Escobita Para seguir avanzando En el mazo Y una perspicacia Wow No está nada Bueno Siguiente turno Puedo hacer perspicacia Y Golem Y Spadden Misil antes que Golem No me gusta eso Y más cuando ese misil Puede romper escuditos Si tiene algo de utilidad El Golem Solo tiene utilidad Habertelo guardado Dice Me voy a atacar el otro Golem Porque soy bueno Y así Lo hago mejor Porque si no No tiene otro sentido Es que no No sé por qué Lo ha jugado en ese orden La verdad Me parece un error estratégico Supongo Es que La única jugada Que le hubiese beneficiado Es que se hubiese Todech Ya está Todo además Era peor Otra cosa no Pero Sincha Fíjate El hechizo de costa 7 Ya le cuesta uno Sincha Ya no sabe de rebaja Está en el Black Friday Y ya No, ya que locura Tira te recuperaré Sí, claro No, la va a usar Para completar el turno Que viene Cuando le interese Si es que solo con ese chico A ver Puedo hacer Grea Evo Tiro cualquier hechizo Gato Y eso Y recupero la Evo No tiene prisa Al tirarlo tampoco No, no Ninguna Me gusta un poco más Aquí están más o menos Las manos igual Doble gato Por los dos lados Doble Grea de uno Hane Grea del otro Está más o menos igual Sí, están muy parecidos Es más El turno ahora mismo De Sincha es brutal Sincha tiene el escudito Que es bueno A ver Ahora mismo puede hacer Golem Grea Evo Gato Hechizo de coste 1 Hechizo de coste 7 Que cuesta 1 ahora O sea La verdad que sí Puede hacer un turno bastante bueno Puede robarse medio mazo Ponerse 20 cartas Ahí Golem Otra A lo mejor se tira al aire El hechizo de coste 0 Pero no creo No No hombre Está feo Si puedes gastar una Evo Está feo No quiero gastar una Evo Soy superior a ti Bueno Si eres la maestra Voy a ir a almorzar Disfrútalo Volveré en un rato Que aproveche Pues gato El gato se mata Pero bien Mira una Isabel Pues ha triunfado con eso Esta Isabel ha triunfado La típica de cómo va Porque es que tengo tantas cartas Que es que El gato no me convenio Me convenio una crea Eso sí Pero el gato no La crea sí Me gusta Me gusta eso Eso ayuda mucho Me parece una tontería Pero Podéis saber que puedas comer De más Sí Te ayuda a tener mejor mano Ya está C de turno Y no ha tenido que robar La información De que tiene Y mira que cartas A la quemada Spaddle Oh qué mal Eso es lo que pasa Por llenarte la mano Te pasan estas cosas El juego te castiga Dice ¿Cómo que quieras quemarte? Toma Y está a 23 cartas Por lo que tendría que hacer Grea Evo Ane Grea Evo Ane Por ejemplo Es muy buen turno Pero Para mí que quería hacer otra cosa Si Isabel le hubiera venido genial ¿A que sí? Vale Aquí te tiras lo de Lo de ponerte la cura Para seguir robando Y avanzando en el mazo Te has a 16 cartas Y el gato ese Se va a quemar otra Se va a quemar otra Sí Se va a quemar otra Uy Mira Este Este Como se ha comido No se ha quemado Ya claro Si Spaddle tuviera una Isabel También lo hubiera hecho El problema es que ahora Sincha está obligado A limpiar eso Al final Al final este mazo Lo de quemarte Es relevante Muchas gracias Porque como te las cama Igual Ya Por lo menos Él sabe que se ha quemado Una Isabel Eso lo puedo tener en cuenta Positivo incluso Sabe que una Isabel Mínimo Ya ha perdido A ver El hechizo de coste 1 Puede hacer muchas cosas ahora El de matar a un bicho Por uno Si La verdad que si Bueno Va a hacer la misma jugada Que la han jugado Que no está mal Oh Estaba brutal Ahora hace Ane Ane ¿Para verás con el golen? A ver como lo hacen Otra Ane Otra novia Hoy sincha Que te veo ganando ya 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 Esto pinta muy mal Para Spaddle Esto pinta muy muy mal Para Spaddle No para de que más de cartas Esa ha sido más o menos Ok Esto pinta horrible Insta 15 cartas Daño tiene Los dos A ver si salís a ver Uno de Grea Y uno de Ane Y luego tiene el escudito Que es muy importante Y para recuperar una Evo también Y Si Y tiene para recuperar una Evo Recordemos que Solo llevan Uno Un escudo Estos mazos Exactamente El que se la ha robado Importante Porque el otro Se la ha podido quemar Perfectamente No se le ha A ver Ha hecho esto Para abrir hueco Para el gato A ver si se lo encuentra Que le da Una Ane La Ane No está mal Pero no la puede jugar ahora Exiliar esa Ane Es una opción muy buena Si 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 Y no dejas nada en la mesa Eso es positivo Si ahora Los dos tienen que jugar a eso No dejar Vale Lo juega Porque está desesperado Por robar Mira Otra Ane más No se ha quemado ninguna Ane En el mazo Pues mira Tiene suerte En ese sentido El problema es que En este duelo El que tiene Isabel Normalmente tiene prioridad Si Tiene Isabel Dos hechizos a Isabel Que es mucho Y luego El escudo Que es bastante bueno A ver que tiene Ahora puede hacer Ane Evo Pega la cara Se cura Recuperar evolución Escudo Para matar a ese Se pone el escudo Y Llegar a cinco Cuantos turnos Tarda Porque con Ane Ya se pone Ya se quema cuatro Y puede tirar El hechizo de Grea Por tirarlo Si Le falta un hechizo Al Isabel Seguramente Uno o dos No creo También puede tirar Isabel A ver Tiene el hechizo de corte cero Para pillar el otro daño O el hechizo de corte cero Tiene para eso Si El Twins No voy a pillarlo Porque eso es relevante Una perfecacia Ahora Pues Aquí hacer Lo que te ha dicho Ane Evo Y meter el hechizo de Grea No me desagrada Fíjate Si tuviera Si tuviera algo de uno Tendría muchísimas cosas De espadel ahora Tampoco terminar el turno Así Y la Ane te la guarda Para no bajarle nada Esto pinta muy negro Para ti Espadel Espadel Ese misil mágico Bueno Aquí tiene muchas cosas Para hacer Puedo hacer Perspicacia Brujita Ane Etcétera Ane quita el escudo Que eso no está mal Si Por aquí va a hacer Eso de Grea Perspicacia Y la Brujita Entiendo No, no Tanto no Que si no Se va a quemar cartas Eso de Grea Y ya está Y el 7 turno Haces lo mismo Si sobrevives Y ahora se tiene que curar Sincha Si, ahora Sincha está obligado A curarse Pero bueno Que no lo tiene difícil A ver Puedes Con Con la Ane Puedes responder Ane y el hechizo Por ejemplo Si Te cura Solo con el hechizo Te curas entero Pero con El problema es que no vas A matar a la Ane Rival Bueno, si que la matas Que demonios No le haces daño A la cara Del rival Pero si que Si que limpias todo Es eso lo más seguro Si Tienes que limpiar Porque Son 4 daños Que quedan ahí en la mesa Y eso ayuda demasiado Sabiendo que tiene Tanto hechizos de Grea Tiene otro hechizo de Grea Y hechizos de Ane En la mano Dos El comiendo Otra vez Ganatele daño luego Si El hechizo de Ane De daño Y ahora Spadel Tiene que Hacer Tiene que curarla Está en la misma situación Bueno, parecida Le da la vuelta Sincha Puede jugar Ahora tradea Es más Que tu Ane no hubiera Quedado viva A lo mejor Estaba una opción mejor Pero había alguna forma De que no La Ane Podría no quedar viva Y quedar vivo el golem El otro Que si no Si Quizás Era mejor el otro No creo que sea Muy relevante No, en verdad No, en verdad no es muy relevante La verdad A ver Ahora el problema es Spadel no tiene daño suficiente Para matar este turno A ver Puede tirar el hechizo de Grea Y curarse A 16 Le mete algo de daño Es que la falta del escudo La falta del escudo Le está pesando Que flipas A ver Puede jugar A la brujita esta Para que se haya el palarrayos Del hechizo de Ane ¡Oh! ¡El escudo! ¡El escudo! El escudo Acaba de triunfar Con el escudo Tiras el hechizo de Ane Encima de tu brujita Y pones el escudo Para matar a su Ane Y ya está Y ced es turno Y tus brujitas son pararrayos Sí Y se cura Tienes que curarte Si no se cura Está muerto ¿No? No se cura Está muerto El hechizo De El crimson Es el escudo Y lo mata Necesitas un pararrayos Para tirarlo Está muerto Isabel Isabel come Le da un hechizo de 1 Que rompe Que rompe Ah, ¿verdad? Le falta un bichito Exacto Y todos los bichos son caros Ah, y esto Porque se recupera PP Así podría jugarlo todo Sí Simplemente porque tiene una evolución más Si no, no hubiera podido Sí La evolución Qué importante Le ha salvado la evolución Ahí está Es que directamente ganas con el hechizo de Greas Si quieres Con la bola de fuego ya ganabas Sí llegabas, ¿no? Es que no se ha curado Es padre Ya, pero es que Tiró a parte del escudo y ya está Bueno, sincha ha pasado a la siguiente ronda Era lo lógico que pasara a él La verdad Aún le queda otra oportunanza Aún le queda otra oportunanza a Spaddle Que cae ahora mismo al loser bracket Y a ver ahora a Spaddle Le toca lo difícil Que tiene que ganar Tres veces Complicado Pero bueno Complicado, pero bueno Sabemos que puede ser Sí, sí, puede ser A él sí le ha pasado Si puede ser A ver si puede ser o no Vamos a verlo La mía Tengo patatín Medio muerto El móvil también medio muerto O sea ¿Qué pasa con la tecnología? Las baterías son más malas Tío Mi mami me lo compré hace un A ver Cuando empecé con fenómeno Sí Y digo Ah, me dura tres días la batería Qué maravilla Ya ves Ahora Un día es milagro Si llega un día es milagro Sí, la verdad que sí Si ha llegado hoy Un día es la batería Gracias No, es que sí voy a mirar un poquito Si en Twitter ha salido algo O algo Ahí está Ya juro Dándole like A los comentarios Ya juro Siempre que pongo Algo en Twitter Me da like Y me lo... Sí, sí Con retweet y todo Es súper buena gente Le pagamos lo mismo Que le pagamos a Sai Bueno, ahora tenemos aquí A Betu contra Spaddle A ver el que gane Volver a tener otra oportunidad Contra el señor Sincha De los tres nombres Yo la verdad Creo que Sincha sería El mejor representante De cara al Mundial Sincha es muy bueno Y ha sido muy estable Durante todo el año Es que Tenía un jugador Muy estable en general Entonces la va a jugar Y... No... No la lía Bueno De nada suya Ni cosa rara Es un típico No me ve que dice Ha hecho un poquito de BM Pero bueno Se le perdona Ha sido en plan Jijijaja Mira, mira Y el otro se le ha devuelto Que ha estado bonita Sí No ha sido tan Tan poético Pero bueno Sí, hombre Se le ha hecho Es como Creo que había una escena En un anime En la que le están pegando Una paliza El boss A un A un prota Pero hubo una paliza De esas tremendas Y el prota Se levanta así Con música épica A cámara lenta Le pega un puñetazo Ahí con la música Del opening En la cara del rival Y... Y como Gritando El héroe De... Para ponerle un puñetazo Y cuando ves Lo que está pasando En verdad Es que está apoyando Con todo lo que Con lo poco Que le queda de fuerza Apoyando el puño Así Medio muerto En la cara del rival Y después se lleva Un puñetazo más Eso no sé dónde era De la verdad No sé Era en... No sé si era en... En Baki En Hajibe no Ipo O alguna cosa de esas 20 minutazos Sí, aquí tenemos tiempo Un poquito de tiempo Para... Para relajar un poco También Nada de lo que sea Aunque claro Es que es un domingo Y la verdad que Está siendo bastante complicado Que a la gente le... Que se meta en esto Coincide esto Con el mundial De otra cosa también A ver y... Que tenemos Una comunidad pequeñita Sí Y que... Bueno Realmente la comunidad Pequeñita A quien le interese El competitivo Es más pequeñito Todavía ¿Sabes? Sí No, pero ayer Tuvimos números Bastante interesantes Sí, claro Para ser nosotros Está bien Y vamos a tener Unos 17 simultáneos 46 Como no regalan sobras Como no regalan sobras Como otros juegos Ya Pues la gente no entra tanto Pues parece una tontería Pero tú regalas un sobre A la gente que se vea El streaming Y verás tú Como hay gente que entra Por lo menos el número sube Aunque luego no sean Personas reales Porque el ordenador O el móvil no lo ve Por la mano Los números De cara al público Dice Oye, ¿cuánta gente Está viendo Sado? A ver Aunque sea De posicionamiento Del juego En la plataforma De streaming En la que estés Porque Esa cosa no la entiendo ¿No hace todo el mundo? ¿Tú por qué no la vas a hacer? A ver, también entiendo Ya, obviamente Pero yo entiendo Entiendo que, por ejemplo Yo soy un caster indie Completamente indie A lo más indie Que pueda existir Entonces Que a mí no me pongan Los drops Lo comprendo Lo que no comprendo Es por qué no ponen Los drops En el canal principal Eso por supuesto Eso por supuesto Es que no existe Es que ni siquiera Se han planteado La posibilidad Es que Vamos a regalar Pero Pero señoras Si regaláis 8 mil millones de ases Regala uno Y que la gente Haga algo No, es que Está consumiéndote ¿Sabes lo peor? Que Free Games Está tan acostumbrada A regalar Sin pedir nada a cambio ¿No le sale del cuerpo? ¿Qué pasa? Yo también digo Es que Hearthstone Dan un sobre Por ver Dora de stream Y ya la gente Se traga las dos horas de stream O deja el ordenador Encendido en mute A ti te da igual Que no haya nadie Realmente Lo importante Siendo sincero Es que el numerito crece Y en Twitch Te posiciona mejor tu juego Y al posicionarse mejor tu juego En Twitch Le llega más gente Si lo que buscas Es el SEO Obviamente sí Si lo que buscas Es datos Para ver Que tal lo estás haciendo Pues no Pero es que Para buscar datos Que tal lo estás haciendo Primero tienes que tener Una parrilla grande Donde buscar los datos Y entro en Twitch Ve a sobra gratis Y lo mismo No conoce el juego Y entra y juega Que eso no hay Eso no es una locura Ah mira Me han regalado un sobre Ay que juego Que chula Esta carta No a ver Es que tú imagínate Si hubiera drops Si pones en el título Competitivo De la contender Es tal y cual Drops activados Y la gente ¿Eh? ¿Drops? ¿De qué? Si nos estáis escuchando Yo no sé si alguna vez Nos escucháis A veces Algo yo Espero que sí Lo de los brazos Buena idea Si todos los juegos Lo hacen Y suben en el posicionamiento Es por algo ¿Vale? También es porque Cgames Eso de invertir En publicidad Occidental No 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 saben Que invierten en publicidad Invierten en publicidad Pero a la tradicional Es una cosa que yo no entiendo Es como por ejemplo La publicidad en Japón Muchísimas empresas Siguen invirtiendo en Que aparezca un anuncio De tu juego En la parte de atrás De una revista de anime Como la Shonen Jump Y eso es de Ya he invertido en publicidad Eso funciona allí No aquí Me parece tan barato Hacer este tipo de publicidad Y tan efectivo Que no hacerlo Me parece Que no conoces Como que no estás gastando nada Estás 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 la gente con coches Y tú con un carro Porque te da la gana Ya no es porque te da la gana Eso de que no gastas nada No sé No sé cuál es la relación Que tiene que tener Amazon Con la empresa Que quiera poner los drops Para que se activen drops En su plataforma Eso no lo sé Ahí estamos hablando Un poquito Sin saber del todo Pero yo no creo Que sea tan complicado A ver Cuidado Porque por ejemplo Me enteré el otro día Que ostras Por fin me ha salido Puede haber Otros factores No es que me he enterado Por ejemplo Tú sabes lo de los emotes Que cuando pones hashtag Una palabra Y capaz con un emote Al lado Tú sabes lo que vale eso Pues dependiendo De la extensión Que quieras que tenga Puede valerte Un millón de dólares Que eso por ejemplo Me enteré Por lo que pasó Con lo del Genshin Que la gente decía No nos quieren regalar cosas Pero no os preocupéis Tendremos emotes Y la gente empezó A investigar Y dicen ¿Sabes que hay un emote Por cada personaje del Genshin? Un emote de Twitter Por cada personaje del Genshin Eso implica que tienen Como 20 millones invertidos En publicidad de hashtag Todas las emotes Estas que pusieron de Pokémon Un literal ¿No? También También Un literal Pues no sé No sé Genshin En serio Amazon Es una empresa como vosotros Yo sé que no son japonés No pero Eso Hay que reconocer De que Aún tienen como un tabú Muy extraño Que no No comprendo Mira que comprendo Muchas cosas De cómo son los japos Pero Hay ciertas cosas Que aún no comprendo Y es Son Son el futuro En muchas cosas Pero hay otras cosas Que van a Revistas Periódicos En la radio Es de Si tu entorno es internet Publicítate en tu entorno Es como hace unos años Cuando salieron En la página web ¿Vale? Y tú tenías Y tú tenías Una tiendecita Y no te abrías Una página web Porque no te da la gana Ya Pues ya estaba En desventaja A todas las otras Tiendes Es lo mismo que tú Y tenían página web Esto es lo mismo Ya no es Que sea una ventaja competitiva Es que Una necesidad Para estar al nivel De todo De todas las demás A ver Eso es como Eso es como por ejemplo Tú tienes Una Tú tienes Un mínimo de presencia Pública Y no tener tu perfil En todas las redes sociales Aunque no lo uses Aunque no quieras usarlo Aunque no tenga Nada que ver Con tu negocio Si no estás Hablarán por ti Para mal Y nunca para bien Es más Se te presentarán Oportunidades De crear comunidad Que se desperdizarán Porque se encontrarán Que no tienen un perfil Al cual hacer llamada Eso es lo más básico Que estén en un perfil Ahí muertos Sin nada Exactamente ¿Y eso es otra? ¿Por qué demonios Cerraron los perfiles En los diferentes idiomas De Shadowverse? Vale que dejas De traducir El juego En la campaña Y tal Pero Las cuentas Déjalas abiertas Para que la gente Pueda llamar Y que todo vaya Al mismo Como en el manager Y aunque sea Con DeepL Que los traduzca Exactamente Yo es que alguna De las decisiones No la entiendo Pero bueno No soy empresario Ya Así que Cada decisión Por muy pequeña que sea Implica de que tienes Que hacer que alguien Haga algo Y eso Se paga De alguna manera Pero No sé Yo creo que el beneficio Es mucho mayor Al coste Que puede llegar a tener Estamos hablando De cosas muy Muy pequeñas Comparado con lo que Se podría llegar a hacer De verdad De luego Es que es eso El The Witcher Es uno de los juegos Más Más impresionantes Que ha tenido Nunca Las consolas Y los ordenadores El The Witcher 3 Y gastó la mitad Del presupuesto Del juego En publicidad Porque no pueden jugar Todo el juego Si no saben que existe Sí Me parece normal Y Es que yo veo el juego Y digo Si el juego Tuviése más publicidad Yo creo que jugaría más Yo creo que Se extendería bastante más Sí Se le ha pasado Es que no es que dijera No Publicitan juegos Que son auténticas basuras Inmundas Y se gastan muchísimo más De publicidad Que en esto Es que a mí Me bombardean En YouTube Con juegos de móviles Que no voy a jugar En mi vida Juegos basuras Que son basuras Pero se gastan Su dinero En publicidad Y es genial ¿Tú sabes cuál es Uno de los juegos Más exitosos Que hay ahora mismo De móviles De todos De todos Los que hay ¿Cuál? Algunos estúpidos El Red Side of Legends Es uno de los más exitosos Porque Publicitó tantísimo De una forma tan agresiva Que se volvió un meme Y la gente Cogió interés por jugarlo Y resulta que no Era mal juego No, está chulo Si te gusta ese tipo de juego Es que a mí me encantan Los juegos de De conseguir personajes Y mejorarlos No sé por qué Pero yo Es lo que digo No soy de los que Gastan millones Yo nunca lo haría Pues jugar al Granblue Fantasy Que se puede jugar gratis Por ejemplo El Fire Emblem Los juegos Desde que salió A veces más A veces menos Pero los juegos ¿Sabes? Porque me gusta Coleccionar personajes Y mejorar De lo que se basa Fire Emblem Claro Y eso que ni siquiera Conocía Bueno, conocer conocía Pero no sabía nada De Fire Emblem antes Y no los que los juego Porque es Fire Emblem Porque me gusta y punto Claro, claro Si es que no tienes Por qué saberte El lore entero De todos los personajes Para disfrutar un juego A mí es que nunca Me ha entusiasmado Pero al final Es un reclamo ¿No? Del juego Mira Estos personajes De Fire Emblem Que tantos conoces Acá están Pero yo no tengo nada De eso No, no Si es que Por ejemplo Una de las cosas Por las que la gente Alguna gente Sigue jugando al Arnais El Arnais Siguen jugando por el lore No por el gameplay Mucha gente que conozco Por el lore Y porque los personajes Están muy bien diseñados Como personajes O sea Sus ilustraciones Sus historias Y tal El gameplay Hay mucha gente Que como tiene el autoplay Pues se despreocupa Por completo Y ni le interesa jugar Le dan al botón De hacer las cosas Diariamente Y ya está Que tampoco lo veo mal No, no está mal A ver Yo soy más de juegos Yo soy de juegos Más interactivos Si eso te pasa el tiempo No, es como El Prices Connect Por ejemplo El Prices Connect Tiene el autoplay Una vez te pasas un nivel Le puedes gastar tantos tickets Y que te consuma la energía Así, pum A tope Ya está Lo peor que puedes hacer No sé A mí siempre también me molesta La gente que es como que Es un trabajo Tengo que hacer las misiones Tengo que No sé qué Tengo que No Tener ganas Hacerlo Hacer las misiones Para vos Es divertido Hacerlas Pero no tengo que No estoy sacrificando Otra cosa Para hacer eso Mira, eso Eso sabes que lo ha hecho muy bien El Gran Blue Fantasy ¿Por qué? Porque en el resto de juegos Tienen que hacer las cosas Porque la energía Si te has pasado el nivel Y programas muy bien La RAID Etcétera Lo puedes dejar ahí En full auto Que hagan las habilidades Y todo el demás En un orden de tus programas Y ya está O sea Por poder se puede Pero A mí por ejemplo No me gusta El cero interactividad Ah, otra cosa A mí también Que Si te divierte eso Sí, claro Lo malo Es que lo juegues Y no te diviertas Hombre Eso es lo peor Que te puede pasar ¿Qué mal le estoy pasando Y tengo que hacer Ahora de esto? ¿Qué coñazo? Y quejándote todo el día Entonces no juegues Si te vas a estar Quejando todo el rato Lo peor que puedes hacer Es jugar un juego Y no disfrutarlo Sí Bueno, entonces Voy a dejar de jugar No lo disfrutas Cuando ganas el dinero Sí Solo esa parte Solo esa parte Pues ya está Quejica Quejica Bueno Hablando en serio Otra cosa que quiero De los juegos Aparte de coleccionar personajes Porque eso hay un montón Que después del juego No sea aburrido Por ejemplo He jugado varios Sobre todo gachas De Japón Por ejemplo el Madoka Madoka Yo soy súper fan de Madoka Y yo Jugué cuando salió Gacha Pero es aburridísimo Es una castaña Es un problema Es aburridísimo Entonces, claro Comparado con otro Que es el Shoshu Kaiki El Starlight Que es de la misma serie Que Me encanta el gameplay Tiene un PvP Súper divertido Pero Es pay to win Muy pay to win Que esa es otra cosa Que tira para atrás Algunos más Otros menos Si es pay to win Pero los pay to win Se pelean entre ellos Y los free to play Con los free to play Ya es otra cosa Es como Bueno, está Me quedo tranquilo Si los separan El problema es Si hay recompensas Que solo puedes conseguir Por PvP Y el pay to win Es importante Ahí es cuando ya la lías Bueno, si No sé Ya depende Pero eso Si me cruzaba con alguien Que estaba full mamadísimo Y yo ahí Intentando respirar Claro No tenía gracia Pero Pero si El juego era muy divertido Muy divertido Después Juego sin PvP Fire Emblem No tiene PvP Tiene las arenas Pero está jugando Contra la máquina Entonces puedes chitearla Que no es que no El Granblue También La única vez que te enfrentas A alguien es Guerra de gremios Y te estás pegando Contra NPCs O sea No hay enfrentamiento Directo de personas Juego contra jugador Es A ver ¿Qué gremio Puede matar más veces A ese bicho En X tiempo? Ya está Es lo más parecido Al PvP Que hay en el Granblue Si un juego No tiene PvP Literalmente No puede ser Pay to win Porque no tienes Nada de contra mejor Exacto Porque no es que Pierdas Es que no puedes ganar No hay nada que ganar Estás tú contra Tú contra el entorno Claro En Fire Emblem Por ejemplo Ya te digo Yo hago mis PJ Como se me antoja Y me divierte eso Y punto ¿Sabes? Ser el La fase PvE Y ya está En el Granblue lo mismo Si tú quieres jugar Una composición Fuérzala No te preocupes Fuerza esa composición Vas a divertirte Con tu composición Y vas a jugarla ¿Te va a costar más Hacer algunas cosas? Sí Pero Tú con Tú cuando personajes Extremamente malos Puedes hacer contenido Y ya está El de Genshin Impact No tiene PvP ¿no? Sí No PvP no Tiene cooperación Tiene cooperación entre los cuadros ¿Por qué la gente se queja tanto? Porque son unos quejicas Y se han creado una comunidad horrible Entre ellos En la envidia pura y dura Sí Han creado una comunidad terrible Y como el sistema Para obtener los personajes Es de mucho dinero Muchísimo dinero Porque Fíjate que para sacar un personaje a tope Es tu youtuber favorito Tiene todos los personajes Que se han gastado 500 euros Y tú no Tienes envidia y te quejas Es que es así No hay más Y piensa que Para sacarte un personaje Tú te sacas el personaje Que quieres Vale Pero Si te lo sacas 6 veces más Otras 6 veces Entonces el personaje De verdad Es lo que es El personaje de verdad Ahí es cuando dices Sacarse un personaje Puede llegar a ser 300 pavos Si tienes suerte Sacártelo 6 veces Eso puede ser Hay que sacarlo 11 Ya pero Y lo hice Lo hice Mi favorito lo tengo Lo tengo macías Pero gastaste 1000 euros Si te gusta jugar No Entonces Es gameplay En plan Cerda Baza de Guay Hay mucha oferta Lo que pasa es que La gente se ha ido a ese Porque es el que más Es publicito De hecho cuando Yo me acuerdo Porque estaba en el Creo que todavía era E3 Cuando mostraron el Genshin No sé Creo que sí Bueno era Cuando mostraron el Genshin Por primera vez Estaba como El Blade of the Wild Otra vez No sé qué No sé cuánto No va a triunfar Si las pelotas Casi 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 no triunfó Y luego la historia Estaba graciosa El juego No sé La gente ha tenido que jugar Yo dejé de jugarlo Porque Al final eran muchas horas Haciendo lo mismo Y no me aprecio Yo me aburrí Yo me aburrí Muchísimo Y para ti Lo sufrí Es que incluso A ver Yo lo jugué en Play 4 Porque No sé para la Mac Pero claro Es la Play 4 vieja Ni siquiera es la Pro Y se cae a pedazo Mira Yere Max Sobre lo que dices En verdad Es por lo contrario En esa comunidad No les han dado Nunca nada En ese juego Nunca les han dado nada Y cuando ha llegado Por fin En el Genshin En el Genshin Nunca les daban nada Habían eventos Que eran cutrillos Y esperaban Que cuando llegara El aniversario Que por fin saliera Un Un evento Interesante Para la comunidad Y fue un evento más Cualquiera Y algunas de las cosas Eran incluso peores Porque habían eventos De publicitarme En tus redes sociales Y entras en el sorteo De La posibilidad De Y entonces Pero te estoy publicitando En mis redes sociales ¿Cómo es esto? Es algo Es algo que siempre me quejé Por ejemplo De Blizzard En Hilton Que En vez de Simplemente Cuando Salga un evento Vas a regalar Una Legendaria Nueva Que Es legendaria Porque la haces legendaria Nada más O sea No tiene por qué ser Super poderosa Simplemente Recuerdos ¿Sabes? Y la gente le gusta Porque Una legendaria gratis ¿Sabes? Da igual Las islas legendarias Fueron 1-1 De coste 10 ¿Sabes? Da igual Tienes otro ejemplo Las copas Del 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 Shadowers ¿Cuál es el premio De las copas Del Shadowers? Rupias Y el avatar Y la funda De una carta Evolucionada Y va a haber copas En las que te esfuerces Por conseguirlo Yo la estoy esperando Tú ya tienes El avatar que querías Y no lo vas a cambiar Nunca Sí Y ahora tengo Un flare bonito Sí Ya tengo un flare bonito Bueno Ya tenía uno Ahora tengo otro Y ya está Sí Pero de las copas Tú puedes sacar ahora Algún avatar Que te interese O ya con el que tienes Ya tienes todo lo que necesitas En la vida No No lo voy a cambiar ¿Por eso? Muy raro que lo cambie O sea Que salga algo Que me guste más Por eso digo Es que tú ya has conseguido El avatar que querías Genshin lo más grande Jorge juega al Genshin Jorge manco Pobrecito Jorge Yo jugando Cuando Jugando a los juegos De las monas chinas Cuando me di cuenta Que era Mucho farmear Me recordó Mi época de Warcraft Ya Cuando farmeaba Como enfermo Y dije No otra vez No Mira yo el único MMO En los últimos Yo el último MMO En los últimos 15 años Que he disfrutado Bueno No no Que demonios Solo he disfrutado 12 MMOs De verdad En mi vida Uno es el Runescape En la versión antigua El Old School Y el otro es el Tera Y el Tera lo dejé Porque me consumía Demasiadas horas Es que esos juegos Consumen mucho ahora Yo no tengo problema Con farmear Mientras sea Mientras pueda hacerlo Sin preocuparme Bueno Bueno Estamos aquí Con el tema Del farmeo Pero ya Vienemos con la siguiente Partida Vamos a ver Como se farmean Si A ver Es padre Si vuelve otra vez Al Winter Bracket Y El boss Es contra Betu Y a ver Si pueden volver A enfrentarse A Sincha Sincha es el boss Ahora mismo Sincha está ahora Muy tranquilo En su trono Y solo tiene que ganar Una vez más Y ya están en el mundial En cambio esta gente Tiene que ganarse entre ellos Exacto Tiene que ganarse entre ellos Y ganar dos veces a Sincha Es muy complicado Para estos dos Pero bueno Hay que ganarlas Hay más complicado Ganar el mundial Pero el objetivo Es la excelencia El objetivo De cualquier competición Debería ser La excelencia Y entonces lo han tomado Bastante en serio ¿Cuántos partidos llevamos? Pues llevamos Tres ¿Puede? Hoy dos Porque son cuatro Y nos faltan dos Bueno Nos faltan dos O tres Y son cuatro O cinco Pues eso Vamos dos Y Negromante Contra Negromante Se llama En mi orden primera Parece que es Lo típico Abrir de Shadow Mejor deck Y también Para quitarte Para intentar Quitarte Encima con eso ¿No? Sí Al final Para estos torneos Y tanto para el mundial Va a ser igual Hay que saber jugar Muy bien El Mirror de Shadow Que no es fácil Porque casi Ninguno Es igual a otro O sea No es algo que se repita Por ejemplo El Mirror de Manaria Es Timear Que vos puedas tirar Dos hechizos antes Tener el deck ¿Sabes? Y es más o menos Lo mismo En algún momento Uno lo va a tener mejor Y el otro peor Pero Y tener el escudo preparado Y esa cosa Acá tienes que Ver Alguno tiene seres Uno no va a tenerla Quien tiene gris Quien tiene más tiranos Hay muchos estados Que se pueden dar Y por cierto Hablando de tirano Betu tiene unos cuantos Sí Se están pegando Entre ellas Agresividad total Están haciendo Que se peguen Dos lolis Entre sí Bueno pues aquí Podría jugar El Lata Y el amuleto De De ellas Y yo creo que Si Lata Y el amuleto Que el resto No el resto No El trastrade El Lata Realmente lo quiero jugar O sea el amuleto De luna sí Pero yo haría robo O sea Traería las lunas Primero Por respeto Y después Eso me hubiera gustado Traer las lunas Por respeto Y luego matar Vale ahora El turno de Betu Tiene varias opciones Tiene Lata Y esqueleto O el dorado Teniendo en cuenta Que va segundo Y no tiene aceres Aún todavía Podría guardarse El dorado Para después Y podría hacer El dorado Y El El minero Si quisiera Aunque es cosa Que yo no Utilizaría También tiene el amuleto De luna Para poder completar Yo aquí Lo que haría sería El Lata Y el amuleto Para poder robar Y Es un error De mesa Completo El Lata Y el amuleto Me gusta El siguiente turno Sí Porque el siguiente turno Pueden matar El dorado Que son tres bichos Mala cosa Sí me gusta Y además Está respondiendo Con lo mismo Que te han jugado Está bien Darte correcto Parece que están jugando En la misma mano Esto es como cuando juegas Al ajedrez contra ti mismo Que al final Acabas haciendo Las mismas jugadas No sé vosotros Pero yo Cuando era un adolescente Jugaba al ajedrez Bastante Incluso yo iba a jugar Torneos Y al final Cuando entrenas Contra ti mismo Acabas haciendo Siempre la misma jugada Y es horrible Qué mal Jugar contra ti mismo Yo hacía algo Algo mucho peor De jugar contra mí mismo Que era montarme Mazos Y jugar contra mí mismo Mazos mazos Yo llegué a jugar Malle contra mí mismo Era muy triste Sí Yo también Tío Ni perro No estás solo Somos de la vieja escuela Hemos sufriendo Lo mismo Les mandé un meme Para cuando termine Esta partida La miran por disco Como esto Siguen los turnos principales Pero lo que ves Ser es De este lado Revir De este lado también ¿Sabes? Ya hay diferencia de mano Muy clara Sí Y además es que te plantea Turnos muy posteriores Con ella Eso es bueno Haber robado al fanático El friki El friki mejor que luna Porque luna te puede recuperar Evo Incluso el caguero Caguero es curva mejor Y ya te va a salir la espada Si esto es caguero Y matas a la luna del rival Va a salir ahora Él tirando Se va a activar El amuleto Así que Mátasela Así no te puede No sé si el friki Supongo que sí ¿No? El friki te puede matar El propio caguero El caguero tiene otro ataque Y el hechizo de luna Aunque no robe Sí que puede matar algo En late Una carta que no te pesa Sí Algo puede matar Claro A un buen remover Increíble que el cero daño Lo puede quitar el escuadrónico Bueno acá que el cero Es un número Así que Y A una cosa Eso Eso Sabían Sigue trajando la luna Cuando diseñaron el juego Dijeron Queremos que Nos combatien con cero De ataque A poder matar Hombre En verdad Es algo realista Es de Está bien hecho En los códigos De que El cero de daño Haga daño de cero Porque Si no lo hicieras Tendrías que hacer Una pirula Que flipas Para que el golpe letal Matara las cosas Tendrías que haber implementado En el juego La habilidad de impacto Mucho antes de que se implantó Es que En otros juegos Bueno Creo que son los Hearthstone Si tienes cero No puedes atacar Literalmente No puedes atacar No es que no hagas daño Sino que no atacas Pueden atacar todos Lo cual gracias Y Y bueno El cero porque es lo que tiene Hombre Puedes sacrificar a tus bichos Eso es algo importante A mi me gusta Me gusta Pues mira Mesa llena Con el amuleto de luna Oh no Se la han muerto En las dos lunas Super buen turno Ha avanzado un montón Y Aún encima Tiene Tiene respuesta Con el robo que tiene Y están avanzando Muy rápido Los dos en las últimas Voluntades también No hay que olvidarse Esa parte La carrera ¿No? La carrera de El gigante Tirano es que ayuda mucho Un montón de cartas Sí Uh Activa ya El lurching A ver Efectiva el de lurching Para mi que quería Que el lurching Le metiera otro lurching Pero bueno Vale Ahora pues Tiras Ceres Ceres Evo Matas al 3-3 Con el Latam No 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 Matas al 1-1 Y el Latam mata al Liche Puedes matar al 1-1 Con Ceres Y que el Latam mate al Liche Si quieres O Puedes hacerlo al revés Si matas primero Con el Latam al 1-1 Sí Puedes hacerlo de varias formas No sé cuál es más eficiente A ver En verdad Si matas con el Latam al 1-1 Y después con Ceres al Liche Te quedan los dos vivos Si lo haces así Es porque no Ahí no Punto Y ya está Luna Luna si la juega Ya recupera punto de evolución Ah pues sí Está muy bien Luna Puedo abrochar la moto Ah El Friki ¿Y le va a dar tiempo a atacar? Vale, vale Sí Sí Le ha dado tiempo Vale A ver con qué responde Turno 5 Tiene otro Chris Y una Celeste Para el siguiente turno Ahora mismo no Sigue yendo lento Ese Chris Saca el guardia Ya Apetecería No ¿Cómo lo va a hacer? O sea Va a bajar Chris Y va a matar a Zaras A ver con el Con el Friki Si mata a Ceres El Tic Vale Lo va ahí Y ya tiene al Chris cargado Bueno Turno 5 Nada mal El problema El problema es que tiene 3 cartas Que no se van a vender beneficiadas Tiene Chris al 5 Sí 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 Y tú espera que Spadel No lo tenga tan bien La Chris al 6 No es lo mismo Mucho mi error 5 un poquito High roll ¿No? El 5 es de que has tenido que tirar Sí o sí Algún Algún Matadicho tuyo Que resucite Sí o sí Tenio que hacer varias jugadas Realmente Acá creo que evolucionás El esqueleto Para traer el otro Más que nada Para que ese 1-1 Tenga poco valor Porque si Puede traerte el esqueleto solo Sabes Te mata un bicho Para hacer Ceres Sabes La cosa así Bueno está difícil Pasar por ese 7-7 No lo puede robar con Luna No lo puede matar con Luna Igualmente No lo puede matar Con si soy Luna Ok Pues T6 Exactamente Ceres sale de ahí Porque con Ceres Si lo podría matar Puede salir el Dorado también Puede hacer el Ceres Bueno con Ceres Ha sido perfecto A ver dónde va el pick Y dónde va allá Pues lo compensa Con los que hay en la mesa Y si no con la espada En el peor caso Va en el 1-1 Bueno ha ido a Chris Sí da un poco igual Al final los dos No hacen nada Son 4-4 Uy le sale el Ward Eso es bueno Sí Bastante bueno Aunque da igual Porque tiene espadazo Si quería puede hacer espadazo Que creo que lo va a hacer Más que nada Porque ese 4-4 No haga nada Oh que bueno Puede dejarlo Chris Está bien Sí está bien Porque era espadazo nada Porque no va a hacer nada Con un espadazo con Luna Y Bon Fanatic Me gusta bastante La verdad Aquí tiraron O meter un Efecto de De Cosa De hecho Espadazo Doble Hechizo de Ceres Estaba mejor Podía jugar Chris Con doble cura Y Linkstaff Con doble daño El próximo turno La verdad es que Betu está perdiendo Muchos recursos Y no tiene mano Eso Puede ser determinante A ver Si Spaddle puede Le responder a esta mesa Tiene Spaddle Las opciones de ganar Bueno aparte También es verdad Que tiene Betu tiene Chris ya Y encima tiene tirano Que es una de las mejores Cosas en el mirror Si tienes Chris Y tienes tirano Mira Ceres Ceres Otra Ceres Otra Ceres Y le pones el hechizo De curar Y yo ya le pondría El hechizo de curar Le pones uno de cura Daño a Linkstaff Y con la espada Matas al Lich Y con la espada Matas al Lich Matas al Lich Y te queda otro Otro Pepe Bueno mientras el Tic Mientras el Tic No vaya de Ceres Al bicho que caiga del tirano Eh no sale primero El de Ceres Ah entonces mejor Pues va a tu lado Guay mira lo que ha salido No es tan malo Bueno eso es guardia Es guardia Bueno Si Bueno pero de hecho Si te mata los tuyos Te mata los tuyos Puedes matar tu propia Linkstaff Con eso Si no es buenísimo No te impide nada Es verdad Hostia es verdad Espera no se curó Deja al bone con cura No se curó Espera espera que trolleó El bone tiene cura El bone tiene cura No se curó con Ceres No El bone tiene cura No se porque no se curó Le cura de dos ¿Cómo trolleó? ¿Cómo trolleó? O sea tiene que haberse curado con Ceres Ya pero ya Ya que no lo jugó Yo es que hubiera jugado El hechizo de cura con Ceres Ya que te iba a morir Que te cure de seis Si Es que estaba muy bien Curarse de seis con Ceres Y acá se muere Eh si Básicamente Mientras tienes puntos No se ha liado Spaddle La has liado muy fuerte El no curar se mata Es que Spaddle ¿Qué haces hijo mío? No se Y además no quedaba mal curarse No que la ha liado Ya está La ha liado Pero por Por que patata La curación de Sai Que ha perdido ahí La verdad que ahí Es muy mal lo que hizo O sea de 19 No te podía matar O sea que su máximo daño es El insta feo De Creepulso Y es que le iba muy bien la partida Le iba muy bien la partida Además De hecho estaba ganado Con ese Lurchin En mesa Puede hacer eso Meterle todo el daño A la lista Evo Y con tres y cinco de Ceres Da igual lo pequeño Que sea un bichos Vas a ganar ¿Cómo van primero Los tipos? Yo me gustaría Mira 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 tú Como sabes Tú estás guardando Tu suerte Para el mundial No te olvides El LATAM es muy bueno En esto Porque te deja Un 2 Que va a matar algo Y encima Lo que salgas Al algo con Rush Lo importante es que puedes Responder a dos cosas Cuando te están jugando Tan adro Mira que bichito Más pequeñito Y Erika Bueno La mano de Beto Un poco Sí Ahí ese Ese friki Una tarde Una tarde Sí Qué diferencia hubiera sido Tenerlo al 1 Es 1-1 ya estaría muerto Y haber respondido Esa ardilla estaría amenazada Pues esa ardilla tendría que tradear Para que esa lagarto No se muriera Ahora Spadler está obligado A matar la 1-1 Con el este Jugar al friki Matas al lagarto Y el esqueleto que queda Lo le haces un wicket No sé si Incluso un lata Marius En vez de Robar Yo creo que un lata Incluso Ah De hacer doble lata Sí Sí Lata Y friki Sí Así es No No Va a ser reviente igual Sí Quita la posibilidad De que le salga esto Lo bueno que tiene doble moto Y ya verás tú Para que vas a usar tu doble moto Tanta moto Prefería Prefería Lo de otro orden O sea En vez de hacer Rebirte este turno Hacer friki este turno Y revirte el otro ¿Y aquí qué hace Betu? Con esta mano Interesa mucho más ¿Robar y caballo? Pero malo de Betu Bastante mala Sí Aquí es robar Y a ver qué le sale Si le sale algún hechizo De los que fabrican Los árboles Pues mira Lo juegas este turno Que es un turno muerto Si acaso Deja una de golpe a la tal Si acaso Porque tiene golpe a la tal Tampoco te ayuda demasiado Deja algo Para que avance El vínculo No pero para eso Mejor búscate Búscate algo interesante En el mazo De coste 2 y 1 O los hechizos Que fabrican Los árboles Pero eso solo roba Combatientes ¿No? No pero digo Que profundizas Para que eso sea Más posible Sí Robar va a robar Pero Que robe lo que robe Al final No sé Bastante mala la mano A ver No es que sea la mano mala El turno es malo Va a hacer Erika Bueno Por lo menos Al menos hace algo Y el al menos hace algo Son 5 a la cara Esto era lo más agro Que está bien Porque la otra opción Era no hacer nada Aquí es Friki Aquí es Friki Y el esqueleto Que sale No Friki Zeres O O Quieres hacer Friki Zeres Sí Friki Zeres Lo malo que no puedes jugar El El hechizo Lo más normal es que no te trae Y si te trae Uno mínimo Viz que da vivo Friki Zeres Bueno Puedo hacer Evo A la A la pistolera Pero A ver Ok Te lo acepto Pierde 2 de daño a la cara Y no evoluciona algo más importante Como puede ser una gata Wow Va a ir full cura entonces Si hace esto Sí Va a full cura Primero Un pedazo de normal No No Lo hace para que tenga dos bichos en mesa Y poder curarse con ellos Ahora le pone a los dos La cura Y después Estampa el esqueleto Ah Ok Es la forma de poder curarse Y consigue revir Le queda bien entonces Y otras Ceres Tiene dobles Ceres Puede hacer Ceres Un turno Ceres El siguiente Si le hace Baleon Puede hacerlo de Meterle la cura Ceres Y estamparla Claro Y ahora Lo que tienen que hacer Es llenar mesa Para activar el vínculo Y robar con esa carta Más Ahí está Y robar todo su asalto Un suerte Buf Este mes es complicado De quitarse la de encima A ver Te la vas a quitar Porque con Ceres Evo Y el Y el Wicked lo va a hacer Pero Uff Son muchas cosas Las que Las que tiene que estar aquí Si tiene que hacer eso Otra cosa sería ir con Luna Pero Uff Yo creo que Ceres Ceres estampa a revirt Creo que ya revirt roba Si Debería Y Luna Y si sale El Latam Que será el mejor pull Puede bajar Luna Y matar otro Es la peor Es la peor Que le podía haber estado tocando Bueno Al menos mata a la gata Que es lo que quería Pero mata uno de los pull buenos Y dejas a Luna Y Y ya está Y el siguiente turno Ya lo utilizarás para curarte ¿Estás pensando en tirar leches A Ceres sobre sus Ceres? Antes que traer esto Que estás a 12 de vida No puedes limpiar la plataforma Creo que lo que tiene que hacer Es meter La cura en Ceres Porque si roba revirtes Es mejor Y Luna no la necesita realmente Sí Luna aquí no hace nada Guau Ya está Ya está Erika En el momento Ya está Erika Tienen los caballos Buffados ya Tiene la gata Bajada de coste De vínculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 La gata y el caballo Llega a Erika Acá Los dobles A ver Puede ser caballo Erika Gata Evo ¿Cuánto es eso? A Erika pega 5 6, 7, 8, 9 10, 11 11 Le queda 1 Bueno pero Que lo haga Si total Está bien debida El total No sirve Porque no es que tenga más daño Literalmente no tiene más daño En la mano Lo que tiene que hacer Es que Erika Llega al vínculo 15 Para sacar los dobles Los doblos Entonces ahí sí que va a ganar Cuando haga eso Creo yo Está invirtiendo en caballo Erika Amuleto Y el atajo De la legendaria Y la evolución Erika Que no se usa nunca Si tiene evolución de Erika El amuleto de Erika El caballo El atajo de la legendaria Que tiene con ese Y hace un montón de daño Y nada más que la evolución Y el amuleto El tema es Esta mesa no la puede limpiar A ver Tiene que tirar Ceres Ceres La matas con el minero A ver si sale el ticket En la 3-1 Aunque con eso te curas poco La verdad A ver Siempre te curas 6 Porque si te la deas algo Con 2 de ataque Te curas 2 menos Pero mataste algo de 2 de ataque Entonces estás curándote 6 En teoría Siempre El tema es ¿Cuántos años tiene en la mano? 4 5 6 7 8 9 9 ¿Verdad? 2 de Erika 2 de Evo 1 2 3 De 4 de los bichos Y el amuleto de 0 9 6 9 Está buscando que le pegue El ping de 1 ahí Intentó quitarse de encima A la que tiene A la que tiene Al golpe letal Nada Esto Igual tampoco sirve de mucho Uy eso Pues Si saca los 2 Que llega ¿Verdad? Porque gracias Se puede estrellar Los 2 Se los estrella Y entonces ya se saca A su amigo Y aquí es Erika Tiene justo De hecho Bueno tiene gata Ahora es más daño Gata es uno más de daño Va a tener 10 en total Uy Que tiene el chico Ah que tiene los Voyglader Entonces Ya se acabó Pero mira Mira Por eso no lo ha jugado El turno Es que es rara ver Erika de 15 Realmente Y así en turno 7 Tampoco Porque si llegas a los 15 Normalmente no tenés ego Ya No hay recuperadores de evoluciones Y eso se nota Juegan muy bien en turno a eso Pues ahora tienen que darle Contra Rune Y con 3 partidas Eso es muy complicado Hay algo claro Que es que Rune Es el que está Tirando para atrás Realmente todo ¿No? Si Es la última opción De todos Porque vemos que Shadow Y Sworld Ganan rápido O pierden Contra Shadow Y Sworld Pero contra Rune Suele perder Una Rune Es cierto Siempre está Haciendo el Rune Es la cola De todos De todos los intentos Bueno Spadel ahora Tiene una muy buena salida Solo le falta Tener bichos Es más que es muy lento En turno 5 Recién va a salir Y eso Y Beto ya tiene Saber Madre mía ¿Qué haces ahora? Mete amuleto Y retrasing XD Y retrasing Es que contra Rune La celeste Te la quieras quedar Pero Si no No haces nada Creo que está forzado Si no la bajas No haces nada Horrible También puede no hacer nada Y no va a ser nada Este ni el siguiente No El siguiente turno Si le toca a cualquier bicho De coste 2 O inferior Lo puede matar con la otra No haces nada Tampoco Es duro Va a ir Quedarse con la celeste Y empieza la fiesta Golem Covenant Supongo que sí Comeane ¿No juega el Covenant? Si no te puedes responder Tiene la próxima turno Ok Bueno el Insta Supongo Algo Algo Aquí está el algo Es un robo Siempre y cuando No te lo exilen Es un robo Buah Mira Otras anetas Come una y te dan otra Así Espera que es capaz De comerse esta también No la agrega ¿No? Hombre yo aquí me comería La agrega La agrega La cristal agrega La cristal agrega La agrega Es más útil Que la agrega Acá Le creo Si crean Es muy útil Contra nigromante No debería ser útil Es útil por el efecto Debo siempre Que puedes hacer Por uno Matar un bicho Y tirar su spell Pero Igual me como la agrega Jorge Por favor Tranquilo Tranquilo Te da sin salir Deja el gato Para el próximo turno Si Esto pinta horrible Para Spaddle Es que No veo Como puede salir De aquí A ver Con los Wicked Y tal Puede que empece A hacer cosillas Pero es que Ya Ya ha dejado Mucho camino A Betu Para recorrer A ver Tiene una celeste Que eso es algo En Genemax Todos nos comemos A crear gente Escapa Revertido Tiene un corazón puro Y matas a ese A ver Supongo que ahora Con los Wicked Darás el resto Y con esto Te pones unidas Voluntades Si Ya está bien Pues yo antes Evoluciono Para matar Con el Si o si Con el Lurching Para matar a Isabel Ahí está Bien 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 Pues te matas A A ella Ok Pues entonces No Pero porque Ha hecho eso Entonces así Ha perdido un bicho Porque si Porque le faltaba una Si le faltaba una Tiene cuatro ahora Este es el quinto Ah vale vale Uff Es que si no No tenía explicación ninguna Aquí Termina un esqueleto Para no quemar cartas Y Lo bueno es que tiene Varias celes Varias celes Y con celes Puede remontar esto Si Si Tiene varias celes Si Pero tiene un nuevo solo Hasta que robe luna Acá Acá Quita una carta Mete gato Guau Guau Que bueno Gato mata por cero Ese robando dos cartas Guau Trapeclic hace más Se puede quitar una carta De la mano Que pena No Va a quemar Siempre No A ver Puede exiliar al esqueleto Bueno Puede hacer eso Si exhibe el esqueleto Gasta dos Y se quema Y quita una carta Prefiere quemarse El golem Vale Con eso ya Puede Saben el golem Que va a ser golem Ahora Ahora si Supongo que Él lo exilará O eso Se lo guarda Para exiliar una cosa Más adelante Esa carta La carta es muy importante Porque es tu respuesta Celeste Entonces Te hablás Eso Y vos Quitás la celeste Y saltaste el turno Y si te puedes curar Cuatro mejor Entonces es mejor Guardárselo U otra No y para responder Si te dejan algún Bicho de estos Que ha crecido hasta el infinito Y tiene el hechizo de Ceres Bueno Se lo ha quitado encima ya Y se come A la brujita ¿Qué comes? Supongo que el siguiente turno Ya tirará el golem Para quitárselo en medio No sé Lo primero Lo tira al final De todo Por día Bueno Tienes siete ahora Hechizos Dice Noir Si tiene siete Bueno Él debe estar Quizás estar Expectando Desde el Desde su cuenta Entonces claro Puede 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 Todas esas cosas Supongo que estará Viéndolo Desde Desde el modo Espectador De sus cuentas Del juego Lo del cliente Es mucho mejor Porque puedes revisar Todo eso Y puedes mirar Todo el menú Ver que cartas están muertas Cuales no Si hay alguna Cuando hay materialización Ver si las que quedan Por materializar Etcétera Y mira Con esto se le quema una carta Acá le mete uno Y ya tiene para tirarle el segundo Ya le ha ganado Ya le ha ganado Deathflow Bienvenido al stream Primero puede tirar Celeste Lo cual Le habilita Pero puede curarse Simplemente Puede meterse la cura En En Celeste O en Cris En Cris Supongo En Cris Y meterla a revir Y esa le cura Water Es más Puede que sea La mejor opción Que tiene O también puede hacer Poner la cura En Ceres Y No hace nada El rival En su turno Y tú Tal Lo único que te arriesga Es que te la pueden exiliar Ese es el problema No puedes hacer eso Si tienes que curarte Tienes que curarte Ya Y aparte No te puede matar Él no te puede matar El próximo turno Vale Va a hacerlo de Cris Va a hacerlo de Cris Tienes que hacerlo en Cris En Cris porque dejo un 5-5 Y se está activado mejor Pero creo que no No, no, no está activado Es la tarde Chillón, ¿no? Y no sé Y no sé si lo lleva Parece cura de 4 Y El esqueleto Lo juegas ya Si Es otra fuente más Y te le da la cara Se queda bien Probablemente Haga de nuevo Como lo mismo Ve tú Sí, a ver Tiras el área Va a estar 3 bichos Deja solo el 5-5 Es más Puede ir a través de Limpiado en todo eso Y después tira Tira A Ale A ver, mientras Antes de meterlo Hachizo a eso A ver, el área de 2 Supongo va siempre Tira bastante bien Todo Sí, eso sí Pero El resto no sé Si tirarle otra Otra Elements O qué Yo creo que no Puede guardarsele Tirar Elements Y el hechizo De Ana a la vuelta ¿Puedes turnarte una Anne? Quizás A ver, si tiras otra vez El hechizo de Elements Lo único que haces Es que pierdes cura Tú para el siguiente turno Pero ya lo dejas tirado Y si te responden Con una Ceres No puedes verlo Lebo a la Anne Para dejarlo a 12 Es que tú tienes que pierder Todas las oportunidades Que tienes Para tirar el hechizo O sea, a partir del turno 6 Pero es que Elements Si le tira el turno que viene Da igual O sea, es lo mismo Digo Le da para hacer 5 Que son los 10 de daño Y con un hechizo de Anne Completa los otros 8 Porque se va a quedar con 5 O sea, si te hace eso Más Anne Yo creo que hay que tirar a Anne Y si quieres Te la puedes clonar Ah, lo vas a tener Tampoco está mal No sé Se come al gato Y bola de fuego Está uno de vida Está uno A la cara Ah, claro Porque puede ser Anne Evo Sí, claro Claro Porque ahora Celeste da igual Qué bien pensado Qué bien pensado Y acá Te puede matar Claro, claro No tiene nada para activar Ah, sí, sí Tiene una activadora Pero puede ser Si roba otra Linkstaff La mata Tiene que hacer Linkstaff Robarse otra Le queda una Acuérdense que jugó una En turno 3 o 4 Y otro sería Latam Matas al Latam No Te quedas IPP Tienes que matar al esqueleto Algo que robes Revir O una forma de activarlo Que es más fácil Que robar a una Linkstaff Es complicado Si hace esto Ya no Si hace esto ya no No, si es esqueleto Y matárselo Sí, está bien Y tiene que robarse Algo para matárselo Que tiene que ser de uno Nah, ninguna de las dos Pero está bien pensado Eran mucho más outs Le quedaban dos revir Y los Tres mineros Que eran cinco cartas En vez de una sola Fue muy bien pensado Igual Yo antes de haber jugado Al Latam Hubiera jugado a Hubiera jugado directamente A esta Que eran dos PP restantes Acá si he robado Una forma de matárselo Ya estaba Pero eso Eran cinco En vez de la otra forma Que eran solamente una Ya está Qué buena Me gusta mucho 3-0 que le ha hecho Uf Le he hecho un 3-0 Y recordar que Tuvo un fallo En el mirror De Negromante Contra Negromante O al menos consideramos Que no fue la mejor jugada Sí, de hecho Haber perdido la partida por eso Si lo hacía bien Era win No te podías hacer 19 Y vos lo matabas siempre Ya seas 21 Bueno Ve el baño Mientras Está la partida Un cortecito Para la última Cinco minutos Bueno La última O la penúltima A ver Betu lo está haciendo Bastante bien Tienes O Tienes O Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! He, too, was the one with the foresight to be able to play to his house no matter the situation, and that last game highlighted that he's special. He's saying that people are very prepared to know that this is what I think is. Hombre, es que es el último paso de cara al mundial. Si no vas preparado aquí... Ha tenido bastante tiempo para poder entrenar con los equipos. Aquí no hay ninguno que sea un rookie que no vaya con equipo. Bueno, sí, Spaddle. ¿Era el único, no? A ver si lo scoutean en algún equipo. Vale que solo tiene una representación que se le haya visto. Pero yo creo que con entrenamiento y un buen entorno podrá volver a estar otra vez en top 8. Es un juego más seguro. Debería decirlo para mí, estoy realmente esperando a ver cómo... Está muy bien. El torneo está... Yo estoy viendo un nivel bueno. Bastante bueno. En los fallos que hemos visto de Spaddle, yo creo que el resto ha sido un nivel bastante elevado hoy. Algunos han sido fallos además que... No sé. Pueden ser otros factores, ¿sabes? Porque hay algunos fallos que he dicho. ¿Por qué he hecho esto? Cuando me pregunten por qué he hecho esto... Ya. No, a ver. Va a verse muchas veces las partidas y va a llevarse las manos a la cabeza. Esperemos que no haga como Dulan, de que hace una explosión cuando choca las manos contra su escritorio, pero... Siempre se puede mejorar. Es lo bueno de este juego. Siempre se puede mejorar. No, y lo bueno es que el que te ha ganado es mejor que tú. Entonces... Y no somos... No somos una gente que seamos así oscuros, de no hables conmigo y tal. Siempre nos puedes hablar por redes sociales. Puedes... Ver el contenido que hacen, lo que comentan. Siempre se puede aprender de los que estamos compitiendo. Bueno, señores. Voy a intentar... Que me toque algo decente en el Gran Blue. Lo vais a ver vosotros antes que yo. El cristal de colores... Esto es una SR. Esa... Esa... Esa poco. Es... Cosa... Mejor que una R. Pero las SSR son las buenas. Cinco minutitos. Ah, pues no... No, no... 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 No muy largo. Bueno, encima es una SR que ni siquiera da lunas. Me cago en... con las lunas puedes al cabo de acumular muchísimas, llegar a comprar algo interesante pues ahí, los que tengáis el Granblue ya ha habido el reset diario, igual que con Shadowverse al nuevo intento de la copa y en el Granblue, a la tirada diaria y empezar las misiones nuevas, que ya estamos en lunes como quien nos quiera la cosa voy a abrir yo el intento de la copa, que no voy a jugarlo pero lo tengo ya yo estoy ya en el grupo B clasificado desde el grupo A, así que no juego a ninguna si en el grupo A todavía no juego a ninguna porque como toca el fin de semana y te recomiendo el fin de semana un poquito mira, ahí que se note Yoritomo está jugando ahora Shadowverse desde el arreglador sí, me acabo de abrir ahora simplemente para para pillar mi recompensa diaria Tío, por el login diario mismamente que tenemos recordad que aún tenemos sobre diario por el anime hay que aprovechar todos los regalitos hombre, ya que tenemos a Cgames ahí soltándonos los regalos todos los días que no me molestaría que nos pusiera menos regalos y al cambio se hiciera popular el juego a mí me vendría mejor personalmente hombre y yo todo lo que hago lo hago por difundir no lo hago por el dinero a mí lo que quiero es que me vendría mejor que un hombre a mí cuanta más gente haya que sepa del juego con más gente puedo compartir pero bueno sí, poquito a poquito nosotros también y como quedábamos haciendo dentro de nuestras posibilidades no somos una gran compañía ya pero de la forma de echamos ganas niper eso sí que perdón ¿cómo, cómo? que ganas de echamos hombre, claro que si tenemos que estar otros cuatro años más casteando y tal yo estaré yo mientras pueda también mientras se pueda, ¿no? yo digo para que yo deje de castear tiene que pasar algo algo hardcore en mi trabajo y que digan te vas seis meses hasta el sitio entonces ya ahí no habrá posibilidad ahí vas a matar del primer sitio sí incluso pero yo sé que aunque te mandarán a la otra punta del planeta tú lo intentaré hombre yo mantendría el máximo contacto posible por redes sociales y por el Discord sí Betu llegó a la final en Killva desde Luce Bracket además a ver ahora tiene que ganarle dos veces seguidas a Sincha a ver si puede posibilidades hay porque los dos son buenos yo sigo diciendo que prefiero que gane Sincha por no sé me gustaría que ganara Sincha por no sé porque me he enfrentado muchas veces más a Erika Betu ya está yo no tengo tampoco una gran preferencia como yo yo he visto en la competición desde el comienzo del juego prácticamente y por ejemplo a mí hay muchos nombres que me los pones ahí que de repente entran en top 8 y digo oh mira Praetorian he vuelto he vuelto ¿qué andan hablando? es amor duro tío Praetorian solo gana contra mí eso es la desgracia que nunca va a llegar a un top 8 la relación tóxica yo puedo ganar yo puedo ganar la Noir puedo ganar la tal pero Praetorian solo le he ganado una vez nos habremos enfrentado como 4 o 5 veces no Betu lo tengo de hijo el pobre mientras más viejo en el juego más desgraciado es uno bueno Betu es viejísimo más viejo que yo Betu es viejísimo más viejo que tú te das cuenta que tú eres el más joven de todos los que estamos aquí bueno viejo en el juego boludo pero también la otra también Betu está casado tiene tres hijos pero está jubilado ya madre mía tiene una muy buena dieta y cómo fue en el torneo Kilo A ganaste tú o ganó Betu ahí está Betu no le ganan ahí la del 6-1 bueno ya sabes para el año que viene a darlo todo yo estuve apuntito en 2-8 este año a ver si lo logro con un poquito de tranquilidad en mi vida hay varios que han hecho buenos resultados últimamente bueno y aquí tenemos la gran final la primera posiblemente Shincha contra Betu los dos son de equipos como ya hemos dicho antes y Shincha es el único que ha ido con cosas diferentes después de Hisiro que fue eliminado ya el día de ayer vemos que va con su mazo de vampírico que es la gran sorpresa y está aquí está por el winner otra final con vampírico ¿no? cierto cierto no se me ha pasado también llegó vampírico bastante discreto esta vez porque en la otra perdía bastante pero acá creo que no ha perdido ninguna y ha pasado ganando tranquilo ¿sabes? no Shincha ha pasado ha pasado bastante directo también es el que va ganando por el winner bracket entonces y al ser el único con vampírico pues nos da una sensación diferente pero es como lo de runico runico ahora mismo lo tenemos como el peor mazo de los que estamos viendo por resultadismo porque todo el mundo lo lleva y alguno tiene que perder con él si negromante sigue demostrando que es negromante negromante ya te oye me rayo como un disco como un disco viejo negromante o está top o está en el pozo y a vampírico le pasa más o menos lo mismo solo que es incluso más más estrafaladio si es que tiene una mecánica que la amplia ello a ver la misma mecánica no pero tienen el el tipo de mecánica que le suelda a esos mazos si a ver son vampíricos muy arriesgadas pero con recompensas muy buenas son muy arriesgadas pero cuando completas el mazo de repente los riesgos ya no son tanto pero tienes que completar el mazo o sea pueden salir muchas cartas durante mucho tiempo que hasta que sale la que cierra con candado el mazo si cuando y cuando sale esa es de cambiar una carta como mucho de mi expansión a mi expansión y ya está a ver vampírico ahora cuánto dura como hasta ahora a ver la mini expansión si le meten o a ver la siguiente expansión que pasa que yo ya no sé si la siguiente expansión van a seguir con la misma filosofía y mira hablando de vampírico abre con vampírico y betu no abre con ni grabante abre con runico primero runico va betu primero a ver supongo que ya ve la tendencia de shincha de abrir de blood y shadow le cuesta ganar la blood entonces claro rune free win a ver la mano que tiene ahora mismo sincha no está nada mal porque incluso la diablesa esa la puede jugar por coste 2 para hacerse el punto de daño y tener un 2-2 en la mesa betu lo bueno es que tiene isabel wow wow con el con el lobo ese puede acelerar mucho más y tiene una respuesta para si le juega a bichos wow ese 6-6 como atajo es brutal vale isabel es buenísimo tenerla en contra a ver comerse la cría no está mal en este enfrentamiento parece una opción arriesgada pero en verdad está bien bastante todo el mundo se pone la cría tío esto es una tendencia estoy viendo y aquí pues juegas a la isabel directamente no creo no grabas grabas con perficancia y lo exilas entonces sí vale lo bueno es que sin chava segundo y eso le puede ayudar muchísimo y el razor ya se lo tiene que guardar para más tarde entonces bueno puedo tirarle este turno es que tampoco es complicado pero el mente lo tenga que hacer no es que tenga un turnazo no va a hacer doble se le puede guardar de activar para el logo va a hacer doble doble logo está bien también sí a ver son tres tics al final no tiene aún locura pero con Urias lo va a hacer para la menor velocidad y es otra fuente de robo el colgante y ahora en vez de hacer Urias al 4 intenta vaciar la mano y hacer Urias al 5 para sacar un poquito bueno no sé lo bueno que tiene ahora mismo sincha en la mano toda la respuesta que quiera a ver que bueno doble robo y ya con esto ya tiene la locura con esta señorita ya tiene locura y se va a curar pues mira ya está 16 de vida con locura activada Urias le va a robar está muy muy bien ahora mismo Urias y luego tiene otro Urias que le da mal para seno y se lo roba nada mal supongo que Urias no tiene problema con descartar el demonio el pacto y lo que le entre se queda el daño así que Razer y lo quiere y el segundo Urias probablemente también así que a ver y va a tener la avaricia activada de serie con Urias así que quedarse con menos mano tampoco le importa demasiado si robó una carta extra por la locura vale aquí aquí crea ya cobra un poquito de importancia por lo que hay en la mesa Isabel 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 y supongo que el Isabel counter crimson algo así si si además entra perfecto porque con Isabel mata la 4-4 con la con la bola de fuego mata el 3-3 y con el escudo mata la otra y se queda una mesa muy buena para ella y ya tiene el escudo bueno aunque el escudo ya sabéis el escudo se lo va a volar Urias en el siguiente turno si el escudo contra Blood no sirve de nada porque te lo quita Urias te lo quita la Diabla te lo quita la Diva te lo quita todo todo Dios todo Dios lo que hace mi te llegas a un punto de daño ya está te lo quita los Murciélagos te quita todo te puede quitar el escudo bueno pues esto es Urias directo bueno Urias ver que roba pero va a descartar Pacto el demonio y todo lo que no haga daño ¿no? básicamente probablemente ese el terror el Pacto y y el otro demonio la Cura me interesa el Revisione me interesa entonces sí y el Urias también me sorprendería que descarte otra cosa no hay que descarte el el Zarpazo se va a descartar el Zarpazo wow el Pacto eso y el terror supongo el de la derecha se la va a pensar el logro no el logro es malo ¿y logro? cancelamos ¿vamos de nuevo? no no sigue sigue con lo mismo vale Pacto ahora te pones lo de que no sufres daño ah no va a usar la roja va a usar la de ponerse avaricia tengo que usar la de robo y la de no recibir daño no sé cuáles son la de la derecha es no recibir daño la roja es la de la de que cuando mueren los bichos hacen daño a la cabeza del rival y la blanca es la de avaricia y la de la de si la de la de la de se puede usar el turno que viene la de con el otro uria que es lo bueno si la de incluso con el otro uria vale este gato ha salido muy bien la verdad si puede hacer escoba mano del destino y le quedarían tres pps que podría usarlos con la isabel dependiendo de lo que le toque isabel va a comer entonces no le importa es que aquí sería escoba mano del destino a ver si le toca a anne o otra isabel bueno está mal porque come isabel con isabel pero acá es grea evo probablemente o grea solo grea solo es una opción también quema una carta pero da igual no aquí va se come a grea ya a estas alturas comerse a grea que va a jugar a full a ser intenta ganar la base de isabel si tiene tres veces el hechizo así que y aquí otra mano del destino que se va a poner no demasiado o matarle muy rápido y se ha copiado el gato el gato tiene daño daño tiene va primero así que si aguanta hasta el 10 puede tirar doble si quiere a ver si juega el uri a sexte y el hechizo rojo del anterior esa se muere y le quita el escudo automáticamente que es lo que va a hacer guay mira se puede curar se puede curar que no es tontería no pero la cura se viene mejor más adelante aquí tiras el hechizo rojo y la y la loba pueden tirar la loba porque la loba la puede hacer con evo no no puede tirar puede tirar la 3-2 y curarse y se pone hasta arriba de vida y evolucionas a luria que luria evo son 3 daño exactamente está bien esto se pone 19 está bastante bien ya está ahora mismo que la prioridad ahora mismo de betu es matar la 3-2 claro betu puede limpiar bastante betu puede limpiar varios días el tema es que le falta las anes que las anes le permitirían también jugar de otra forma distinta ahora mismo se lo está limpiendo no puede tirar el hechizo de 10 de año betu porque si lo tira y tiene diablo pues se muere verdad es cierto para que te pegue 12 más 5-17 puede sí hay huevos o no se mata hay que echarle huevos no lo puede hacer porque si lo hace no te mata y se muere bueno a ver a ver si con la perspicacia si se roba algo decente yo creo que tiene que ir a a elements por turno y ya está misil mágico hay mucho daño si hace el misil mágico no puede jugar el elements este turno no quieres en elements ok la limpia entonces pues perspicacia entonces gato evo no va a ser doble doble área vale y ya está oh escoba también escoba para quitarse la carta no si bueno no se copia nada entonces se quita oh mira que está ahí que pena que vaya segundo si no ah mira tiene dos pegar mucho daño y que no tiene sentido burtearlo porque se va a curar sabes que tienes que matarle de una la mesa cualquier cosa que le hagas que sea inferior a 7 de daño es como si no lo hubieras hecho jugar la costa 3 y la licántropa a mí es tirar su renda pero bueno incluso si podrías haber jugado a llegar al 10 pero él va a llegar antes y te tira doble elements y ya está no está perdidísima la partida esta también es que el enfrentamiento es muy negativo contra el yendo segundo doble licantropa al 9 cuánto daño tenés son 9 10 11 12 13 14 16 16 ni siquiera tenés lo máximo bueno acá simplemente desventa el daño esto está bien porque yo haría Evo bueno porque así es más difícil que te mantén las cosas pero acá puede simplemente ser elements curarse a full área gato bruja Evo ya está y ya limpias y a ver lo que le roba el gato también cierto que el gato se va a robar cositas vale a full de vida otra vez trade gato juegas a la a la brujita para cargar eso mira cargas otra brujita y te juegas el golem y así juegas también el otro el otro bicho no sé no juegas bicho de mal pedo porque acuérdate que ya se comen daño pero bueno hace lo que quieras ahora puedes meterlo en tracing como en retracing si se te mueren te están curando más te curan más del daño que te hagan tú juegas el hechizo para tener una carta más exactamente quizás no ha gastado la Evo para curarse luego más ¿no? no es que no tiene prisa por gastar la Evo no digo Sincha ah que no la ha gastado el turno anterior para poder curarse algo más porque él sabe que sí se puede morir no es que ya está muerto no se fue a curar con el vampiro ahora la vampiresa puede matar a esos dos mientras se cura él puede también jugar a la a la 3-2 se puede curar bastante la 3-2 cura 4 el vampiro se le hace se cura 5 los murciélagos curan uno cada uno y puede dejar incluso el ¿cómo se llama? el collar sí a ver la Evo irá a un murciélaguito no bueno sí pero el murciélago a la cara con Evo sí claro esto va normal un murciélago otra de a eso sí y otro murciélago de uno otra de a eso porque tienen Vayne también el otro va a Evo Face y la otra te cura 4 y la otra te cura 4 ajá no así no es así sí ahí está Razor te juegas una de estas Evo y a volver a empezar con los hechizos y es un turno más es un turno más esa Razor y me sorprende antes que el collar es mucho más agresivo pero es que porque se pone a 20 de vida con esto pero claro el collar sí o sí te cura de 3 al comienzo del siguiente turno se gasta el repés el collar es que ahora mismo ya no pinta nada si lo juegas en el siguiente turno en el turno 9 no pero en turno 9 si lo juegas si lo juegas en el turno 8 robas carta y te curas en ese momento no es como no es una cura instantánea no te puede hacer 17 igual te va a curar después de que te pegue el daño te puede hacer 17 a ver con Grea no, no puede ahora el tema es limpiar esta mesa por parte de Betu y al mismo tiempo pegar y curarse se puede permitir quedarse a 13 creo el problema es que no puede limpiar bien esta mesa creo que con el bueno el golem hace 2 de área ¿no? de base el golem de 7 puede ser ya pero lo puede hacer bueno y creo que si limpia sí y no le queda al bicho este para que no le se coma 2 de daño porque el murciélago tiene el golpe letal y el golem se mueve tiene 3 pues nada no hay nada que le suba la vida de Urias no hace nada tiras Urias tiras el hechizo Urias es por el robo básicamente tiras coña tiras hechizo de Urias y ya está y a la siguiente partida con Xeno Diablo ni ganaba porque era justamente Xeno Diablo primero no tiene activo venganza así que pegaría 8 más 3-11 más los bichos que dejaran pero no van a dejar bichos 11 bueno si subes entonces queda Xeno Diablo ahora no con que con que le hacen los 2 pero no tiene PP cuesta 7 nada igual si estuvieramos 10 PP no había problema si tuvieras el PP directamente en la murciélaga no se rindas porque no creo no le da gana y ahí está doble elemence y a la siguiente partida a ver esta partida era muy difícil que la pudiera ganar y en dos segundos eso está clarísimo si hubiera ido el primero tendría dificultad a la hora de jugar a Urias pero tendría más posibilidades de ganar a través de la murciélago que mal para él no pues Betu una partida también no se exhibe ninguna de Isabel se las robó todas Betu si es que robarte toda la Isabel contra Vampirico ole Camposa si bueno y ahora Vampiro contra Imperial a ver como le sale y va segundo va segundo muy duro a ver en este enfrentamiento en concreto yo me quedaría a la a la demonio si o si es una respuesta contra bichos que te puedan poner ya son buenas aquí el tema es respondes con este de uno yo creo que si si he dicho muy 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 asqueroso si te juegan a la ardilla tú puedes jugar a la 3-2 pensando que no tengan un cuyblader ah pero si gasta a la ardilla ya está gastando dos por una si y la ardilla se muere también oh Ramiel Ramiel cuyblader pues va a matarla pues si haces así es porque la quieres matar menos puede jugar al mientras más demore peor oh Urias que bueno que bueno Urias las cartas primeras hacen daño y después le curan entonces dos Urias por si acaso el próximo turno ya le va a curar esta 3-2 ¿no? más o menos con Urias se hace un punto de daño y con Urias se hace otro si no si no está 7 está 6 no creo que a Urias uno no sé qué va a hacer sí sí hace su Urias hace 3 daño al lagarto hace su Urias además puedes ahorrarte el hechizo rojo y hacerlo de adquirir a Avaricia y no recibir daño hay que recuerda que solo puedes hacerte un hechizo vale va a entrar en es el doble 2 para dejar al 5 tener Avaricia sí Avaricia locura otra vez está bien ese Evo está bien hecho dejando dos bichos vivos en lugar de estamparlos sin más es por un Evo dejar un 4-1-2-2 en vez de no dejar nada ahora el tema que ves tú lo que mejor puedes hacer es jugar al Reward hasta la locura ahora tiene que jugar al Reward creo yo Reward Evo y Ramien no lo veo mal no lo veo mal sobre todo teniendo continuación de Baleon tragas mucho daño pero te queda una buena consecución y el daño que va a hacer ese Reward es una burrada porque son 3, 4, 5, 6 de daño 9 de daño solo el Reward 9 es una burrada creo que es la play ganadora realmente y también solo se va a poder limpiar un hueco en la mesa por lo tanto la posibilidad de curarse es muy pequeña y no puede matarlo de ninguna forma con 5 de culo no si tuviera 4 si con 7 ahora uff yo aquí a ver está o el Ardillo o la Ramien yo tiraría por Ramien ahora mismo la Ardilla te la puede ignorar Ramien no un 7, 9, 11 la garta la que cubre está bien porque son 3 de daño igual el tema es el área y que te vas a comer mucho daño con Urias ahora es Urias bueno puedes jugar a la Diableza Urias limpia bien con el 1 de área sí a ver la Diableza es más que nada por el tema de de curarte que ella te cura de 3 pero es que Urias ahora mismo limpia todo esto que al fin y al cabo es mejor cura y te permite dedicar toda la gracia que tienes en la mesa a la cara ¿hacen daño máximo como Urias? a ver si tirando el que hace daño y el que limpia o no primero nunca puede morir no no primero tiras el hechizo rojo por lo que pueda pasar y después tiras el hechizo que te evita el daño te comes un daño primero el de evitar el daño ¿por qué? oh mira evitar daño hace uno de nadie ¿por qué lo ha hecho en este orden? vale que pierdes menos bichos pero has pedido una cura también y un daño a la cara ha perdido esto lo ha hecho para presionar para presionarla a él entiendo te interesa los cuatro a la cara pues aquí ya que estás evolucionas al diablo ahí para que se la caiga evolucionado vale tiene el hueco ahí tiene un guardián limpia casi todo pero aún hay bastante defensa y a ver lo que hace Mistolida bueno Bailion Bailion seguro vemos donde pega si cae en el guardián vale vale aún tiene supervivencia da un poco igual da un poco igual a quien le dé porque seguramente haga la coste 1 euro yo creo que sí es lo mejor limpia todo y deja un vehículo limpia todo y jugardilla jugardilla roba dos cartas o para matarlo o a lo mejor se quiere jugar la ardilla ya guardilla primero porque si vas a hacer ego a la coste 1 eso es obvio a ver si haces la coste 1 la coste 1 mata a los dos sí pero si haces evolucion a la coste 1 no te quedan huecos pero si la vas a matar a la coste 1 la vas a estampar o sea contra quien sobrevive contra ninguno que limpia todo es que queda muy bien limpia todo le pega a la cara y tal le haces 11 lo haces a 5 y la única forma que tendría de ahora mismo hacer algo sincha sería con el con el cielo y no la puedes jugar coste 5 que haces solamente 2 oh la murciélago la murciélago está muy bien se mata 2 bichos y se cura 2 o se cura de 4 claro pero es solo eso y ya está se cura de 4 gasta 1 pp con el diablo ese y con 2 pps podría robarse algo y que haces Uria Uria has robado 2 cartas si puedo dejar vivo solamente el 1-2 y está la 7 de vida con Uria's Evo no limpias una mierda no con Uria's Evo nada creo que tiene que creo que a ver va a ser Uria's Evo por tener la Evo va a ser Uria primero porque roba pero seguramente haga Bloodsucker la vampire esa esta claramente la tenía que jugar porque matas a los 2 bichos más gordos y te curas y después de seguridad Evo van a dejarte el hechizo en la mano puede el otro turno generarse otro con Uria's y tener el área si no tiene la diablo mira mira tiene asalto esto cuántos son todo es la tal eso son 2 punto ya oye es verdad si que el otro no tiene hechizo pues no tiene daño dos nomás no y no tiene Evo tampoco y está 7 de vida es inmoral pues tiene que limpiar esto es Rami puede jugársela puede jugársela que le cae los 2 de daño a Uria a ver esto sería matar matar a la vampireza con el 1 o 2 puede ser 4 tiene solo minions no tiene hechizos ni amuleto aquí sería matar a la vampireza con el 1 o 2 y rezar si si haga 4 sería buenísimo porque por lo menos limpia esos 2 lo dejaba 3 y jugaba herramienta le ha de limpiar todo acá tiene que ganar va a ir con el de asalto entonces y con Ramiel con Ramiel o el lagarto con cualquiera de los 2 mata a la otra con lagarto te da una moleta a la mano así que el fútbol va a ser 4 y dejas una moto para si te sale te tiene que salir una storm y eso no se juega oh mira curas se puede curar muchísimo ahora puede ganarle letal no con la diableza tiene muchísimo daño son 3 con la diableza son 3 de daño y curación de 3 y con el otro se cura de 3 se está curando de 6 bueno se va a curar de 6 pero matarlo no lo mato no no pero la cura de 6 cuidado quizás es suficiente para ganar si porque si te turno puedes jugar el diablo ese de coste íntegro y también hace daño a la cara si hace 4 que no tengo una tontería y es una opción también en caso de que te juegan una mistolina y ahí está diableza un montón de curas y ya está no vas a hacer nada más oh Erika uy Erika oh Erika con una moto tiene la voz que pena que no tenga evoluciones puede hacer Erika a Fudo que llega no es suficiente igual no con esto depende mucho de donde vayan las cosas bueno igual está muerto con el Templin ya ya está muerto igual aún fueron bastantes a la cara la verdad justamente lo que se cura el vampiro si totalmente uff pues lo ha tenido muy complicado pero al final ha ganado si 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 es difícil el mazo vampírico es complicado la gente piensa que es de apagar las neuronas y tal no 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 el mazo vampírico no es sencillo cuando juegas con alguien tan agresivo con Imperial bueno eso es que es una prueba de esfuerzo ahora es a que cambias a Runico o a Nigromante uff Nigromante en Mirror no Runico contra Nigromante a ver debería tener algún tipo de ventaja si si le sale bien las cosas ahora mismo el hincha tiene que quitarse muchas cosas para que le salga bien Betu solo tiene que tiene que robarse la carta a ver Betu va primero va a buscar esa carta Mega Celeste con toda su fort si y gastarla de turno 7 en adelante exactamente si va muy bien en el 6 esa es la mejor uy esa no esa se parece en el nombre pero no lo es sincha tiene muy mala mano ahora mismo mira ahí está y no puede jugar nada sincha nada en absoluto ay dios mío ay dios menos mal que va a poder exiliar al dorado que le va a jugar después ojalá para para sincha lo mejor que puede hacer es que le juegue a Ceres después dice no Ceres tiene un culo más grande va a seguir metiendo sí sí ah mira esqueleto esqueletito pues teniendo el esqueleto a ver si Betu se lo piensa de lo de jugar a Celeste y el esqueleto por curva y últimas voluntades por últimas voluntades a lo mejor se lo piensa a ver puede hacerlo tiene dos manes más y tiene muchas últimas voluntades activables tiene la del amuleto de Celeste la propia Celeste el que resucite el esqueleto el amuleto del tirano los dos del tirano o sea como eso ya prácticamente se pone a nivel Cris si no se roba ninguna Celeste o más ya pues aquí yo no vería ninguna locura exiliar el 1-1 le estás retrasando en dos cosas además le retrasas porque le retrasas no solo en una última voluntad sino que le quitas el único bicho de coste dos o menos Greta te acaba el mazo y hechizo de Greta está bien vale luna y darle última voluntad a los dos ahí está última voluntad y juegas el el amuleto de luna y encima tiene otro de esos madre pues tiene la mesa llena el siguiente turno ahora mismo ve tú uy esa esa Greta recupera porque eso sobrevivió cuidado porque ahora mismo Sincha puede jugar alrededor de bloquear la mesa no 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 va a jugar alrededor de bloquear la mesa aquí sí exiles a luna ok ahora exiles a dos muy bien vale evolucionas a Greta y ahora a ver que juega más pues jugará al covenan dos covenan seguidos mira dos escobas se puede duplicar Isabel no le tocará pero pero Anne sí pues aquí esto es Ceres me gusta me gusta que pena que pena que no tenga ningún activador de ella ahora mismo tiene una ventaja Betu estrategia muy grande que ha visto como le ha gastado a los exilieres entonces puede puede jugar tranquilo alrededor de eso si vas a ver que si en algún momento juega con una mega celeste va a ser un problemón lo único que le falla a Betu es el robo ahora mismo sí porque la presión la está haciendo muy bien sí lo más peligroso que tiene ahora mismo Betu en mesa es el 1-1 lo demás ya ha cumplido 21 cartas podría sí a ver juega el hechizo de 1 y eso ya le mete ya con el hechizo de 1 ya hace ahí está escoba mire escoba ok va full la cara entonces pero no juega a bicho ah se va a duplicar la ahí está sí la la muchachita bueno sirve de pa comida hombre de cara a Isabel porque porque la toca a Isabel que si no sí sirve de comidita comidita fresca para Isabel a ver también Betu es que le está obligando a se la ha copiado dos veces wow es comida dos veces y ya está está bien realmente está bien le ha obligado a jugar agresivo es lo que hay y ahora aquí Betu pues el wicket es es necesario o sea o incluso lo bueno lo bueno que ahora mismo a Betu la única cosa que se le puede resucitar con el wicket es el fanático porque Luna y el otro esqueleto fueron exiliados a ser que mata lurching y entre en el pool es la única opción a ver lurching ahí se ha abrigado en el tema de si quería limpiar el a3-4 solo con esas cosas pero bueno que tiene una evolución de sobra pues puedes hacer Ceres sin problemas ¿segú te falta algún bicho para meterle los Ceres? es lo único ya pero ya irán mirando se lo va a poner ya a alguien ¿a quién? a Latam Latam y Ceres ok a ver lo de ponérselo a Ceres ya está muy bien así una forma de poder curarte y aquí matas a ese hay que le mete ahora Beto el daño la mesa y está 12 de vida ahora están empatados en vidas pues esto es Ane bueno a ver cómo limpias esto sin esto Ane y el hechizo de Grea y más o menos limpias porque ahí salen cosas de las cosas deberías comer con Isabel ¿no? supongo y dices de usar el hechizo de Isabel si no veo otra forma más bonita al comer lo voy a comer seguro pues a dos a dos brujas no lo vas a usar las brujas son comida tiene que comer bueno mira le han tocado otra Isabel pues puede jugar una Isabel ahora puede permitirse jugarse una cuadra tranquilamente puede jugar una cuadra y completar con ¿o no? ¿cómo lo van a hacer? me va a jugar una sí y así pues mira el Urchin se pierde la Cere se pierde y le queda un 3-2 en la mesa no está mal está bien jugado mira caguero al aire hemos visto algún caguero que matará algo cuando hace la habilidad o te la roba y no hace nada o tiene la vida y no hay nadie sí que mata a alguien aquí no hay nadie no hay nadie y no se olviden que esta es la espina de la región de los jugadores uno de los dos estarán representando aquí a ver Luna para recuperar evoluciones no está nada mal te pones el amuleto el amuleto te va a permitir curarte recordemos que el que tiene el daño ahora mismo del hechizo de Ceres es el Latam es verdad el daño lo tiene el Latam caguero que muriese sería también bueno mira la espada pues aquí esto es Luna amuleto de Luna y y ya tienes la evolución ahí guardadita sí y a ver si a ver si te toca alguien a donde ponerle el segundo hechizo de Ceres un Chris ahora mismo sería la leche mira el golem el golem no está mal sí limpia pero esto va a ser perspicacia con Anne que no sé en cuánto hechizo le falta para cargar Isabel mira otra Anne ya está ya está a 17 de vida que balanceado está Isabel y no juegas nada y no juegas nada siguiente turno si esto sigue wow que horrible que horrible lo que tiene a ver esto es el hechizo de Ceres en cura se lo pones a Ceres y lo matas con el minero sabes que no tiene otro hechizo de Isabel es lo único que puedes hacer ahora mismo la juegas la evolucionas y te curas Shinche lo que tiene que hacer generarse el hechizo con su Anne sí pero ya está 8 cartas o sea ahora mismo va a poder curarse sí ahora mira se va a curar con se come este ok la abuela de fuego espera con la abuela de fuego ya es letal es letal con la abuela de fuego es letal la abuelita loca y mata al suyo por si acaso muy ajustada están siendo estas partidas muy muy ajustadas no 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 tenías razón no no me acuerdo que lo mismo hubiera si no lo hubiera jugado hubiera perdido sí porque tenía que jugar los turnos como los ha jugado para curarse y a ver ahora contra imperial y tiene que ganar solo una partida más hincha y y gana en la contenders sí si si gana uno más gana guay mira va segundo y tiene tiene el tirano en mano yo me quitaría a Chris yo me quitaría a Chris aunque bueno siendo contra imperial que no me quita todo si si no contra imperial te quitas el tirano también wow quizás tirano me lo puedo quedar si hay huevos pero también demasiado huevos doble gata mira se la ha compensado se la ha compensado cuidado bueno eso es mejor sí porque puede responder con el te puede cruzar la carita de los lindos pues aquí es latan aquí es latan porque haga lo que te hagas y te lo matan tú tienes una respuesta para los siguientes que te jueguen el tirano está muy bonito pero es que sale más rentable y controlas la mesa que es por donde te van a ganar mira en la legendaria es un hechizo legendario de coste 2 mira doble tirano pues aquí sería tirar el wicked esta vez wicked para matar oh no 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 puedes el latan chócalo con el lagarto y juegas al dorado eso no me gusta te curarías el punto de daño que te han hecho y estarías limpiando así es que vas a tener dos motos en esa lo va a hacer así pues no sé cómo va a aprovechar dos motos la verdad no dos motos no las va a aprovechar pero ahí está a ver esta era la forma de poder jugar al tirano y el tirano quieras que no es una forma de protegerte de cara a las mistolinas que tienes ahí el urchin y dice bueno pues mira esta es mi forma para cargar a Chris aunque así va bastante lento para Chris bueno pero luego el dorado son tres más el tirano son tres realmente ya son seis se le ha muerto uno ya son ocho no se le ha muerto dos se le ha muerto el original y el que ha resucitado con el wicked así que va a llevar ocho cuando haga y a ver que se roba lo bueno es que el tirano no le va a pesar demasiado hay esa reward que siempre molesta si pues esto es oh que bueno el luna para aprovechar las motos es buenísima luna sobre moto oh ok vale bueno quiere dejar al lado el luna ahí porque si sin nada hombre es que repartirías bastante más los daños tendrías más amenazas en mesa además se quedaba un 4-1 vivo bueno vivo no porque muere caro pero tendría no sé el reward solo pega de uno a toda la mesa o sea se quedarían todos vivos si a ver si no juega luna ahora es para para evitar que se le quemen cartas pero lo que se te quema no es el urchin es el otro lo que sí es que sincha está desesperado a ver si le toca de una maldita vez ya Ceres oh mira la carta que le ha tocado a Betu buenísimo uff el jugo es muy bueno acá demasiado bueno si mata de hecho si mataba si Julio juega y la mata el 7-1 yo le voy a bofet pues va a ignorar la mesa y pegar la cara puede dejar el 7-1 vivo si por poder puede perfectamente si está la gata activa si no está activa otra de él si está activa ¿no? no sé yo creo que sí hay 5 bichos ahí si se lo ha ignorado es porque está activa o ardilla y lagarto sí si está activada es que es muy fácil activarla deja 6 Baelian P8 oh mira mira que bien el revit eh tracing bueno Baelian ojo que hay un urchin vio con retrasing no carga Chris ¿no? no porque no 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 va muy lento para pensar en Chris ni siquiera ni siquiera tienen las 5 para tener el guardián voy a bajar el Chris y el guardián tradiando cosas sí yo sé que quizás sea lo mejor sí a ver sería el el caguero lo matas contra el 1-1 con retrasing se va a curar de 3 a 5 sí a ver con el 1 de cura del dorado a ver sería poner el el retrasing en los dos que pueden pegar ahora sacrificarlos el 2-1 en el guardia 7-1 en el reward supongo supongo que juega Luna ¿no? Luna puede por 2-3 pepe matar a alguien o no o haces esto a ver esto mata al guardia puedo pegar al guardia al menos sí pero no es vale con esto matas a Erika y ahora el reward ese lo matas con la espada porque si no no pues se va a comer otro daño de otro daño más ahí y deja el 4-4 cuando se le pega al guardia al lurching con el baleon no se muere son 4 4 bichos bueno si le pega al guardia de hecho no está mal bueno no te olvides que tiene el de costecín y el peor es el lurching sabo que el lurching le pega al 1-2 por ejemplo claro claro vamos con mi historia ver todo eso a ver dónde pega oh 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 que mala suerte ok mala suerte y suerte media en lo que mató y claro si a morir mi historia bello sí aquí Beto ha tenido muy mala suerte muy mala suerte pero bueno que no está comprometida la partida tiene otro más en la mano yo creo que creo que sí porque si hubiera dado por lo menos al otro podía matar el guardia con yo que sé Gata Evo si le sale al al Chris por lo menos lo puede matar y pegar con el baleon en la cara pero ahora qué le ha salido a Chris con el atajo de la legendaria o así yo lo hubiera hecho con el atajo de la legendaria así no pierdo ese dicho pierde otro daño bueno así puede jugar la gata eh Luna Lunita que no creo que haga mucho porque está 7 de vida bien curas no hay ajá no hay curas y las espadas no están cargadas para hacer daño en la cara sí yo creo que Fudo era mejor play porque ahora ya no tiene amuleto entonces va a pegar menos y el Fudo con un Evo limpia todo y después vemos si te pega lo que vos querés o no bueno al jugarlo inicialmente el Fudo a ver si te mata el Lurchi bueno pero por lo menos es un Fudo que él ya hizo el daño no un Baleon o al Rewind vale Tirano de 9 ah está a 1 tío está a 1 que las espadas estén activas Tirano es lo mejor porque tiene que presionar mucho porque no puede curarse entonces mata más rápido de una carta no te mata te tiene que matar de varias sí y no tiene evoluciones para poder responder y no tiene buen turno esto ya está no puede ganar Betu no puede ganar se ha quedado sin recursos porque si juega Baleon que es el único ward el legendario doble espada y ya está Victorio ¿qué hace? este pega dos veces y ya está con límite de daño bueno puede matar bueno se pone el escudo de límite de daño no están muertos pero casi no puede activarse las espadas aunque quiera bueno puede pero se queda sin target juegas luna es que ahora mismo jugar el esqueleto con guardia también también es algo interesante y tradear incluso y jugar luna y evolucionar el guardia sí oh mira eso me gusta sí y el guardián podría aguantar bastante bien el guardia o luna mejor evolucionas el guardia y no te puede matar bailes claro ese bicho es que reducía el daño ¿no? el daño que recibe él y el líder hay luna evolucionas al guardia y tradeas con el tirano ¿sabes lo que quiera pegar colose de la cara? si quiere pegar colose de la cara que evolucione la luna eso me gusta es mejor tener el guardián ahí vivo y ya está ya está más teniendo los espadazos ya está ya no puedo hacer nada ahora sí ya está ya nada ya nada porque haga lo que haga va a caer un bicho del tirano y va y va a tener activa las espadas sí aparte no tiene impacto con esa mano en el tirano pierde así esto Shincha ya gana sí Shincha campeón de West sí listo le daba a Elion a ver dónde cae el tiro el peor bueno no tan peor no tiene target pero bueno tiene las tiras con asalto ya tiene asalto exacto sí y se acabó aún así de todo lo que podía haber hecho Betu le salió bien el pick porque a no ser que tuviera esto tío no podría haber ganado sí pues Shincha campeón de West a ver que lo tenemos ahí a mi derecha un poquito más grande que yo un poquito eufórico sí sí hombre no puede contener su felicidad tiene la sonrisa que no le cabe en la cara es una sonrisa de otra dimensión por eso no podemos verla también está muy contento a ver ha sido un torneo muy duro para todos y por parte de Shincha no ha habido misplays así que a lo mejor está en serio porque habría jugadas que hiciera verlas de otra forma y tendrá que verlas en la reproducción y pues esto ha sido serio pero es que ha habido partidas muy igualadas contra Beto y yo creo que las quiere revisar para ver si si se equivocaron o algo o estaban muy serios durante todas las partidas hay gente que más sería ya está y no pasa sí pero a mí si me dicen que me acabo de ganar un pase al mundial y 3500 euros créeme algo de euforia me saldría bueno pero también sabes que te están viendo hay una cámara no es lo mismo más razón hay testimonio y hay gente que no le gusta simplemente hacer esas cosas luego a lo mejor se apaga y empieza a pegar botes a ver si tu objetivo después es estrechar la mano con KMR mientras levantas la copa del dragón es que le parece a un chico serio madre mía yo estaría saltando por la habitación yo me estaría ganando el odio de mis vecinos y mi compañero de piso bueno son las 11 de la noche no me estaría ganando su odio el de los vecinos esta vez pero me da igual ese que importa lo de la pues a mi la verdad me ha gustado mucho al final quien va a representar a West de los que iba hemos visto que ha flacado un poco West en la contenders en las primeras fases eso hay que también decirlo el nivel al principio no parecía tan bueno o que se jugaba a mazos que no tenía tanta respuesta míralo ahí está sonriendo y en general Shincha me parece que es la mejor opción de los que había ya está simplemente eso vosotros como habéis visto el torneo de cara al nivel de representantes que van por West yo lo he visto bastante bien la verdad yo estoy escuchando a Shincha sí voy a escucharlo yo también a ver qué está diciendo blot como no blot no blot resete ¿cómo se siente ahora? fue un gran intenso para ser honesto la blot pique yo lo estaba contemplando hasta la última pero se salió bien así que estoy bastante feliz con eso creo ¿me hablaste con nosotros sobre tu viaje desde el último año de estar con Tendroscope y de no poder de cualificar comparado a este año de ganar y de ganar todo lo que sí sí bueno mi vida real me ha vuelto más difícil de el último año así que me tengo menos y menos tiempo para preparar para estos torneos pero intento mi mejor para ser eficient como posible y creo que eso se ha convertido bien así que estoy muy feliz con eso sí eso es realmente increíble de escuchar este año le ha sido más difícil encontrar el tiempo para jugar al Sadower para prepararse a los torneos y que el piqueo de Vampírico se lo estuvo pensando hasta el último momento pero que ha resultado bien lo ha hecho muy bien sí he preguntado muchos scrims en mi equipo y un montón de comprens de matchup de decks específicos cómo se mueve y qué juega que la gente no le gusta cuando juegan un cierto deck y cosas así no le gusta y ha estado haciendo muchos scrims y entrenamiento con su equipo para aprender la toma de decisiones de los baneos de los rivales y los enfrentamientos a ver qué escoger contra King está igual que yo los hinchas que lo que más le preocupa ahora es prepararse para trabajar mañana una de las favoritas para la gente para ganar la whole evento incluso con la deck que la gente no esperaba lo que es tan fuerte durante no solo todo el año ¿hay alguna shoutouts o gracias que te gustaría dar a la gente que te ayudas a la gente y especialmente que te ayudas a la gente a la WGP y ganar todo el año muy pronto este año bueno bueno gracias a todos que me hasta el final de la Thunder's Cup y Team Twilight Knights ustedes son los mejores ahí vamos agradecimientos a su equipo que le ha apoyado durante todo este año y básicamente le han forzado a decirle agradecele a alguien porfa queda muy corta la entrevista una vez 100 veces congratulations por ganarlo todo ganar el gran premio ganar ese tráfico esperamos verlo en las redes sociales muy pronto metí una mesilla detrás para poner el trofeo guys keep talking we have some talent right here that we're gonna be taking to WGP and we're expecting a lot but for now you deserve all the rest and once again huge congratulations thank you very much thank you very much you have a great time you have a great time this has been an amazing year for the Shadowverse Open working with your no tenías follow a Shincha en Twitter ah no no ahora se lo di y me lo devolvió gracias chicas ídolo ahí vais a ir al mismo sitio juntos así que más te vale de nada está agradeciendo a la comunidad por haber sido bastante receptiva y lo de investment in the storylines es básicamente hacer memes de eso se ocupa mucho cierta gente yo hice muchos este año hice más que nunca bueno hice mandé a hacer más que nunca bueno y para para aquellos que tengáis más hambre de torneos tenéis ahí en noviembre el Shadowverse Weekend yo en este sí que sí que no voy a estar bueno noviembre sí creo que no voy a poder estar por trabajo pero bueno a ver si tengo un momentito esta semana y os traigo estos torneos para el canal de YouTube así lo podéis ver con más tranquilidad pausados y por partidos y nada pues por aquí ya terminaría nuestra cobertura de la Contenders espero que os haya gustado espero que al menos os haya enseñado alguna forma de jugar a nivel competitivo y tomar decisiones a nivel competitivo eso es muy importante aquí ha faltado la parte de banear mazos porque esto ya es más amplio más de cara a lo que es el mundial pero con este tipo de torneos viéndolos y revisándolos se aprende mucho en vuestras propias partidas y si queréis crecer de cara a la competición y por mi parte pues ya cerramos por aquí ¿tenéis algo más que aportar vosotros dos? pues no que está muy bien el torneo y muchas ganadas para ganar el mundial ¿y tú Sai? ¿estás también preparando la maleta para ir al mundial? no primero primero clasificar después vemos ya el orden es importante primero clasificar luego maleta lo veo bien hay que jugar las cartas en el orden adecuado bueno señores aquí nos pedimos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego un detalle antes de que te vayas probablemente para el día 1 del mundial esté yo digo probablemente porque me va a tocar jugar en el día 2 las reglas dicen el día 1 juega los de 2020 el día 2 juega los de 2021 yo estoy de 2021 así que quizás quizás voy a estar para el primer día digo porque a lo mejor quiero simplemente dormir ¿sabes? sí yo a ver si tengo los horarios ya y voy pidiendo los días en el trabajo quizás me pase un rato y eso pero tú prepárate tú haz todo lo que necesitas capaz me pasa pero el día 2 obviamente no me toco buenas señores nos vemos hasta luego hasta otra